Iniera. Bueno, Hinata-chan ciertamente tiene buen gusto, dijo Kurenai con una risita, rompiendo la tensión dentro del cuarteto. ¿Hinata-chan? Preguntó Ino, adormilada desde la cama de Naruto. Sí, Ino-chan. Inata respondió desde el mismo lugar. ¿Podemos quedarnos aquí? ¿Para siempre? Ino preguntó y el Yamanaka no estaba seguro de si estaba bromeando o no. No había pasado mucho tiempo en el departamento de Naruto, y ciertamente nunca había pasado la noche. No tenía idea de lo increíblemente cómodo y acogedor que era el lugar. Toallas autocalentables, suelo radiante. Sábanas de alto número de hilos, que olían a cítricos y especias cálidas. Ah, y mejor todavía, un clon que cocinará para ti y te recogerá, y probablemente podría patear trasero si es necesario. No estoy seguro de que tu padre, clan o Naruto-kun puedan permitir eso, Ino-chan. Oh, entonces puede que tenga que robártelo. Lo siento de antemano, respondió Ino. ¿Pero qué hay de tu querido Sasuke-kun? ¿Lo abandonarías tan cruelmente por un poco de consuelo? ¿Eso sería superficial, no? Mucho, respondió la heredera Yuga. Bueno, ¿qué pasa con todo ese trabajo que he puesto? ¿Qué otros chicos de nuestra edad saben cómo ir de compras con una mujer? ¿O la dejan elegir ropa para él sin quejarse? ¿O saben bailar? He puesto un mucho trabajo aquí. Y te lo agradezco, dijo Inata, pero Ino estaba demasiado metida en sus cavilaciones como para prestarle atención. ¿Va a ser médico, quien no quiere salir con un médico? Te estás perdiendo en el conteo de hilos, Ino-chan. Vuelve a mí, vuelve a la realidad. Ambas chicas se rieron de la llamada de Inata. Bien, bien. Regresé. Además, tienes razón, mi corazón está con Sasuke-kun. Simplemente apesta. Me ha gustado durante tanto tiempo, he sido amigo de Shikamaru y Choji durante años, y creo que Naruto-kun me ha prestado más atención en los pocos meses que hemos sido amigos que cualquiera de los demás. Dale tiempo, Ino-chan. Estoy segura de que Sasuke-kun te notará eventualmente, dijo Inata. Sí, no perderé contra Foread, exclamó Ino. Ciertamente. Entonces, te alejaré de él. Sí. Espera, ¿qué? Es el destino, Ino-chan. No puedes luchar contra el destino, dijo Inata mientras comenzaba a hacerle cosquillas a Ino sin descanso. La heredera Yamanaka trató de luchar contra su amiga, pero sus contraataques fueron ineficaces. No fueron las súplicas de Ino lo que detuvo el asalto de Inata, sino el ruido sordo que escucharon desde fuera de la habitación. Ambos se levantaron y salieron del dormitorio a una velocidad a correr con su rango. Cuando entraron a la sala principal, vieron a Tenten con la cabeza sobre la mesa y un clon de Naruto frotando de la espalda. ¿Qué pasa, Tenten-chan? Preguntó Inata preocupada. Oh, solo una técnica que pasé meses aprendiendo y perfeccionando, Naruto la mejora en 5 minutos. Ella dijo que haría más Pupichou si lo hacía, agregó el clon mientras los otros clones, todos leyendo libros sobre ingeniería eléctrica, asintieron con la cabeza. Oh, ¿qué hiciste, Naruto-kun? Preguntó Ino y Naruto miró a Tenten como pidiendo permiso. La kunoichi del equipo 9 asintió y Naruto describió brevemente la técnica original antes de pasar a sus mejoras. Entonces, con solo unos pocos componentes adicionales, los proyectiles pueden enfocarse en una firma de chakra específica por una corta duración y distancia. No sabía que podías hacer algo así, dijo Ino. Bueno, la grabación de firmas de chakras no es nueva y estaba a solo unos pasos de hacer que un objeto rastreara dicha firma. Bastante sencillo, dijo el clon y Tenten tuvo que luchar contra el impulso de agarrarse el cabello mientras gritaba si era así. Jodidamente simple, ya lo había hecho. Pero iba a seguir el consejo de Ino y ponerlo en una caja mental etiquetada como cosas de Naruto. El trío de kunoichi continuó hablando de cosas mientras los clones de Naruto estudiaban hasta que fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Un clon lo abrió para ver a alguien que no esperaba. Hola, Mizuki-san, dijo el clon. Creo que te refieres a Mizuki-sensei, Uzumaki, dijo el Chunin con frialdad. No, no te quiero ni te respeto lo suficiente por eso. ¿Qué puedo hacer por ti? Mizuki se burló de la respuesta del pequeño demonio, reprimiendo el impulso de golpearlo. Se trata de Konohamaru, comenzó Mizuki y luego, inconscientemente, dio un paso atrás cuando el demonio se le acercó. ¿Ha sido lastimado? Dijo el demonio, tratando de fingir una muestra de preocupación. Te explicaré en el camino, ven conmigo ahora. Soy un clon, alertaré al original y él se reunirá contigo en la academia donde se deberá proporcionar un informe completo de los eventos sin demora. La oración terminó con el cierre de la puerta y Mizuki se tragó varias maldiciones mientras regresaba a la academia. Lo que Mizuki no había notado eran las miradas de acero de la kunoichi dentro del departamento de Naruto ni la sonrisa cruel de Yuki observando desde arriba. De vuelta en el hospital, el original recibió los recuerdos del clon disipado. Creó uno para quedarse en el hospital mientras informaba a la estación de facturación de su necesidad de irse. El asistente le dio permiso y Naruto se fue a la academia, entrando con la debida prisa. Llegó al salón de clases de Iruka-sensei y vio a Konohamaru y a otros tres niños, cada uno de los cuales había estado visiblemente en una pelea. Naruto marchó hacia Konohamaru, sin siquiera reconocer a Iruka-sensei, atendiendo el labio roto de su hermano pequeño. Por favor, explícate, dijo Naruto a nadie en particular. Konohamaru-kun se peleó, dijo Iruka y se sintió tonto cuando Naruto simplemente lo miró para recordarle al instructor de la academia que eso era bastante obvio. No sé por qué, pero Konohamaru lanzó el primer golpe. Se negó a decir por qué, sin embargo, pelear así es inaceptable. ¿Qué pasó Konohan? Preguntó Naruto y Konohamaru miró hacia abajo, desviando la mirada de Naruto. Konohan, no estoy molesto pero necesito los detalles. Estaban, te insultaron, Ni-chan, así que les pateé el trasero, corre. Konohamaru, ¿qué podrían haber dicho para que quisieras pelear? Preguntó Iruka-sensei. Llamaron a Ni-chan retrasado, dijeron que sus padres lo llamaban así todo el tiempo. Tal vez no pueda luchar contra sus padres, pero voy a reventar a esos perdedores, dijo Konohamaru. Los tres chicos se estremecieron cuando Iruka-sensei les envió una mirada dura. No usamos un lenguaje como ese en esta academia y no le faltamos el respeto a los shinobi de este pueblo en los que se confía para protegerlo con sus vidas, ¿ustedes me entienden? El Chunin preguntó y recibió un trío de respuestas afirmativas. Konohamaru, entiendo por qué estarías molesto, pero pelear no era el camino a seguir. Estoy de acuerdo, dijo Naruto e Iruka-sensei sonrió al ver que Naruto era el responsable. Tenían un número y testigos superiores. Si necesitas castigarlos por sus palabras, había métodos superiores. Una campaña de desinformación que los convertía en parias sería emocionalmente devastadora y, si se lleva a cabo correctamente, sería difícil rastrearte hasta ti. Un veneno menor administrado durante varias semanas que les hizo perder el control de sus intestinos era una opción viable, dijo Naruto, acariciando su barbilla. Iruka-sensei estaba mortificado especialmente porque no podía corregir a su antiguo alumno. No, esas eran todas tácticas ninja probadas y verdaderas y no podía hablar en contra de ellas. Todavía no conozco los venenos, ni Ichan. Ah, trabajaremos en eso. En cambio, una serie de bromas crecientes hubiera sido suficiente. O, al menos, esperar para atacar cuando tuvieras la ventaja. Gané, así que debo haber tenido la ventaja. Sí, pero apuesto a que trabajaste más duro y recibiste más daño del que debías. ¿Qué pasa con Moe-hichan y Udon? Les dije que se mantuvieran al margen, dijo Konohamaru y sonrió cuando vio a su hermano asentir en reconocimiento. Buenos instintos, protegiste a tu equipo, pero la próxima vez traelos, planifica con anticipación en lugar de simplemente reaccionar y no dejar evidencia. Iruka-sensei no puede castigarte porque espera que hayas hecho algo y si alguna vez lo intenta, lo haré. Ponlo en un pergamino como hice con Ebi-susan, dijo Naruto mientras pasaba los dedos por el cabello de Konohamaru. Iruka-sensei no estaba emocionado por esa amenaza, pero Sarutobi sonrió, sabiendo que su hermano mayor no era realmente así con nadie más. Antes de nuestra noche de cine, vamos a entrenar. Tengo mis dudas de que estés preparado para luchar contra varios enemigos a la vez. ¡Ay! Si no hay nada más, necesito regresar al hospital, dijo Naruto a Iruka-sensei. El hombre respondió negativamente y dejó ir a su antiguo alumno, extrañamente favorito, mientras sonreía con cariño. Naruto salió del edificio de la academia, pero en lugar de volver al hospital, se desvió hacia la torre Okage. Su sincronización fue afortunada ya que logró entrar para ver a su Ohisan sin demora. Hola, Naruto-kun. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Hola, Ohisan. No puedo quedarme mucho tiempo, pero tengo algo que informarte y una pregunta, dijo Naruto. Continúe por favor, animó Iruka-seni. Konohamaru-chan se peleó en la academia. Aparentemente, algunos chicos me estaban insultando y Konohamaru-chan me defendió. No te preocupes, le sermoneé sobre los métodos más apropiados para responder a tal situación. ¿Te gustaría decirle a Iruka? Iruka-seni preguntó barra esperaba. Como subterfugios y guerra psicológica o tácticas de guerrilla. No creí que fuera aceptable convertir a Iruka-seni en su agente en un esfuerzo de represalia, Ohisan. No, por supuesto que no. Estaba siendo tonto, respondió Iruzen con una pizca de diversión. ¿Qué vas a hacer en respuesta? Comenzaré a entrenarlo para que luche contra varias partes a la vez antes de nuestra noche de cine. Eso parece apropiado. Asegúrate de entrenarlo para que cuide su entorno, todavía lucha con eso, agregó Iruzen. Naruto asintió y el sandaime continuó, Oh, ¿cuál es tu pregunta ahora? ¿Es normal no querer salir de tu cama si tienes dos mujeres en ella? Inata-chan y Aku estaban en la cama conmigo y casi retrasé mi horario por eso, informó el rubio al ocaje. Iruzen tenía un tic y murmuró algo sobre mocosos afortunados antes de responder. No lo sé, Naruto-kun. Esa respuesta sorprendió a Naruto ya que estaba seguro de que su Ohisan sabía casi todo lo que había experimentado en su vida. ¿Podrías intentarlo y me avisas? Preguntó Naruto y el tic de Iruzen creció cuando escuchó las risitas ahogadas de su guardia Ambu. Si encuentro dos mujeres dispuestas, serás la primera persona a la que se lo diga. Gracias, Ohisan. Tengo que volver al hospital, pero te veré más tarde. Por supuesto, Naruto-kun. Que tengas un excelente día, le dijo a su nieto. Cuando el rubio se fue, Iruzen tuvo que soportar la risa de sus guardias, pero el profesor reiría el último y dijo. Solo por eso, todos ustedes serán mis compañeros de entrenamiento durante el fin de semana. Nadie más que el anciano se rió después de eso. Iruzen amaba a su nieto sustituto como si fuera verdaderamente suyo, a menudo que el pequeño rubio no se le escapaba a la mente del ocaje. Pero hubo días en los que recibió un rápido recordatorio de que, independientemente de su condición, Naruto era hijo de Minato y Kusina. Solo su descendencia podría causarle tal dolor sin intentarlo. Diablos, sin siquiera estar en el pueblo. Hiraiya y Kakashi se habían tomado bien sus nuevos arreglos, cada uno entendiendo que esto era lo mejor para los miembros del equipo 7. Después de un periodo de entrenamiento intensivo de dos semanas, el nuevo equipo Hiraiya había dejado la aldea y se iría hasta un mes antes. Los exámenes de Chunin. Sabiendo que se iría, Naruto enfocó a sus clones en proyectos que podrían tener un cambio inmediato. Iruzen estaba encantado con la idea de usar los árboles que rodeaban el pueblo como red eléctrica. Al cuerpo de ingenieros Shinobi le encantó la idea y le rogó a Iruzen que les asignara a Naruto. Él, por supuesto, se negó y observó como algunos de los ninjas más inteligentes de su aldea hacían pucheros y luego lo enterraban en formas para comenzar a modernizar los diversos edificios dentro de Konoha. La empresa denominada Proyecto Leaz, campo de absorción de energía ligera, estaba en marcha. El Sealthean y Barrier Squats los aplicarían a los bosques circundantes durante las próximas semanas, pero la activación final esperaría hasta que Naruto regresara para verificar el trabajo. El papeleo adicional, aunque lo odiaba, Iruzen finalmente podría lidiar con él. Era una de las pocas formas en que su Shinobi podía presionarlo para expresar su descontento sin arriesgarse a ninguna consecuencia real, dolorosa, violenta, permanente, aunque el ocaje reduciría su presupuesto en un 3% en el próximo año fiscal en represalia. Si se hubiera detenido ahí, Iruzen contaría sus bendiciones, pero no fue así. Naruto incluso había logrado enojar a la madre de Konoha Maru, Kana, aunque muchos la conocerían como Ambusaru. Kana también tenía un gran afecto por Naruto, pero tenía poco tiempo para pasar con él o con su propio hijo, ya que sus deberes Ambu requerían que ella se fuera con frecuencia. Alentó el vínculo entre Konoha y Naruto, ya que sabía que ayudaría a su hijo a lidiar con sus largas ausencias. Iruzen estaba al tanto de esto, por lo que inicialmente estaba confundido cuando Kana vino a hablar con él en su oficina. ¿Por qué Naruto le enseñó a mi bebé la primera etapa de la técnica del asesinato silencioso? Kana había preguntado y Iruzen le dio una palmada en la cara. Kana habló extensamente sobre cómo Konoha-chan se jactaba de que Suni-chan le enseñó un nuevo y genial juego de etiqueta y cómo ahora podía desaparecer entre la multitud. Su preocupación no era tanto lo que Naruto había comenzado a enseñarle a Konoha-chan. Era que él practicándolo en medio del pueblo estaba poniendo nerviosa a la gente porque un asesino diminuto seguía apareciendo detrás de ellos. Iruzen prometió que hablaría con Konoha-chan mientras le decía a Ebisu que vigilara mejor a su cargo. Le estaba pagando un buen dinero al hombre para que lo hiciera, pero esos dolores de cabeza palidecieron en comparación con su estudiante volátil. Tsunade había regresado a la cirugía, superando un obstáculo importante en su recuperación y estaba genuinamente emocionada de practicar medicina nuevamente. Como había regresado a su elemento, quería sumergir completamente a su estudiante más nuevo, pero el cambio de equipo temporal complicó las cosas. Sus horas en persona en el hospital se redujeron y solo obtuvo los conceptos básicos básicos de cirugía de campo, logrando aprender Mystic Palm y Chakra Scalpels. Mientras su alumna lo miraba con furia, su pie golpeaba con impaciencia y enviaba ligeros temblores a través de su oficina, Iruzen se cansó de su petulancia. En todo caso, Tsunade-chan, debería estar enojado contigo, dijo Iruzen. ¿Qué diablos hice? ¿Robé a tu estudiante y se lo di a un pervertido idiota? La última pregunta de Senju, con las manos en las caleras. No, acabas de permitir que se descubra un secreto de Rango S bajo tu vigilancia, respondió el Sandaime. Me había ido cuando Minato era un adulto, ¿crees que seguí con su atuendo preferido? ¿Era miembro de algún club de fans del que nadie me habló? ¿Colgué sus fotos en mi pared y me desmayé? Además, no elegí la ropa de Naruto, su pequeña novia rubia hizo eso. Podrías haber sugerido un cambio desde entonces. Navegar recién llegado comunidad forbetas historia buscar anime barra manga, barra anime barra naruto, barra anime barra naruto barra, más, tal vez sensei, pero hay que sopesar el daño potencial causado frente al daño potencial evitado. ¿De qué estás hablando? Preguntó Iruzen confundido. Bueno, seguro, el secreto de Naruto está fuera o lo que sea. Tal vez Iwa intente algo. Pero lo que tienes ahora es un personal del hospital que lo está tratando como a un colega. Incluso bromean alrededor del dispensador de agua, aunque en su mayoría solo escucha. Lo trata bien, es más probable que los pacientes hagan lo mismo. Lo que significa que no he tenido que asesinar brutalmente a nadie ni ensuciar las paredes del hospital. ¿Ves? Costo y beneficios, sensei. Costo. Para asombro de Iruzen, su única estudiante kunoichi realmente pensó que su argumento no era el de un psicópata. No puedes aprovechar el daño que harías, y podrías decidir no hacerlo por completo, contra otros riesgos. Eso es una locura. Locura o no, es la verdad. Ahora, tal vez puedas decirme cómo se supone que debo lograr estos avances que esperas de mí si mi colaborador no está aquí para ayudarme. Por eso me devolviste la llamada, recuerda. Volverá para los exámenes. Y estar ocupado tomando los exámenes y después de que él los tome, ¿entonces qué? A Jiraiya le gusta hacer largos viajes de entrenamiento. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? Bueno, sobre eso, ya sabes, no me estoy haciendo más joven y ya me he retirado una vez, comenzó Iruzen. Tsunade se mortificó y huyó de la oficina de locaje, razonando que si no escuchaba la propuesta, entonces no contaba. Iruzen no se ofendió por su pronta salida, ya que lo había planeado. Imbécil, murmuró entre risas. Sabía que ninguno de sus estudiantes quería el sombrero, aunque uno tendría que tomarlo. Era hora de que Sangre Nueva dirigiera el pueblo. Mientras tanto, en otra parte de la aldea, Asuma entrenaba diligentemente al equipo 10. Bueno, un miembro del equipo 10. Su kunoichi solitaria acababa de recibir sus cuchillos de nudillos, pero estaba dedicada a aprender a manejarlos. Asuma no se mostró reacio a admitir que se había equivocado al negarle inicialmente a Ino la tutela de su arma característica. Parecía que había madurado de la noche a la mañana y mientras él pensaba que sería un fastidio tener a un genin demasiado ansioso, buscando constantemente sus palabras en busca de un significado más profundo, y matando a la mascota de alguien por eso, el Yamanaka había demostrado ser mejor que eso. No obsesivo, solo intencional. Recuerda, Ino, tu complexión nunca será como la mía. Dentro y fuera, cambiar constantemente la distancia será tu estilo. Prepara tus cortes con patadas, cambia de nivel y no tengas un patrón establecido, le indicó mientras golpeaba un muñeco de entrenamiento. Ay, Sensei, respondió ella antes de volver al trabajo. Asuma caminó hacia sus otros dos estudiantes, el sonido de golpes como banda sonora de su viaje. Ustedes dos deben levantarse y ponerse en movimiento, dijo Asuma. Ino está mostrando más esfuerzo que ustedes dos juntos y eso termina ahora. Shoji, quiero que corras 10 vueltas alrededor del campo de entrenamiento y luego supas y bajes un árbol. Haz eso 10 veces y luego regresa. El regordete a Kamichi refunfuñó pero hizo lo que le dijo. Si Asuma podía acreditar algo al heredero, el chico sabía cómo seguir órdenes. Luego se volvió hacia el Nara, el que había asumido que sería el líder de su equipo. Su fe en esa designación estaba empezando a flaquear un poco. En cuanto a ti, Shikamaru, vamos a trabajar en tu resistencia, reservas de chakra y habilidades estratégicas. ¿Cómo? Muy simple, vas a tratar de atraparme con tu Shadow Possession Jutsu. Una vez que lo hagas, debes mantenerme inmovilizado durante 3 minutos. Por el tiempo que no alcances ese objetivo, ese tiempo se agregará a tu próximo intento. Problemático, se quejó el Nara. Haz que sean 3 minutos y medio, Shikamaru, corrigió Asuma y le lanzó una mirada a su alumno desafiándolo a quejarse un poco más. El chico, inteligentemente, no lo hizo. Él, en cambio, optó por seguir a Asuma hasta el claro. Pronto, Asuma dio inicio a su juego de atrapar y soltar, cuando el ninja de él y te le dio a Nara un entrenamiento que no olvidaría. En un campo de entrenamiento cercano, otro Hounin-sensei observa a su equipo mientras entrenan diligentemente. Kurenai ya había llevado a su equipo a través de los ejercicios de seguimiento del día, los había entrenado en el control del chakra. Ahora era el combate de Taijutsu y luego las misiones. La belleza de ojos rojos observó como su alumno más descarado la enfrentaba, una vez, el más tímido. No iba bien para los Inuzuka. Dos palmas, exclamó Hinata, Yakugan activo y los golpes de dos dedos aterrizando rápidamente. Cuatro palmas, dijo mientras los golpes eran más rápidos, la velocidad realzada por su gracia natural. Ocho palmas, y Kiba sintió cada una de ellas. Dieciséis palmas. Gritó la heredera Yuga mientras despachaba al usuario de Ninken, su cuerpo hizo un ruido sordo desconcertante cuando golpeó el suelo. ¿Sí? Soy la princesa de Juken y es mejor que te ocupes de eso. Hinata dijo triunfante. En recompensa, el invitado especial de hoy la saludó y ella lo cargó y lo abrazó sin dudarlo. ¿Viste a Chapikun? La próxima vez no dejará que Akamagukun te moleste, ¿verdad? Kiba simplemente gimió mientras permanecía en el suelo. No le dijo a Akamaru que le hiciera nada al maldito conejo pero es un perro. Un perro especial, que usa chakra y bien entrenado, pero sigue siendo un perro. Sería imprudente que Kiba adormeciera esos instintos, por lo que Akamaru persiguió a la maldita criatura por un rato. Todo fue muy divertido, pensó Kiba. Claramente, su compañero de equipo llegó a una conclusión diferente. El dolor en su cuerpo estaba disminuyendo, lo suficiente como para que recobrara el juicio una vez más. Tomó aire antes de hablar. Sé que solo dices el número de strikes para ser un imbécil, Hinata. Una sonrisa fue la única respuesta de Hinata. Creo que es suficiente Taijutsu por hoy, ¿pero qué hemos aprendido? Necesito aumentar mi velocidad y técnicas de evasión, dijo Shino. No era el más fuerte en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que poder crear distancia era vital para él. Kurena ya sintió, pensando que su alumno más analítico llegaría a esa conclusión. Trabajaremos en tu contraataque, Shino, pero estás mejorando, así que tenlo en cuenta. ¿Qué hay de ustedes dos? Podría ser más agresivo, dijo Hinata. Sí. Es una línea muy fina y, a medida que te enfrentas a mejores oponentes, no ofrecerán brechas obvias. A veces tienes que crear tu propia ofensiva. Sé que con tu línea de sangre puede no parecer así, pero es mejor adquirir el hábito. Sin embargo, cuando pasas a la ofensiva eres bastante eficiente. Eficiente, dice ella. Kiba dijo en voz alta. ¿Qué hay de cruel y sádico? Ahora, ahora Kiba. Claro que Hinata podría haber detenido su asalto a las 8 palmas, también podría haber llegado a las 32. Tienes que dejar de ser demasiado agresivo. La fuerza abrumadora es como cualquier otra técnica, sin control será fácilmente evadida. O se volvió contra ti. Trabajaremos para ayudarte a configurar las cosas y mejorar en la lucha sin Akamaru, explicó Kurenai. Ahora, hagamos algunas misiones, se quejó Kiba, pero se unió al resto de su equipo cuando partieron de los campos de entrenamiento para un emocionante día de tareas. Por último, en otro campo de entrenamiento, la bestia más joven de Konoha se enfrentaba alegremente a su solitaria Kunoichi. Algo había cambiado con Tenten-chan, notó Gai. No era importante ni preocupante, pero parecía esforzarse un poco más, estudiando su Fuinjutsu un poco más, diligentemente e incluso practicando su Taijutsu en serio. También parecía un poco agotada, como si alguna parte de su visión del mundo se hubiera desgarrado. El Hounin consideró todo esto mientras esquivaba los proyectiles que le apuntaban. El Taijutsu hizo que pareciera fácil, pero se maravilló de las mejoras del Jutsu característico de Tenten. Y mientras lo apoyaba y alentaba, Gai admitiría disfrutar su reacción cuando ni una sola arma logró siquiera rozarlo. ¡Maldita sea todo! Tenten exclamó, dejándose caer sobre la hierba. Josh. No te desánimes Tenten-chan, tu eficiencia con esa técnica mejora constantemente. Gai dijo, dándole un pulgar hacia arriba. Su brillante sonrisa y ganándose una pequeña de ella en respuesta. Debo admitir, Tenten, tu técnica ha mejorado. ¿Cómo lograste que los proyectiles siguieran al objetivo? Preguntó Neji. Tuve algo de ayuda con el Fuinjutsu. Los sellos adicionales me permiten perfeccionar objetivos específicos. Eso es muy fascinante, de hecho. ¿Quién proporcionó esta ayuda tan juvenil, Tenten-chan? Le preguntó con gran entusiasmo. Naruto, respondió el maestro de armas. ¿Mi fracaso del amigo de un primo? No deberías asociarte con gente como él, Tenten. Te arrastrará hacia abajo, advirtió Neji, lo que molestó a sus compañeros de equipo. No sabes de lo que estás hablando y como no estamos de acuerdo, dejémoslo ahí. Neji se sorprendió un poco por la respuesta de Tenten. Ella nunca le había hablado así y mientras él la respetara, sus creencias no serían cuestionadas ni sufriría la falta de respeto de nadie. Su justa diatriba mató en su concepción cuando su otro compañero de equipo, el fracaso predestinado del equipo 9, se entrometió. Naruto-kun es muy joven, Neji. Creo que ustedes dos podrían ser amigos si solo pudieran superar su aversión. Es un poco moderno y genial, pero tampoco requiere un desdén activo de él. Solo necesita realmente dar testimonio de las llamas de la juventud, Josh. Bien dicho, Lee. Y como tienes tanta energía, es hora de un entrenamiento en equipo. Todos ustedes contra mí. Vamos a hacerlo. Ordenó Gai, adoptando su pose de chico amable. La molestia de Neji con sus compañeros de equipo rápidamente se puso en un segundo plano. Pelear con su sensei nunca fue fácil y requería toda su atención. Kabuto sentó su carga bruscamente, con la esperanza de causar todas las molestias que pudiera manejar. Si pudiera elegir, habría llevado al niño a su laboratorio y habría comenzado los experimentos de inmediato. Si no fuera por otra razón, entonces por la frustración y el enfado que le había causado al espía de mucho tiempo. La risa de su maestro solo lo agitó aún más, pero sabía que nunca debía mirar a Orochimaru-sama. Kukuku, no hay necesidad de ser tan desconsiderado con nuestro nuevo amigo, Kabuto-kun. Él es mi invitado de honor y será tratado como tal, advirtió Orochimaru, disfrutando mucho de la apariencia de Kabuto. Su ropa firmada, cortada y sucia. Estaba claro que su segundo al mando había experimentado una pelea más dura de lo que inicialmente había anticipado y era una prueba más de que Snakesanin tenía razón en su estimación. Ahora, quítate la mordaza y deshazte de esas ataduras. Él no sería tan tonto como para atacarme. ¿Verdad, Naruto-kun? Kabuto hizo lo que le dijo, esperando que el rubio ofreciera algún tipo de resistencia, pero se sorprendió cuando eso no sucedió. El Genin simplemente se frotó las muñecas para aliviar un poco el dolor de haber estado atado, pero no dijo nada y intentó huir. Era casi como si no le importara quién estaba sentado en la mesa frente a él. El médico de Oto se ajustó las gafas, un indicador de su estado emocional actual. Naruto inspeccionó la habitación. Había una salida visible a su izquierda y actualmente estaba separado del Sanin por una larga mesa de comedor. La habitación estaba bien iluminada. Las luces colgaban arriba y las velas decoraban las paredes de piedra. Kabuto-kun, por favor ve a buscar la cena, pidió Orochimaru. Ay, respondió la plateada y cumplió. Ahora, podemos ser presentados correctamente. Hola, Naruto-kun. Soy Orochimaru, gracias por honrarme con tu presencia. Naruto miró al hombre, el estudiante traidor de su Oji-san. No era un invitado ya que fue secuestrado, pero estaba claro que el hombre quería jugar a que se trataba de una llamada social. Necesitaba prolongar las cosas por lo que Uzumaki decidió darse el gusto. Gracias por su invitación. De nada. Ahora, estoy seguro de que tienes curiosidad sobre por qué hice que Kabuto-kun y los cuatro del sonido me hicieran una invitación tan contundente, ¿no? Naruto asintió. Esa es una pequeña historia. Mira, cuando Kabuto-kun me informó que la aldea estaba pasando por algunas revisiones serias en seguridad y que había un nuevo dispositivo habilitado para Fuinjutsu que todos los ninjas mayores estaban recibiendo, por supuesto sentí curiosidad. Hirai ya tenía un estallido de genio tardío o había un nuevo usuario de Fuinjutsu en la escena. Orochimaru se detuvo cuando Kabuto regresó. Fue para mi total sorpresa que Kabuto-kun no pudo adquirir uno de esos dispositivos. Ni siquiera pudo entrar en las instalaciones del fabricante. Con la redada en la aldea y todo lo demás, tuvo que regresar a casa con las manos vacías. Castigado y humillado en su derrota. Fue bastante vergonzoso. Más aún que no tenía idea de quién podría ser este potencial maestro del sello, se burló Orochimaru. El médico colocó el tazón de Tonkotsu-ram en frente a Naruto, haciendo todo lo posible para no romper el tazón. Orochimaru simplemente sonrió ante la ira de su subordinado. Naruto tomó su cuchara de porcelana, dejando que una pequeña cantidad del caldo de ramen fluyera hacia ella. Antes de llevarse el líquido tibio a la boca, el Uzumaki activó un ninjutsu médico menor. Permitió la detección de venenos a través de la lengua. No detectó ninguno. Con su mano libre, recogió sus palillos y comenzó a comer en serio. Espero que lo disfrutes, recuerdo que el ramen era el plato favorito de tus padres, observó Orochimaru. El Uzumaki tarareó. Estaba claro que Sanin lo estaba presionando para ver si sabía sobre sus padres y si la información podría ser una forma de manipularlo. El ramen es bastante bueno, ofreció el genin. Orochimaru rió, el chico estaba frío como el hielo. Ahora, como decía, ahora se me presenta este misterio y tenía poco para continuar. Tan frustrante, no saberlo. Pero afortunadamente, un sapo tonto me trajo todo lo que necesitaba, dijo Orochimaru, increíblemente complacido consigo mismo. Tomó un control remoto y se encendió una pantalla multipanel, que mostraba varios fragmentos de la incursión del equipo Jiraiya en la base de Snake Sanin. La mayoría de las imágenes eran de Naruto. Ser capaz de aplicar sellos solo a través del chakra es una habilidad de nivel maestro y aquí lo haces con varias matrices diferentes. Mi pobre ninja, no sabían qué hacer. No estaban buscando al Sanin ni a sus secuaces cuando entraron a la base. Un pueblo cercano había estado experimentando una serie de secuestros y Jiraiya tenía la tarea de resolverlo. La infiltración había ido bien, pero uno de los secuestrados activó una alarma cuando se marchaban, lo que obligó al equipo a luchar para salir. Luego, te vemos levantando una barrera para atrapar a algunos de mis hombres, dejándolos a los diseños de esa bestia entintada. Y, por último, te vemos usando ese shuriken especial para decapitar uno de mis preciados experimentos. La bestia berserker de media piedra no fue fácil de derrotar, venciendo a Aku, Saiyel. Fue rápido y duradero. Fue solo un pensamiento rápido y el disco emisor de Naruto lo que les permitió ganar, el trío golpeó el suelo mientras el monstruo se erguía sin esperar nada. Ese nivel de talento, con tu apariencia. Kabuto no tardó mucho en recordar a un chico de cabello rubio y ojos azules llamado Uzumaki Naruto. Escondido en el equipo de Sasuke-kun. Sarutobi-sensei siempre fue asquerosamente inteligente así, ponerte en un equipo con el último Uchiha y nadie lo miraría dos veces. Supongo que soy afortunado de que esas cosas no escaten a mi atención. Naruto aceptó que a este hombre claramente le gustaba escucharse hablar. Era bueno, no tenía que tratar de bromear o igualar su ingenio con él. El traidor llenaría el espacio sin ninguna indicación. Eso saldría bien. Es poco conocido, pero originalmente quería que Minato fuera mi aprendiz, si Orochimaru esperaba una reacción, no la obtuvo, lo que pareció divertirlo. Vi el mismo talento que Hiraiya pero vi algo aún más impresionante y raro. ¿Sabes qué es eso, Naruto-kun? No, respondió Naruto y no se podía culpar a Sanin por pensar que Uzumaki se refería a él. Pero no lo estaba. Mientras el Sanin hablaba, su equipo había entrado en el rango de su sello comunicador. Horas antes Hiraiya llegó a un campo de batalla. Su equipo no estaba en la posada que reservó y las áreas circundantes parecían haber ocurrido una feroz batalla. Había cortes en los árboles, tierra bocada, marcas de quemaduras y similares. Se acercó a su equipo, su aijado administrando ayuda a Saiyaku. Claramente, habían resultado heridos y eso apretó el pecho del sapo sabio. Había ido a encontrarse con un contacto, realmente no podía llevar a los niños, pero durante ese tiempo los habían atacado. Naruto, ¿qué pasó? Oto. Uno era Kabuto Yaku, sí, solía trabajar en el hospital. Era mucho mejor que un genin. Los otros se referían a sí mismos como los cuatro del sonido. Tenían marcas malditas y nos abrumaron. Aku recibió una flecha en el abdomen pero su chaleco antibalas evitó que perforara demasiado profundamente. Casi se rompe una costilla con el impacto. Saiyaku tuvo una conmoción cerebral, la he tratado junto con su hombro dislocado. ¿Hay algo más? Sí, ambos somos clones. Su misión era tomar el original. ¿Qué? Hiraiya gritó antes de calmarse. Puedo invocarlo de manera inversa, por lo que no es ideal, pero no es una catástrofe. El jefe no cree que debas hacer eso. ¿Y por qué no? No lo querían muerto, lo que significa que lo llevarán de regreso a algún tipo de base. El sello del localizador está activo y el sello del comunicador lo estará una vez que esté dentro del alcance. Esta es una oportunidad para obtener más información y posiblemente confirma lo que sospechas, argumentó el clon. Hiraiya se maldijo por ser tan irreflexivo. Abriéndose camino a través de esa otra base, dijo que el trabajo probablemente era producto de Orochimaru, más para sí mismo y con disgusto, pero su equipo lo escuchó. Tenía razón, si pudieran llegar a tiempo, sería una confirmación de que Otto tenía algún vínculo con Orochimaru y los recursos podrían dedicarse a desarraigar la misteriosa aldea. ¿Cuánto falta para que estén operativos? 20 minutos como máximo. Hiraiya gruñó en señal de aprobación y esperó lo que le parecieron los 20 minutos más largos de su vida. Los clones se disiparon, devolviendo la información relevante al original y lo que quedaba del equipo. Hiraiya partió rápidamente, los dos shinobi más jóvenes esforzándose por mantenerse al día con el legendario ninja. El jovial Hiraiya al que se habían acostumbrado se había ido. Pero estaba claro, cuando él llegó iba a haber un ajuste de cuentas. Mientras corrían hacia la ubicación de Naruto, Aku fue el primero en darse cuenta de que el sello del comunicador se había conectado. Se maldijo por su debilidad, por no haber podido proteger a su amiga. Había dudado cuando tuvo que abrirse para matar y le costó. El sabor amargo del arrepentimiento permaneció en su lengua y se prometió a sí misma que nunca permitiría que su débil corazón pusiera en peligro a Naruto, ni a nadie más, de nuevo. Naruto-kun, ¿estás herido? No. Estamos a 7 minutos, solo espera, dijo la última Yuki conocida mientras continuaba a buen ritmo, preparada para hacer cualquier cosa para rescatar a su amiga. 7 minutos, pensó el Uzumaki. No fue mucho, pero tendría que servir. Tenía una misión que completar y había escuchado al extraño hombre serpiente hablar el tiempo suficiente. Formando el signo del carnero, un sello comenzó a brillar y el brazo de Kabuto, algo que Orochimaru no pasó por alto. Tampoco pasó por alto que el sello parecía estar subiendo por el brazo de su subordinado hacia su cuerpo. Quitando el kunai oculto que guardaba en su manga, Orochimaru cortó el brazo de Kabuto y formó un estilo terrestre. Muro de barro. La construcción los protegió de la explosión prevista. Cuando el humo se disipó y el zumbido en sus oídos disminuyó, Orochimaru se dio cuenta de que su invitado se había ido. Se volvió hacia Kabuto, en el suelo y retorciéndose de dolor. Podía reemplazar el brazo del niño para que no perdiera todo su valor. No es que estuviera tan molesto si Kabuto hubiera sido asesinado. Si podía ser engañado por un genin, lo que casi había sido, entonces no era el ninja del calibre que Sanin necesitaba de todos modos. Fue hacia la puerta y se sorprendió cuando intentó abrirla. Se rió de estar atrapado en la habitación, curioso por ver que iba a hacer Naruto-kun. Justo después de que Naruto abandonó el comedor, colocó un sello de barrera cronometrado en la puerta. No era extremadamente complejo, pero serviría. Convocó su chaleco antibalas negro y se subió la cremallera, habiéndose lo quitado antes de que Kabuto finalmente lo capturara. No tenía mucho tiempo pero permitiría que las palabras de su ojisan lo guiaran. Si alguna vez estás en territorio enemigo, elimina todo rastro de piedad y duda. No esperes que te muestren ninguno, así que no muestres ninguno. La incursión de la primera base de Oto había sido la primera muerte de Naruto. No estaba seguro de cómo se sentía al respecto. No le dio mucha emoción pero tampoco lo sintió con tristeza. No había tenido mucho tiempo para averiguarlo y eso no iba a cambiar. Activó su sello de proyección, habiendo logrado etiquetar a cada uno de los cuatro del sonido. Si todo iba según lo planeado, cada uno moriría esta noche. El enemigo a menudo verá su número como una fortaleza, pero cuando lo toman por sorpresa, cuando los números verdaderamente sorprendidos son una debilidad. Las personas pueden ser irracionales, cuanto más grande es el grupo, mayor es el efecto. Causa el máximo daño, siembra la mayor cantidad de caos cumples tu verdadera misión. Podía escuchar a varias personas acercándose a él desde ambos lados del pasillo, todos corriendo hacia la entrada del comedor. Naruto sacó dos discos emisores de su chaleco antibalas y los arrojó en direcciones opuestas. Sosteniendo la foca tigre, los discos explotaron. Primero escuchó gritos y luego silencio. El Uzumaki creó diez clones, irían en sentido contrario para sembrar la discordia y asegurar su salida. Mientras corría por el pasillo, vio cuán efectiva fue su explosión, pero resolvió no pensar en eso, necesitaba concentrarse. La base era un laberinto de largos pasillos y múltiples niveles subterráneos. No podía ser demasiado temerario, pero tenía que ser rápido. El primer objetivo se acercaba rápidamente, y en su prisa, Naruto pudo escuchar que varios colocaron una trampa apresuradamente y luego se fusionaron con su entorno. Date prisa, idiotas. Tenemos que llegar a Orochimaru-sama ahora. Sakon gritó. Él y los otros seis continuaron por el pasillo, el más fuerte de los cuatro del sonido en la retaguardia. Ninguno de los ninjas se dio cuenta de que activaron un sello, sino que simplemente quedaron cegados y ensordecidos por una explosión repentina. Naruto aprovechó su apertura, descendiendo del techo de piedra, golpeando con un sello de restricción de chakra a Sakon y apuñalándolo en el cerebro. Sabía que el hombre era en realidad dos personas, pero sin chakra compartirían un mismo destino. Uno estaba abajo. Naruto miró a los demás. Realizó cuatro señales con las manos y colocó la palma de su mano derecha en el suelo. Un sello emergió y rodeó al ninja derribado y Naruto se fue. Todavía le quedaban cinco minutos. Los ninjas todavía estaban desorganizados y permitieron que Naruto pasara al siguiente nivel. Pegado al techo, Naruto esperó a su próximo objetivo. Fue el grande, el que le dio a Sai su conmoción cerebral. El Uzumaki se dejó caer, planeando un corte rápido como el anterior y sintió que su hoja se hundía en la carne. Ugg, dijo el hombre grande, ahora un cuna y apuñalado en su mano. Él tomó represalias con un puñetazo feroz, enviando a Naruto a través de la puerta de una habitación adyacente. Hirobu gruñó mientras quitaba la hoja, siguiendo al chico a la habitación. Solo para ser devuelto por la explosión de un disco emisor. Presionado por el tiempo, no tenía suficiente potencia, pero fue suficiente para cegar temporalmente al gigante. Por puro instinto, Hirobu extendió las manos y atrapó las dos inminentes puñaladas dirigidas a su cuello. Cegado y enfurecido, agarró las muñecas de Naruto y golpeó al niño más pequeño contra la pared. Se formaron grietas de araña debido a la fuerza. Implacable, el hombre fuerte de Soundfour fue a dar un cabezazo, encontrando un par de rodillas en lugar de su objetivo previsto. En consecuencia rompiéndose la nariz. Cuando Hirobu retrocedió, Naruto aprovechó para patear a Lely Teoto en la garganta. Sorprendido, soltó su agarre y fue recompensado con un cuna y en cada uno de sus pulmones. El macho titánico cayó al suelo, Naruto arrojó un cuna y más a su cabeza para asegurarse de que su objetivo no volviera a surgir. Había cometido ese error con Kabuto y no lo volvería a cometer. Reactivando su sello de proyección, Naruto vio que sus dos últimos objetivos estaban lejos el uno del otro, uno en el nivel más bajo y el otro cerca de la escalera que había navegado recientemente. Tenía poco menos de 3 minutos, no había tiempo que perder. Corriendo por los pasillos, pronto se le presentó un escuadrón de ninjas. Parecía que se estaban volviendo locos con él, sus distracciones desvaneciéndose. El ninja que vestía la túnica no parecía sorprendido de encontrarlo y estaba listo para pelear. Cualquier fuerza shinobi a medio entrenar eventualmente se reagrupará y montará un contraataque. Será más difícil navegar por su terreno, pero nada es imposible. Ciertas personas atraen a otros hacia ellos, dando a sus camaradas fuerza y confianza. Aplasta a esos individuos y aplastarás la moral. Entonces neutraliza todo lo que está delante de ti. Naruto miró bien al escuadrón que tenía delante. Todos adultos, en su mayoría de tamaño promedio excepto uno. Estaba más cerca de la altura de ataque sensei y los otros 3 lo rodeaban. También vio a los otros 3 mirando sutilmente al hombre como si esperaran seguir su ejemplo. Le dolía la espalda y le dolían las costillas, también se estaba impacientando. No podía perder el tiempo con estos individuos, pero sabía que si se descuidaba, fracasaría y posiblemente moriría. Naruto sacó dos en bonde una bolsa especial en su chaqueta y tomó una postura defensiva. El hombre más grande se rió, como si no lo creyera. ¿Eres tú el que está causando este alboroto? Escuché que mataste a Sakon. Bien, siempre odié a ese bastardo. ¿Por qué no vuelves con Orochimaru-sama antes de que los chicos y yo te lastimemos? No. ¿Un tipo duro, sí? Bien. Tendré que mostrarles lo que es realmente ser duro y luego Orochimaru-sama me recompensará. El hombre corrió hacia Naruto después de eso. Su velocidad era moderada y su postura no era la adecuada para luchar contra un oponente mucho más pequeño. Una vez que llegó a Naruto, encontró a los dos en bonde en una rodilla cada uno. Aturdido por el dolor, no bloqueó la patada lanzada por el genin secuestrado. Los otros tres mostraron la profundidad de su incredulidad, que este niño había logrado. Fue un error. Su otro error fue ir hacia su líder caído en lugar de atacar a Naruto, pero no tendrían la oportunidad de corregirlo. Una llamarada de chakra más tarde y los dos en bonde explotaron, acabando con todo el escuadrón. Ignorando la sangre y el olor a carne quemada, Naruto atravesó la puerta. El dolor pronto siguió. Inmenso dolor y la sensación de ser levantado a la fuerza de sus pies y, nuevamente, arrojado a través de una puerta. Desde su espalda, Uzumaki miró hacia abajo para ver una flecha dorada penetrando su ropa protectora. Podía sentir las grietas en sus costillas a medida que la respiración se hacía más difícil. También podía sentir que la herida se curaba lentamente, pero no tenía tiempo para esperar a que terminara. Naruto corrió a través de la puerta de nuevo, esta vez saltando por encima de la barandilla, hasta el siguiente piso. Evitando por poco ser empalado por otra flecha. Mientras se agarraba al marco de metal, geluñó de incomodidad. Hasta aquí llegas, blondie. Kidomaru dijo, colgando de una telaraña, apuntando su arco a Naruto. Sin tener un momento para respirar, Kidomaru continuó con su juego del gato y el ratón, disparando flechas rápidamente a la posición de Naruto y Uzumaki apenas las esquivaba. Este hombre era un objetivo, pero tenía el terreno elevado y otras ventajas. No importaba cómo se moviera, el chico araña simplemente estaba preparado para atacar y no dejar tiempo para contraatacar. Naruto aceptó que no tenía tiempo para atenderlo personalmente, el único beneficio de estar bajo constante ataque es que se estaba acercando al nivel más bajo. Soltando su posición actual, Naruto recuperó tres perdigones y los arrojó hacia arriba. Pronto, el hueco de la escalera se vio envuelto en humo y Kidomaru se levantó para no ser emboscado. El instinto del ninja de seis brazos fue correcto cuando una serie de Winstile, Air Bullets, se disparó hacia arriba. Los evadió, pero frunció el ceño porque el humo aún se elevaba y su visión estaba bloqueada. El arquero de los cuatro del sonido escuchó más que vio objetos cortando y arrojó el humo. Tuvo el tiempo justo para escapar del radio de explosión inmediato, pero aún sufrió algunos daños. Cuando el humo finalmente se disipó, Kidomaru vio aproximadamente una docena de copias del pequeño bastardo que había secuestrado antes. Ya estaba cansado de la pelea anterior, pero se dio cuenta de que este niño tenía la intención de matarlo. Soltó el primer nivel de su marca maldita y se preparó para la segunda ronda. El original aterrizó en silencio y se dirigió hacia su objetivo final. Se estaba acercando al final de su límite de tiempo, teniendo que renunciar al sigilo por la velocidad. Naruto pasó corriendo por las celdas de la prisión, los detenidos estaban demasiado golpeados y aterrorizados para revelar su posición. La mayoría ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba. Acechó al último guardaespaldas de Orochimaru y no habría necesitado su sello para encontrarla. La kunoichi estaba ocupada reprendiendo a algunos de los prisioneros, usando una gran cantidad de insultos y lenguaje obsceno. Naruto tomó un respiro para calmarse, recordando otro consejo de su Oji-san. Nunca tengas miedo de ir a la fuerza de alguien. Shinobi puede estar orgulloso de nuestras habilidades. Si vas a un especialista con una iteración débil de su habilidad, es posible que esté demasiado ocupado, alardeando para darse cuenta de la oportunidad que te dejó. Aprovecha al máximo el... Naruto recordó que la chica usaba genjutsu auditivo, pero no era mucho para el combate directo. No conocía muchos genjutsu adecuados, pero tenía uno que se adaptaba a la situación. Una serie rápida de sellos manuales y Naruto lanzó el demonícar. El viejo enjutsu. Tayu ya supo de inmediato que estaba bajo un genjutsu y lo atravesó con poco esfuerzo. Mientras se giraba para regañar al idiota que se atrevería a intentar una técnica tan inútil con ella, una espinilla golpeó el suave cartílago de su nariz, rompiéndola fácilmente. Cuando Naruto se acercó a la kunoichi derribada, escuchó un movimiento vehemente de las puertas de las celdas. Sintiendo que era una advertencia, Naruto se agachó a cuatro patas, la patada dirigida a su cabeza pasó por encima de él. Pero no tuvo suficiente tiempo para evitar la patada de seguimiento en sus costillas lesionadas. El golpe, fuerte y rápido, hizo retroceder a Uzumaki varios metros. Entonces, ¿esta es la basura que le interesa a Orochimaru-sama? Naruto escuchó una voz preguntar. Miró hacia arriba y vio que era un adolescente mayor de cabello blanco con ropa holgada. La patada dolió, deshaciendo cualquier progreso que sus habilidades regenerativas hubieran logrado. Sí, comenzó Tayu ya, pellizcándose la nariz, ese es el hijo de puta. Bien, tú te vas y yo me encargo desde aquí, ordenó Kimimaro. La chica normalmente vulgar hizo lo que le dijeron y se alejó más. El Uzumaki arrojó un kunai hacia la niña, pero Kimimaro lo atrapó y lo arrojó a un lado. Naruto sintió que la frustración crecía dentro de él. Apenas le quedaba un minuto y medio y tenía que atravesar a esta persona para terminar su misión. Kimimaro atacó sin previo aviso. Con sus heridas, Naruto se vio obligado a ser más defensivo y evasivo en esta pelea, utilizando los movimientos que Shizune le enseñó. Estaba esquivando la mayoría de los golpes del chico mayor, pero todavía lo cortaban de vez en cuando. La pareja parecía atrapada en una danza de la muerte, las florituras de la agilidad torciendo la intención mortal. Naruto podía admitir que la persona con la que estaba peleando era mejor que él, pero no se desanimó. Permaneció paciente, aprendiendo el patrón y el tiempo de su enemigo. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara su oportunidad. Kimimaro intentó una rotonda y Naruto se deslizó debajo de ella, colocando astutamente una bomba de papel en la pierna de Kimimaro. Naruto evitó alejarse y activó la nota. Escuchó un gruñido de dolor, pero no vio nada de la sangre que supuso que acompañaría su movimiento. Cuando el humo se disipó, vio que el ninja Otto parecía casi ileso, excepto por su ropa quemada. Su pierna, envuelta en una gruesa armadura de lo que parecía ser hueso y sosteniendo una espada del mismo material. Parece que fue un error de mi parte llamarte basura. Soy Kaguya Kimimaro y le presentaré tu cuerpo roto a mi señor. Naruto no dijo nada en respuesta, pero abrió su bastón. Dándole un giro, cargó hacia la hora llamado Kaguya. De vuelta en la escalera, Kidomaru respiraba con dificultad. Los clones lo empujaron hasta el punto de necesitar el segundo nivel de su marca maldita. Los alrededores estaban destrozados, se podían ver signos de múltiples explosiones y daños por fuerza contundente. Estaba contento de haberlos conseguido finalmente todos. Necesitaba que le revisaran las quemaduras y descansar un poco, poniendo fin a esto. Arrullado por una falsa sensación de seguridad, reaccionó con demasiada lentitud cuando un clon final descendió desde arriba. Tratando de compensar por haber sido sorprendido, creó una flecha corta, empujándola, el arquero la empujó detrás de él. Consiguió el clon, pero no antes de que hubiera completado su misión. Kidomaru instantáneamente sintió la reacción del sello que le habían colocado. Un sello que ataría su marca maldita y la obligaría a retroceder. El dolor y la desestabilización de su red de chakras hicieron que el chico de temática arágnida perdiera el control. Al caer, no pudo hacer nada para salvarse a sí mismo ya que la inconsciencia se estaba apoderando de él. Incapaz de canalizar chakra en su cuerpo, Kidomaru golpeó el suelo desde una caída de varios pisos, rompiéndose la espalda, pero ni siquiera la fuerza de su impacto ni la agonía que provocó pudieron despertar al niño. Kimimaru miró al chico con el que había estado intercambiando golpes. Había estado tentado de activar su marca maldita, pero sabía que aceleraría su declive. Sintió que no podía darle a este chico una sola oportunidad o el rubio haría todo lo posible para acabar con él. Solo podía morir cuando Orochimaru-sama le daba permiso. Kimimaru se preguntó cómo lucharía el chico sin obstáculos, claramente conteniéndose para no dañar a los prisioneros y debido a las heridas sufridas en intercambios anteriores. Pero eso podría esperar. El chico tenía una apertura desconocida y Kaguya planeó aprovecharla para terminar esta pelea. Realmente no podía prolongarlo sin efectos nocivos. Cargó, realizando varias estocadas de ritmo rápido en el genin de Konoha. Naruto desvió los ataques uno tras otro, como Kimimaru predijo que haría, pero después de su primera andanada, el chico bajó su bastón. Canalizando chakra en sus piernas, el líder de la guardia de élite de Orochimaru se abalanzó sobre él y apuñaló a Naruto en el hombro izquierdo. Fue como él lo diseñó. Sin embargo, Kimimaru no pudo disfrutar de su supuesta victoria. Durante su carrera, Naruto estaba desarrollando un plan propio. Habiendo creado una apertura falsa para el Kaguya, Naruto volvió a sellar su bastón y recibió el golpe en el hombro. De todos modos, solo necesitaba una mano. Molienda. Molienda de carne. Sus mismos músculos siendo pulverizados y rogando para dar paso a una fuerza superior. Hay muy pocas personas que hayan experimentado el Rasengan y lo hayan vivido. Kimimaru se agregaría a esa lista, irónicamente, teniendo que agradecer a Hiraiya por salvarle la vida. Cuando Naruto estaba a punto de perforar su torso con el pico de la manipulación de formas, el Toaz Saje invertido lo convocó. Con poca ceremonia, el Uzumaki arrancó la espada de hueso de su hombro. Se encontró dentro de un abrazo, sintiendo la familiar suavidad del gusto de Aku. Normalmente, apreciaba mucho los abrazos de Aku, pero ahora sentía que no los merecía. Él había fallado. Debía neutralizar a aquellos que habían dañado a sus amigos y había fallado. Antes de que pudiera expresar cualquiera de sus pensamientos, escuchó una voz de la que pensó que estaría libre por algún tiempo. Sabía que su barrera no duraría mucho, pero esperaba que el extraño hombre serpiente atendiera a sus fuerzas. Hiraiya se paró frente a su equipo, listo para atacar en caso de que Orochimaru hiciera un movimiento adverso. Cucucu, Naruto-kun, seguro que causaste un lío. Ha sido demasiado lejos esta vez, Orochimaru, gritó Hiraiya, pero los ojos de Snake Sanin no se apartaron de Naruto. Podemos pelear ahora con Hiraiya, pero tengo números superiores y no tengo problemas para matar a los niños. Me encantaría tener a ese Yuki en mi mesa. Nos divertiríamos mucho, me divertiría mucho. Tú gritarías hasta dejarte ronco y me rogarías que me detuviera. Hiraiya frunció el ceño. Realmente no sería seguro para él hacer todo lo posible con su equipo aquí y hacer todo lo posible era la única forma en que mataría a su ex compañero de equipo. Tendrían que retirarse por ahora, a pesar de que todo dentro de él quería matar a ese hombre y a todos los que se atrevieran a seguirlo. Vamos, ordenó Hiraiya. Oh, antes de que lo hagas, nunca pude darte mi respuesta, Naruto-kun. La razón por la que quería a Minato-kun como estudiante, él era un asesino nato. Al igual que yo, dijo Orochimaru y estalló en un sonrisa que parte la cara. Y como tú, Orochimaru miró a sus élites derribadas. Dos de sus cuatro sanos fueron confirmados muertos. Kidomaru logró aguantar, pero el luchador de largo alcance sufrió fracturas en la espalda y las piernas. Peor aún, en sus pocos momentos conscientes cuando se le solicitó, no pudo activar su marca maldita. El shinobi parecido a una araña confesó que ni siquiera podía sentirlo para dibujar. Kimimaru estaba en estado crítico pero estable. Orochimaru no sabía si considerara Kaguya como afortunado o no. Claro que sobrevivió, pero el daño causado por lo que, como él lo describió, solo podía ser el Rasengana cortó su vida ya menguante y sufriría un gran dolor por el resto. Kabuto, en comparación, estaba mejor. El brazo que perdió podría ser reemplazado y lo haría en poco tiempo. Que el ninja médico claramente estuviera reprimiendo la ira por haber sido mutilado y, lo que es más importante, casi asesinado por un niño, divirtió a Smakesani. Era consciente de que Kabuto intentaría matar a Uzumaki en la primera oportunidad. Si lo lograba, Akatsuki derribaría toda la fuerza de su ira. Orochimaru era un genio, pero sabía que no podía derrotar a Akatsuki en su totalidad. Aún así, no le preocupaba el intento de Kabuto. Si sus suposiciones sobre Naruto eran correctas, Uzumaki había visto lo suficiente del estilo de lucha y las técnicas de Kabuto para obtener una medida precisa de él. Kabuto actualmente no tenía nada en su arsenal que pudiera alterar esa conclusión. En resumen, Kabuto probablemente había sido descubierto por el chico. Puede que sea más rápido y más experimentado, pero no importaría. Si Kabuto intentaba atacar a Naruto, perdería la vida en el proceso y si su segundo no era lo suficientemente perspicaz para darse cuenta de eso, de todos modos llegaría al final de su utilidad. En general, el asesinato y la mutilación de sus élites, la pérdida de docenas más y tener que abandonar una base fueron pequeños sacrificios. Si Naruto tuviera la mitad del potencial de su padre, y su habilidad con los sellos pusiera la estimación muy por encima de eso, sería un talento único en una generación. Lo que le disgustó fue lo que mostraban las imágenes de vigilancia. El asesino Chibi no había mostrado ninguna señal de que se estuviera divirtiendo. Todo era negocio. Si bien admirable hasta cierto punto, simplemente no funcionaría para su estudiante. Enseñaría a Luzumaki cómo divertirse mientras trabajaba, para extraer cada gramo de placer de sus actos. La vida era demasiado corta para no amar lo que hacías. Pero Naruto aprendería. Pareces feliz, Orochimaru-sama, dijo Guren, que acababa de ingresar al Al-América. Más emocionado que nada, Guren-chan. Creo que me he topado con algo interesante. ¿El chico? Sí, de hecho. Naruto-kun parece tener el talento y las inclinaciones de su padre junto con algo realmente magnífico. ¿Qué es eso? ¿Un linaje? ¿Será él tu próximo anfitrión? Preguntó, logrando reprimir gran parte de la amargura en su voz, pero Orochimaru la escuchó de todos modos. No, nada de eso y él no podría ser mi nuevo anfitrión, incluso si quisiera que lo hiciera. Primero, él sabe cómo sellar completamente la marca maldita, por lo que estaría perdiendo el tiempo incluso intentándolo. Segundo, sospecho que él es el Hinchuriki del Kyuubi. Los ojos de Guren se abrieron como platos por un breve momento antes de recuperar la compostura. ¿Es así como pudo derrotarlos? Ella preguntó. Kukuku, no. No sé si puede usar el chakra del Kyuubi, pero estaba claro que no necesitaba hacerlo. Hay mucho potencial en él. La sola perspectiva me da vértigo. ¿Cómo seré de utilidad? Quiero que te conectes con nuestros activos restantes en Konoha. Obtén toda la información que puedas sobre Naruto-kun. Hirai ya sabe de mi conexión con Oto, por lo que algunas cosas deberán cambiar, pero la invasión aún comenzará. Navegar recién llegado comunidad forbetas historia buscar anime barra manga, barra anime barra naruto, barra anime barra naruto barra, más, ¡Ay! dijo Guren mientras se inclinaba y se marchaba. Las piezas en el tablero no habían cambiado, pero el juego sí. El snack es anime solo tenía que alinearlos a todos antes de que el juego comenzara. Finalmente, las cosas se estaban poniendo interesantes. Una ambu de largo plazo de cabello púrpura se arrodilló frente a su okage. La líder marchita estaba haciendo un trabajo rápido con su informe. Cuando Hirai ya envió los detalles del secuestro de Naruto, Hiruzen no perdió el tiempo y ordenó un pelotón completo de ambu en el lugar. Sabía que su estudiante descarriado probablemente se habría ido, pero si existía la mínima posibilidad de que estuviera allí, quería lo mejor en la escena. Cuando llegaron los agentes de élite, la base había sido despejada. Los especialistas forenses, de los cuales Kat era uno, barrieron el lugar de todos modos, prestando especial atención a cualquiera de los Fuinjutsu sobrantes de Naruto. El chico había sido detallado sobre sus diversos sellos y trampas, lo cual fue una suerte ya que salvó al ambu de tropezar con alguno. El daño infligido no debería haber sido posible por un genin novato y se refleja en la conclusión de su informe. El sandai merelló rápidamente, el orgullo y la preocupación peleando dentro de él. La descripción decade la misión improvisada de Naruto agregando color a la sinopsis seca de Naruto-kun. Como lo describió Genin Uzumaki, el escuadrón ambu encontró varios ejemplos de sus explosiones activadas por movimiento. Espectáculos de captura, mientras que Genin Uzumaki puede no comprender completamente los elementos subjetivos de las emociones que él entiende como entradas sensoriales que provocan reacciones predecibles. Los sellos colocados en Oto Ninja Incapacitado estaban vinculados. Si alguien fuera a ayudar a un camarada derribado, el sello desencadenaría múltiples explosiones simultáneas. Genin Uzumaki también mostró una gran practicidad en el diseño y la colocación de su sello. Algunas trampas creadas para aprovechar las formaciones básicas de Shinobi. Los sellos de presión activados por un ninja líder eliminarían a los miembros que estaban detrás, sin que el líder lo supiera, dejando al Shinobi solitario confiado en números que ya no estaban presentes. Mi conclusión es que Genin Uzumaki, al intentar llevar a cabo una misión de asesinato de cinco objetivos detrás de las líneas enemigas, con dos muertes confirmadas y dos posibles, además de proporcionar información sobre Nuken en Orochimaru, debería ser promovido a Chunin y reclutado en Anbu Black Ops. No, dijo el Sandaime. Hay seguridad en el anonimato, utilizó esta lógica durante la mayor parte de su vida, Okage-sama, respondió Kat, neutralmente, pero Hiruzen sintió la acidez de sus palabras. Un huérfano anónimo y un Anbu no son lo mismo. Levantate, Kat, ordenó su líder y ella obedeció. Anbu no ayudaría en su desarrollo. Anbu lo haría fuerte como lo hizo con Kakashi. Como yo. Incluso Itachi. No necesitamos otro Itachi, observó el Okage. Naruto-kun no sería como Itachi, su psicología es fundamentalmente diferente y Naruto-kun nunca se volvería contra Konoha a menos que tú también se lo ordenaras, respondió Kat. Y Hiruzen se sintió dolido por lo cerca que Kat, sin saberlo, estaba de la verdad sobre Itachi. Naruto-kun nunca será un Anbu mientras respire. Luego envíalo a las divisiones de criptoanálisis o ingeniería. Crea una verdadera división de Fuinjutsu, coloca el cuerpo de barrera debajo de ella y asciéndelo a Hounin especial, argumentó Kat. Estaba cada vez más frustrada. El Sandaime era uno de los hombres más inteligentes del pueblo, si no el más inteligente. Claramente podía ver que Naruto estaba atrayendo la atención que superaba su desarrollo. Solo empeoraría y el rubio no estaba preparado. Sé que te preocupas por el y honras a Kusina, pero a Naruto-kun se le debe permitir crecer. Creo que es algo especial y hará grandes cosas. Al igual que Minato dejó su marca en un estudiante, Kusina también lo hizo. Mayormente informal, su embarazo retrasó las cosas, pero Kusina había sido mentora de la joven Anbu Kunoichi y Kat admiraba a la mujer. Pero al igual que Kakashi, simplemente no era una opción viable para la adopción ya que su trabajo con la organización Black Ops era demasiado vital. Tiene que estar vivo para lograr esos objetivos, afirmó Kat. Sí, debe hacerlo. Pero también debe ser probado. El destino y los viejos tontos no han sido amables con Naruto-kun. Y por mucho que me duela decirlo, Orochimaru será simplemente uno de los muchos desafíos que enfrentará en el futuro. No tiene más remedio que ser fuerte. Mejor incluso que su padre y a una edad mucho más temprana. Estará en su mejor momento en la luz, alcanzando solo una fracción de su verdadero potencial como Anbu. Esa no es una expectativa razonable, Okage-sama. Minato-sama fue considerado más que un genio, lo sé. Muchos lo veían como el shinobi perfecto, pero no lo era. Era solo un hombre. Indescriptiblemente talentoso pero no perfecto. Puede ser superado y creo que pensó que Naruto-kun sería el indicado para hacerlo. Sandaime-sama, esa es una razón aún mayor para reclutarlo. Obtendrá entrenamiento y experiencia dedicados. Kakashi, Hiraiya y Tsunade hacen lo que pueden, pero todos tienen que dividir el enfoque en otros deberes o cargos. Mi decisión sobre esto es definitiva, Kat. Naruto-kun estaba destinado a la luz, no a la oscuridad y si has hablado con Tenzo entonces sabes que está creando lazos con muchos. Él no es el niño pequeño y solitario que solías. Mira jugar en el bosque. Además, Naruto-kun no necesita a Kat, pero apuesto a que Yugao sería una buena adición en su vida. Yo, ¿pero? ¿De verdad pensaste que le permitía a Kakashi-kun ser su sensei, traer a Hiraiya de regreso pero negarte? Honestamente asumí que no tendría que decírtelo. Él sabe sobre sus padres, así que puedes presentarte. Gracias, Okage-sama saí, Aku, aseguren el perímetro, ordenó Hiraiya. La pequeña casa en la que iban a entrar no tenía pretensiones, pero no se permitiría volver a ser demasiado relajado. Los dos se fueron sin una palabra. Vio a su otro alumno haciendo el signo de la mano en forma de cruz y Hiraiya le separó las manos. ¿Qué crees que estás haciendo, Naruto? Creando clones para agregar sellos de seguridad a la casa, respondió. El médico del equipo no hace eso. El médico del equipo trata las lesiones. ¿Y tú qué eres? Experimentando una gran irritación causada por ti, respondió Naruto, neutralmente. El médico del equipo, si lo eres, dijo Hiraiya, respondiendo a su propia pregunta e ignorando a su ahijado. Sabía que estaba siendo duro con el chico, pero lo que hizo Naruto fue una estupidez. A Hiraiya no le importaba si funcionaba. Era un riesgo innecesario. Que tuviera que amonestar a Naruto por hacer algo estúpido de una manera similar a como una vez amonestó a Minato no ayudó en nada. Lo había perdido demasiado pronto y no perdería a Naruto. Pero el Uzumaki era testarudo e insistía en que tomó el curso de acción correcto. Hiraiya necesitaba que entendiera que no estaba bien engañar al líder de su equipo, incluso por una causa justa. Y la venganza, que es lo que Hiraiya atribuiría a esto, nunca sería justa. El Sanin llamó a la puerta e inmediatamente escuchó correr. C. ¿Cuál es la contraseña? Escuchó a una kunoichi preguntar tímidamente. Hiraiya puso los ojos en blanco porque había muchas contraseñas y la primera persona que habló estableció como sabía cuál dar. Ellos comienzan la frase, tú la terminas. La contraseña es que soy Hiraiya de Sanin, ahora abre la puerta, señorita. N. No. Hiraiya le dio una palmada en la cara. Podía escuchar lo alterada que estaba la chica solo por su voz. Aún así, no había sido entrenada sobre cómo verificar el apoyo. Se preguntó que le estaba enseñando Kakashi a su equipo. Sakura-san, me ofrecía tener sexo contigo una vez que cumplimos 16 años. No parecías receptivo a la oferta. La puerta se abrió y Naruto se acomodó en un abrazo. Sin ningún jutsu de diagnóstico, podía decir que su compañero de equipo estaba a punto de agotarse y necesitaba descansar. Cualquier cosa que pudiera transmitir no sería creíble, por lo que Naruto levantó una mano verde brillante hacia su sien. Ella instantáneamente se aflojó en sus brazos y él ejecutó una carrera nupcial cuando entraron a la casa tipo cabaña. Cuando entraron, vieron a Kakashi en el sofá con un kunai en la palma de la mano pero, por lo demás, no parecía molesto. Oh, Naruto-kun, diablo astuto. Naruto miró a su sensei y luego a su padrino, sin entender la implicación. El ojo de Kakashi sonrió pensando que Naruto no lo entendería. La habitación libre está en la parte de atrás, acuéstala y luego revisa a Sasuke y lee, ¿de acuerdo? Naruto asintió y se alejó. Tan aliviado como estoy de verte, Hiraiya-sama, pareces estresado. Hiraiya se burló. Estoy más que estresado, Kakashi. Estoy en una tormenta de mierda de la que no hay paso seguro ni tierra firme. Asaltamos una de las bases de Orochimaru, era nuestra primera misión. La serpiente responde haciendo que sus guardaespaldas de élite ataquen mi equipo y arrebataran a Naruto. Mientras estaba con un contacto, Hiraiya se frotó la sien, tratando de aliviar su dolor de cabeza. Si hubiera prestado atención, habría notado que Kakashi estaba visiblemente tenso, solo después de haber visto a su estudiante asegurarle que el chico estaba bien. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, el mocoso de Kusina decide que cada uno de los ninjas involucrados en su secuestro tenía que morir. No por secuestrarlo, según todas las apariencias, ni siquiera le importa una mierda. No, es porque lastimaron a Sei. Yaku en el intento. Entonces, ¿qué hace? Va a la maldita guerra solo en una base donde Orochimaru estaba presente. Y casi lo logra. Incluso logró vencer a Kaguya. Cuando llegué allí parecía que un equipo de expertos en demoliciones se había vuelto loco. Sensei y Ime saben que fue secuestrado, saben que Orochimaru está interesado en él. Sensei envió a Emma para informarme de su disgusto. Katsuya me dice que Tsunade está creando una nueva técnica solo para mí. Demonios, ni siquiera puedo reprender al niño con demasiada dureza sin que Aku quiera usar mi saco de nueces para practicar tiro al blanco. Ha sido su sombra desde que lo recuperamos. Esto ha sido un desastre, terminó Jiraiya y finalmente miró a Kakashi. No le gustaba lo que estaba viendo. Sé que fuiste a Anbu por mucho tiempo y tus máscaras se vuelven locas pero, bajo ninguna circunstancia, lo alabes por lo que hizo, Kakashi. No quiero fomentar este tipo de comportamiento, ni engañarme ni vengarme. Buscando. Kakashi no se molestó en luchar contra el orgullo que sentía y decidió obtener el informe completo una vez que regresara a la aldea. No lo haré, pero tampoco lo reprenderé, no sin toda la información. Claro, lo que sea, respondió el Shani. ¿Ahora, qué te pasó? Oh, ¿sabes? Vine a escoltar al cliente a la capital para alejarla del señor del crimen local. Los residentes me envenenaron e intentaron hacer lo mismo con Genin por temor a lo que sucedería si el señor del crimen no obtiene lo que él quiere. El músculo del señor del crimen, hecho de múltiples ataques de ninjas desaparecidos o anteriores y conmigo envenenado, sufrimos más daño del que sufriríamos de otra manera al perder al cliente. Oh, dame todo lo que sabes y completaré la misión. ¿Con el resto de tu equipo? No. Mi bastardo de un ex compañero de equipo me molestó y necesito soltarme. No puedo hacer eso con los niños alrededor. Además, Aku y Sai serán más que suficientes para proteger este lugar. Naruto está en prisión preventiva. Deberes de combate a menos que sea absolutamente necesario. ¿Estás seguro de que quieres provocarlo así? Como dices, él es el hijo de Kusina y recuerdas que ella siempre se desquitaba. Siempre, su brayó de copy ninja. P.F.F.T., soy un sanin, ¿qué puede hacerme ese mocoso? Compró tu editorial, ¿recuerdas? Bueno, no puede comprarlos por segunda vez. Estaré bien. Kakashi no se molestó en responder más, ya que razonó que Hiraiya simplemente tendría que aprender de la manera difícil. ¿Naruto-kun? Le preguntó sorprendido cuando su nuevo amigo entró en la habitación. Tanto él como Sasuke estaban en sacos de dormir. ¿Sakura-chan está bien? Preguntó preocupado el especialista en Taijutsu. Sasuke permaneció en silencio, solo observando a su ocasional compañero de equipo acostar a Sakura en su propio saco de dormir. Ella está bien, Le-san, dijo Naruto una vez que bajó a Sakura, solo necesitaba descansar un poco. Se despertará en unas pocas horas. Naruto creó un clon de sombra y se lo envió a Le mientras se movía y se arrodillaba junto a Sasuke. El original y el clon comenzaron su jutsu de diagnóstico y Naruto notó la herida en el costado de Sasuke. Era profundo pero estaba bien vendado, así que mientras Sasuke no hiciera ningún movimiento repentino, habría estado bien. También notó altos niveles de dopamina y no repinefrina. Había signos de fatiga y presión arterial alta también. Sasuke-san, ¿puedes decirme qué pasó? Nos emboscaron. Manejamos la ola inicial, pero faltaban algunos ninjas que nos abrumaron. Activé mi Sharingan a tiempo para evitar que mataran a Sakura. Sin embargo, ¿quién sabe en qué estado estaríamos si nuestro médico del equipo estuviera con nosotros desde el principio? Dijo Sasuke con amargura. No estaba realmente enojado con Naruto o Sakura para el caso. Le asustó lo cerca que estuvo de morir, de nunca cumplir la ambición de su vida. Razonable, respondió Naruto, sin ofenderse. Continuó su chequeo, ahora enfocándose en los ojos recién evolucionados de Sasuke. ¿Tu Sharingan, qué experimentas cuando lo activas? ¿Cómo lo activaste? No sé, nos estábamos abrumando y simplemente se activaron. De repente, todo parecía más lento y pude reaccionar mejor. Es por eso que pude llegar a Sakura. Takitsikiya, inducida por trauma, pensó Naruto y lo anotaría en su informe médico. Sasuke-san, te recomendaría que no vuelvas a activar tu Sharingan antes de someterte a un examen completo una vez que hayas regresado a la aldea. El Uchiha no estaba contento con eso pero no protestó, todavía cansado y dolorido por el ataque. El clon estaba atendiendo a Le y notó un alto grado de tensión muscular y desgarros. La bestia juvenil explicó las ocho puertas interiores mientras le contaba sobre su feroz batalla. Fue muy vívido y el clon asintió apreciando la capacidad de contar historias de Le. El clon reparó el daño más grave asegurándose de que Le pudiera estar operativo en caso de que surgiera la necesidad, pero en general era preferible dejar que el cuerpo terminara de curarse de forma natural. Solo necesitaría uno o dos días de descanso y estaría bien. Naruto regresó a la sala de estar para tratar a Kakashi. El niño trabajaba en silencio, solo tarareando cuando descubrió una anomalía. Nada que ponga en peligro la vida, pero pediría que un médico más experimentado revisara su informe. Kakashi observó a Chibi, debatiendo si debería ignorar la solicitud de Hiraiya y elogiar a su alumno favorito por hacer algo genial. Dudaba que Sasuke o Sakura hicieran algo la mitad de genial hasta que fueran Chunin. Entonces, Hiraiya-sama me dice que te encontraste en un pequeño problema, observó Kakashi secamente. Sí, respondió Naruto mientras escribía su informe. ¿Y cómo te sientes acerca de todo? Disgustado. No pude neutralizar todos mis objetivos deseados. Es comprensible, pero no todas las misiones pueden ser un éxito. ¿Qué hay de tu equipo? ¿Cómo están Sai y Aku? Sai también ha expresado su descontento por su actuación. Aku, no lo sé. A menos que se le ordene lo contrario, ha permanecido muy cerca de mí desde mi regreso. Eso no es del todo malo, ¿verdad? No, estoy dispuesto a hacerlo, pero no estoy seguro de la motivación. Ella dice que está bien, pero no creo que ese sea el caso, sin embargo, no estoy seguro de cómo proceder. Kakashi pensó en la usuaria de Yotoni en lo que sabía de ella, y su vasto intelecto no tardó mucho en llegar a una conclusión. Sabes, ella se definió a sí misma por su capacidad de proteger y ser de valor para Zabuza. Durante mucho tiempo, así es como entendió el mundo. Dudo que haya cambiado tan radicalmente en tan poco tiempo. Tal vez creía que debería haber sido mejor. Capaz de protegerte y se siente mal porque no pudo. Somos un equipo y ella es mi amiga, no un guardia, responde Naruto. Sí, pero lo mismo podría decirse de ti. Una vez que confirmaste que Orochimaru estaba detrás del secuestro, podrías haber permitido que Hiraiya-sama te convocara a la inversa. Tienes que permitir que tus amigos sean tan protectores contigo como tú lo eres con ellos. Acepto la premisa, pero estoy perfectamente bien y, sin embargo, ella no lo está. Entonces tal vez ella necesita un poco de tranquilidad, sugirió Kakashi. Naruto miró a su sensei para ver si habría más y cuando no hubo asintió y comenzó a escribir sus informes. Sabiendo que una conversación secundaria no impediría escribir su informe, Kakashi continuó. Entonces, sobre Orochimaru, ¿cómo te sientes acerca de todo eso? No estoy seguro. Como es un conocido traidor y enemigo de Oji-san y la hoja, estoy tentado a simplemente descartar sus palabras sobre Yondaime como vacías. ¿Qué dijo sobre Minato-sensei? Dijo que era un asesino natural y que su interés en mí era que compartíamos ese rasgo. ¿Es cierto? Le preguntó Naruto y Kakashi experimentó una ola de reculsión. No. Orochimaru está enojado y su locura colorea su perspectiva. Minato-sensei simplemente podía soportar las realidades de la vida shinobi mejor que nadie que haya conocido. Sabía cómo tomar y aceptar las decisiones difíciles, pero cuando la misión terminó, lo supo. ¿Cómo disfrutar la vida? Si veo alguna comparación entre ustedes dos, es esa. Sensei era un asesino hábil pero no lo disfrutaba. Tampoco estaba atormentado por la culpa. Orochimaru es un psicópata y no importa lo que diga, sé que no eres eso, explicó Kakashi a su estudiante. Naruto asintió mientras terminaba su informe, enviándoselo a Tsunade a través del sello de almacenamiento compartido. Iba a comenzar con un proyecto de focas, pero Sai entró por la puerta, con una sonrisa siempre presente en su rostro. Dominamos a tres ninjas enemigos, dijo Sai. HMM, excelente trabajo. Me reuniré con Aku, tú quédate aquí con Naruto-kun, instruyó al niño sonriente. Sai asintió y Kakashi se dirigió hacia Aku, invirtiendo fácilmente la ruta de Sai a través del olor. Aku está bien. Es una sádica, ofreció Sai su diagnóstico psicológico. ¿Físicamente? Sí, ignorando el sadismo ella está bien. Tsunade se sentó en la cafetería con su antiguo alumno, disfrutando de su sopa y sándwich. Podría haber comido en su oficina, pero se aseguró de estar en las áreas comunes. No, no era la persona más calidad ni amistosa del mundo, pero su personal tampoco podía encontrarla inaccesible. Comer entre ellos era sólo una de las formas en que intentaba mostrar eso. Sus orbes color avellana estaban mirando el informe recién presentado de Naruto y estaba intrigada. Si estaba en lo cierto, apuntaba hacia algunas opciones de tratamiento interesantes, pero ella no lo sabría hasta que regresara el equipo 7. Mientras le entregaba el informe a Shizune, con la intención de solicitar su opinión, al Sanin se le unió una kunoichi de cabello purpura. Tsunade consideró a la mujer parada frente a ella. No fue difícil deducir a quien le dieron el cabello, el último Senju había visto a los Anbu de vez en cuando. Algunos podrían preguntarse cómo se permitieron a los Anbu tales características distintivas, pero si fueras un enemigo y vieras a Anbu, estarías a punto de morir de todos modos. Perdóneme por interrumpir, Tsunade-sama, pero ¿puedo tener un momento de su tiempo? Preguntó el ninja Oha. Seguro, Yugao, señora. Uzuki Yugao. Yugao, por supuesto, toma asiento, invitó Tsunade y la espada china aceptó. ¿Qué puedo hacer por ti? Esperaba que pudieras contarme un poco sobre Uzumaki Naruto-kun. Estuve en sus detalles cuando era pequeño, pero me reasignaron una vez que se unió a la academia y no he podido seguirlo desde entonces. Yugao explicó, pero Tsunade no podía creerlo. ¿Tan curioso solo porque lo viste hace varios años? Si voy a hablar sobre mi estudiante con un relativamente extraño, necesito un poco más que eso. Además, no querrás que interprete mal tus motivos. Yugao recibió la amenaza, como estaba previsto, pero no mostró signos externos de intimidación. Fui asesorada por su madre durante un corto tiempo antes de que quedara embarazada, compartió. Me hubiera gustado estar más involucrado, pero se pensó que sería más seguro si no lo estaba. Sandaime-sama me acaba de dar permiso para reunirme con él socialmente y pensé que podría compartir con él algunas cosas sobre su madre que otros compartirían. No sé. HMM, está bien. Bueno, Shizune pasa tanto tiempo con él como yo, así que, ¿qué dirías sobre tu koari? Tsunade preguntó, bromeando. Su estudiante se había tomado a Naruto bastante rápido, le gustaba que alguien le prestara tanta atención. Tsunade conocía a su antiguo estudiante lo suficientemente bien como para saber que tenía que luchar contra el impulso de tratar al niño como un peluche de tamaño natural cada vez que inclinaba la cabeza hacia un lado y entrecerraba los ojos cuando estaba pensando profundamente. Shizune no se vio afectada por las burlas de su maestro, ya que se había acostumbrado a ellas a lo largo de los años. Ella, en cambio, simplemente respondió a Yugao. Naruto-kun se acerca al mundo como si fuera una serie de acertijos. Algunos los resuelve rápidamente, otros más lentamente, pero dudo que se dé por vencido. Es por eso que será un buen diagnosticador. El problema es que está tan acostumbrado a tratar de resolver las cosas que a menudo se pierde cuando simplemente debería experimentar algo. El idolatra al Sandaime, adora a Konoha Marukuni y aprecia a su mejor amiga, Inata-chan, aunque probablemente no entienda que eso es lo que siente por estos individuos. Puede ser muy amable, a su manera, nunca con la intención de ser grosero o malo. Pero dados los eventos recientes, también puede ser muy desagradable si la situación lo requiere. Yugao solo pudo asentir sombríamente ante la parte final de la declaración de Shizune. Ella vio las consecuencias de su falta de amabilidad. Al mocoso también le gustan las damas. Sí, he oído rumores sobre su afición por el sexo débil. Me preocupa la influencia de Kakashi y Hiraiya-sama. Oh, sí, eso será algo para erradicar, pero quiero decir que realmente le gustan las mujeres. No creo que sea un accidente, la mayoría de sus amigos son chicas. Yugao asintió ante la corrección de Tsunade. ¿Hay algo más que deba saber? Ambos médicos respondieron negativamente y Yugao se fue. Tenía algunas paradas más que hacer antes de completar la recopilación de información. Kakashi llegó al lugar de la batalla, si así podía llamarse. Los tres ninjas que dañaron a sus lindos y pequeños estudiantes estaban plagados de senbone inconscientes. Encontró eso sorprendente porque por lo que Naruto le dijo, este Aku era un luchador de precisión. Sin embargo, parecía que ella fue a la ciudad con los tres ninjas de campo antes que él. Junto con la visión de una violencia abrumadora, Aku se paró frente al Kopi ninja luciendo bastante inocente. Fue un poco desconcertante. Aku-chan, reportate, ordenó Kakashi casualmente. Vi que los tres se dirigían a la cabaña y los intercepté. Intentaron resistir y se pidió una mayor fuerza, respondió ella. ¿Y estás seguro de que todo esto era necesario? Preguntó Kakashi, escéptico de su conclusión. Mucho, Ataque-san. Bien, bien. ¿Por qué no regresas a la cabaña y educaré a estos jóvenes sobre el error de sus malos caminos? ¿Están inconscientes, Ataque-san? Observó Aku. ¿Entonces será una lección corta, no? Kakashi planteó la pregunta retórica de por qué favorecer a Aku con una sonrisa en los ojos. Ella simplemente partió a través de Shun-shin y permitió que el extraño hiciera lo que estaba haciendo. Kakashi regresa a su observancia del trío de ninjas desaparecidos de piel clara y rubio platino. Los conocía, los tres eran infames. Llamados Lignin Brothers, los trillizos tuvieron la clara deshonra de convertirse en ninjas desaparecidos porque eran demasiado estúpidos para encontrar el camino de regreso a Kumo después de una misión. Ahí simplemente quería deshacerse de ellos, de ahí el aviso de quemado. Ahora, ¿qué hacer con ustedes, pobres diablos? Realmente no valen lo suficiente como para molestarse con una recompensa. No es posible que sepa lo suficiente como para usarlo como información. Cualquier cosa que sabía, Hiraiya actualmente lo está discutiendo de todos modos. Y, lastimaste a mi equipo. Decisiones, decisiones. Cuando Aku llegó a la cabaña, escuchó los débiles sonidos de muchos pájaros cantando. Yugao entró en el bar con poca luz. Era el lugar perfecto para beber durante el día. Era oscuro, medianamente espacioso y con una mano de obra y una clientela que sabían guardar secretos. Solo esperaba que su objetivo estuviera lo suficientemente sobrio para ser útil, o incluso medianamente coherente. No era un hombre difícil de detectar, incluso en un lugar tan escasamente iluminado como su ubicación actual. Simplemente rezumaba un aura real, apropiada para el jefe del clan Yuga. Lo inesperado fue su compañía, varios de los otros jefes de clan. Yugao se acercó a la cabina compartida e hizo una ligera reverencia cuando los líderes del clan se volvieron hacia ella. Perdone mi intrusión, pero puedo hablar brevemente con usted, Yashi-sama. Yugao-san, saludó Yashi, a menos que sea un asunto Yuga, estoy seguro de que cualquier cosa que desees discutir conmigo puede suceder aquí. Yashi. Ofreció Yashi. En verdad estaba borracho y no tenía ganas de levantarse de su asiento. Si estás segura, respondió Yugao y el hombre asintió mientras Choza le ofrecía un asiento. Deseo preguntarte sobre tu impresión de Uzumaki Naruto-kun. Sé que Hinata y él son amigos y solo quería tu opinión sobre él. ¿Qué te hace interesarte tanto en el cachorro? Yashi preguntó con curiosidad. Yashi se rió entre dientes y dijo. Cuidado, Yashi. Si Yugao-san respondiera que tendría que matar a la mayoría de nosotros en esta mesa y me gusta mi cabeza donde está. Me hace ver real. Te haces cumplidos cuando bebés, Yashi. Es demasiado problemático, observó Shikaku. Yashi-san parece saber más de lo que debería, afirmó Yugao. La directiva dada a Ambu y Hiraiya no se extendió ampliamente a otros shinobi, jefes de clano de otro tipo. Como sabía de las órdenes del Shandaime, de silenciar a cualquiera que cuestionara, investigara o insinuara algo remotamente cierto sobre la herencia de Naruto, debía ser eliminado con extremo prejuicio. Algunos podrían decir que es cruel dar tal orden a los asesinos más elitistas de la aldea sin informar a nadie más, pero el Shandaime razonó que si no le decía a nadie que no investigara la ascendencia de Naruto, no cuestionarían por qué deberían hacerlo. Te. Ojalá pudiera reclamar algún oficio ninja estelar, pero el Shandaime se informó a sí mismo hace unos años. Ahora, sobre Naruto-san, comenzó Yashi, pero fue interrumpido. Es un pervertido incorregible con planes para mi niña, se quejó Inoichi. E incluso logró ganarse a mi esposa. No entiendo cómo Yashi le permite estar tanto con Hinata. Deberíamos unirnos, Yashi. Formar un equipo y salvar a nuestras niñas, suplicó Inoichi mientras cerraba su bebida. El asunto del padre sobre protector funcionaría mejor si tú y mi hijo no fueran soldados menores, Inoichi. Ten un poco de respeto por ti mismo, reprendió Yashi. Sí, hay muchas cosas de las que no puedo proteger a mi Ino-chan, pero chicos, puedo hacer eso. Y mira, escribí el perfil psicológico de Naruto y me disgustó este pueblo durante mucho tiempo. No obtiene la virginidad de mi hija por eso. Cállate de una maldita vez, Inoichi. Su me ladró. No puedes decidir con quién se acuesta tu hijo, cuando ella lo desea, más de lo que podrías decidir el color de su cabello. Y si los géneros estuvieran invertidos, ni siquiera te importaría. Me siento cómodo con mi hipocresía, dijo Inoichi. Hombre típico, respondió el Inuzuka. Problemático. Yashi, no has respondido la pregunta de Yugao-san. Cierto, lo siento, se disculpó el Yuga. Yugao lo despidió. Uzumaki Naruto, nuestro mayor deshonor como aldea y el mío como padre. Le debo al joven. Logró comunicarse con Hinata-chan cuando ninguno de mis métodos funcionó. ¿Te refieres a ser un culo duro y luego un culo más duro? Preguntó Tsume. Sí. Se ha desarrollado increíblemente bien desde que se hicieron amigos y me preocupo menos por ella por eso. ¿Estoy emocionado de que tenga planes para un chico con un ojo errante? No, pero sé que no me interpongo entre una mujer y Uuga y su deseo. En cuanto al chico mismo, eso me estoy educado, aunque nunca deferente. Confío en que si Hinata alguna vez lo necesitara para algo, se lo daría. Eso debe ponerte ansioso dado lo viejo, Shikaku señaló su frente. Y le dio a Yashi una pausa. No sabía qué tan bueno era el Uzumaki con los sellos en cuanto a la clasificación oficial, pero sabía que el chico era increíblemente hábil. La única condición que puso a la amistad de Hinata con Naruto fue que ella no intentara que él quitara el sello de pájaro enjaulado. Recordó el dolor visible en sus ojos cuando accedió a renunciar a uno de sus deseos más sinceros. Un poco, dijo Yashi. Kiba dijo que el cachorro era un poco raro, sin emociones o algo así. Él tiene emociones, corrigió Inochi. Estoy demasiado borracho para entrar en eso, pero él los tiene. Y tenemos suerte de que el afecto silenciado es todo lo que tiene. Inoichi tomó dos tiros rápidos antes de continuar. Maldito niño merecía algo mejor. Maldito por tener un padre que amaba a la aldea más que a él, porque creía en la aldea que dejaría que un huérfano sin nombre fuera su líder. La voluntad de fuego. Lo molestamos. Espera, estás diciendo, comenzó Tsume, pero Yashi la interrumpió antes de que el único ninja sobrio entre ellos, una ambunada menos, la silenciara. Él no está diciendo nada, Tsume. ¿Verdad, Inoichi? PFFT, lo que sea. Si hubiéramos hecho las cosas bien, las cosas serían diferentes. Si cualquiera de ellos estuviera aquí, pudiera regresar y ver lo que causamos, no podrías cavar las tumbas lo suficientemente rápido. La mesa tuvo un escalofrío colectivo al imaginar cadenas de chakra y ninjas teletransportados. Obteniendo lo que había venido a buscar, aunque no fuera mucho, Yugao se excusó y se fue, resolviendo no volver a hacer eso nunca más. Aku miró las flores que le presentaban, la variedad de rojo, amarillo y naranja se mezclaba con el atardecer. También notó el ramo envuelto en papel de sellar, su conocimiento rudimentario le decía que los sellos tenían algo que ver con el agua. Concluyó que Naruto creó algún tipo de sello hidratante, eliminando la necesidad de un jarrón lleno de agua. Mientras alcanzaba las flores, sus ojos se alejaron del regalo improvisado a los ojos azules de la persona que los regalaba. Algunos los llamarían en blanco, pero ella los sabía mejor. Libres de juicio, sí, pero nunca vacíos de sentido. Gracias, Naruto-kun. ¿Qué he hecho para recibir un regalo tan encantador? Naruto entrecerró los ojos e inclinó la cabeza hacia un lado. Aku asumió que era una expresión de sorpresa, probablemente no pensó que ella le había preguntado por qué estaba recibiendo un regalo. Ataque-sensei dijo que debería pensar en una forma de asegurarte que estoy bien para que tú también estés bien. Al usuario de Yoton no le sorprendió que hubiera notado su cambio de comportamiento. Sabía que Sai tenía razón, había sido pegajosa como una forma de manejar su culpa. Si no hubiera sido tan insistente en no matar, no se habría dejado expuesta a esa flecha y no se habrían llevado a Naruto. Sé que lo eres, lamento haberte molestado, Naruto-kun. No me siento abarrotado, aunque no sé lo que es sentirse abarrotado. No me importa que estés cerca, Aku. Y lo que pasó no fue tu culpa. Debería haberme ocupado de nuestra seguridad y no lo hice. Estaba negligente y fuimos emboscados por eso. Posteriormente no logré responsabilizarme, pero si surge la oportunidad en el futuro, no volveré a fallar. Todos compartimos la responsabilidad, Naruto-kun, respondió Aku. Si bien podría haberlo hecho, colocar sellos de seguridad después de la misión sería paranoico en la mayoría de las situaciones. No era descabellado pensar que estaban lo suficientemente lejos de la base para estar fuera del alcance de las represalias y con Jiraiya con ellos, eso asustaría a todos menos a la mayoría. ¿Realmente crees eso? Naruto preguntó, pero no pudo sofocar la comprensión que Aku acababa de tener. Honestamente, no. Estaba tan acostumbrado a verme como una herramienta para Zabuza que ser un amigo es muy nuevo. Tú e incluso Saikun son queridos para mí, así que si te lastiman, siento que he fallado en mi propósito. Sin embargo, ahora me pregunto algo más. ¿No es conveniente que esos Sound Ninja atacaran mientras Jiraiya se encontraba con un contacto? Aku vio que Naruto entrecerraba los ojos mientras pensaba, y rápidamente llegó a la misma conclusión que ella. El contacto de Jiraiya nos vendió. Creo que es posible, el momento es demasiado coincidente. Y aunque he oído hablar de la coincidencia, nunca la he visto. Naruto no respondió, pero Aku sabía que era porque los próximos pasos eran obvios, alertar a Jiraiya y tenderle una trampa al contacto quemado. Y como ella había cambiado de tema, él no volvería a su comportamiento reciente. Gracias, Naruto-kun. Ya me agradeciste por las flores. No por esos, pero son encantadores. Gracias por ser mi amigo y nunca juzgarme. Gracias por aceptarme. Aku dijo, pero sus palabras eran huecas, una mala medida de cómo se sentía. Espero que Inata-chan me perdone, dijo. Naruto iba a preguntarle por qué necesitaba el perdón, pero antes de que las palabras pudieran salir de su boca, sintió dos labios cálidos y húmedos sobre los suyos. Terminó tan rápido como comenzó, pero Uzumaki se quedó sin habla. Sintió un calor desconocido en su rostro. Aku pasó sus manos por sus mechones puntiagudos y se rió, dándose la vuelta y caminando hacia la cabaña. Ni siquiera Kakashi apareciendo a su lado sacó al genin de su trance. Tu primer beso, y con una belleza nada menos. Enorgulleces a tu sensei, Naruto-kun, dijo Kakashi, favoreciendo a su alumno con una sonrisa en los ojos. Naruto solo pudo responder con una leve sonrisa mientras su mano frotaba la parte posterior de su su cabeza. Su único pensamiento era que debería tratar de tranquilizar a sus amigos más a menudo. Con un parpadeo de sus ojos, Konohamaru comenzó el día. Miró por la ventana y pudo ver que todavía estaba oscuro, solo un poco de luz solar se asomaba por el horizonte. El joven saltó y bostezó mientras estiraba los brazos hacia el cielo, luego rápidamente se quitó el heredón azul y verde. Era hora de comenzar su día. Konohamaru se quitó el pijama con estampado de monos, se puso su gi de entrenamiento azul marino, sandalias y salió. Konohamaru miró a su enemigo antes del amanecer. El mismo al que se enfrentaba todas las mañanas. Tomó su postura, las rodillas dobladas, la espalda recta. Se acercó a su enemigo y procedió a golpearlo sin descanso. La primera tarea de su rutina matutina fue golpear un muñeco de entrenamiento y Konohamaru fue diligente en su práctica. Se escucharon golpes rítmicos mientras Konohamaru seguía la sorprendente progresión que le mostraba su abuelo, prestando atención también a su juego de pies. Cuando se enteró de que nadie despertaba a Sunil-chan todas las mañanas para entrenar, inicialmente lo entristeció, pero también lo motivó. Él creía que Sunil-chan debía estar realmente dedicado a despertarse solo y comenzar su día. Después de eso, el Sarutobi más joven decidió hacer lo mismo. Le tomó tiempo, pero lo logró, impresionando a su madre y a su abuelo. Después de 45 minutos de golpes sin parar, Konohamaru termina su sesión. Ignoró el sordo zumbido de dolor que sentía en sus extremidades, el dolor una vez más pronunciado era solo una molestia menor. Después de una ducha rápida y un cambio de ropa, Konohamaru estaba sentado en la mesa del desayuno. Su tío Asuma estaba bebiendo té, luciendo apenas despierto. Es decir, hasta que una presencia inesperada se les unió. ¿Abuelo? El estudiante de la academia preguntó con genuina sorpresa. Normalmente, su abuelo ya estaría trabajando duro en su oficina. Konohamaru-kun, Asuma, saludó Hiruzen con una sonrisa amable. Padre, ¿estás jugando novillos hoy? No tuve tanta suerte. Me invitaron a ver un lugar de trabajo hoy, eso es todo. Iré a mi oficina después de eso, respondió el anciano Okage a Asuma, con la alegría rebosante en sus ojos. Konohamaru tardó un segundo en procesar las palabras de Hiruzen, pero cuando lo hizo, una sonrisa desgarradora adornó su rostro. ¿En serio, abuelo? Preguntó con emoción y leve incredulidad. Sabía que su abuelo estaba increíblemente ocupado, por lo que era difícil crear tiempo extra para su familia. Si bien lo extrañaba a él y a su madre, Konohamaru normalmente tenía a Sunil-chan cerca para quitarle algo de la soledad, junto con Moeji y Udon. Sin embargo, incluso su ausencia prolongada hizo que el joven Sarutobi se sintiera un poco deprimido. Hiruzen reconoció el estado emocional de su nieto, resonando profundamente en él debido a cómo le había fallado a Naruto. Se prometió hacer lo mejor y se hizo tiempo para Kono. De verdad. Así que come, quiero ver esta maravilla moderna que han inventado mis nietos. Hiruzen sonrió mientras su nieto comía lo más rápido que podía sin dejar de adherirse a la etiqueta adecuada en la mesa. Tan pronto como terminó, apresuró a su abuelo a salir por la puerta. Tan ocupado con su desayuno, Hiruzen adorando a Konohamaru, ninguno notó el ceño fruncido de Asuma cuando escuchó a su padre mencionar ver el trabajo de sus nietos, en plural. Los dos diminutos Sarutobis caminaron por todo el pueblo. Todavía era temprano, por lo que la mayoría de las tiendas recién estaban abriendo. Todos estaban encantados de ver a su okage y al honorable nieto y lo saludaron calurosamente. Hiruzen le devolvió los gestos pero Konohamaru se quedó en silencio. Solía odiar que lo llamaran el nieto honorable, queriendo ser conocido como su propia persona. Pero cuando caminó con Sunyi-chan vio lo diferente que lo trataban. Al menos el llamado el honorable nieto fue agradable. Ignoraron a Sunyi-chan como si no pudieran verlo, como si no fuera digno de su atención. Eso hizo enojar al joven y quería estallar, gritarles. Entonces, recordó una vez que le preguntó a Sunyi-chan si su trato lo molestaba, si su falta de reconocimiento lo entristecía. Él dijo, me reconoces, entonces, ¿qué más necesito? Y no habló más sobre el asunto. Konohamaru recordó lo feliz que eso lo hizo y aunque todavía le molestaba que la aldea no tratara bien a Sunyi-chan, no se quejaría de cómo lo llamaban. Honorable nieto fue un desafío. Cuando Konohamaru demostró ser más que el nieto de lo kage, todos lo reconocerían como tal. Hasta entonces, tenía a su familia Yasuni-chan. Eso fue suficiente. Navegar recién llegado comunidad forbetas historia buscar anime barra manga, barra anime barra naruto, barra anime barra naruto barra, más, el dúo llegó a su destino, la remodelación casi completa del complejo de apartamentos de Naruto. Las secciones comerciales ya estaban instaladas, al igual que muchas de las otras comodidades. Hiruzen sonrió al recordar la primera vez que visitó el sitio con Konohamaru. Su nieto insistió en que, nadie entra en mi sitio sin un casco, abuelo, y aunque era una tontería que el dios de Shinobi estuviera demasiado preocupado por la caída de escombros, Senoki no podía matarlo desde el cielo, entonces un ladrillo no lo era, aplarcó al capataz más pequeño en la Tierra del Fuego. ¿Crees que Ni-chan será feliz? Preguntó Konohamaru. Creo que estará bastante complacido y muy agradecido de que hayas mantenido a las tripulaciones en la tarea, dijo Hiruzen, frotando la cabeza de Kono. El Sarutobi más joven se sonrojó ante el contacto y mostró una sonrisa de mil vatios. Konohamaru le dio a su abuelo un recorrido rápido, ya que era casi la hora de que comenzara la academia. Hiruzen quedó impresionado, tomó apartamentos con salidas exteriores y construyó un complejo que se conectaba con la parte posterior de la estructura original, dejando la posibilidad de erigir otra torre de apartamentos en una fecha posterior. Fue una sabia inversión y a Naruto le iría bien por eso. También lo haría Konohamaru, ya que, sin que él lo supiera, su hermano había creado un generoso fondo fiduciario para él una vez que alcanzó la mayoría de edad. Después de la gira, en la que Konohamaru incluso explicó algunos de los sellados utilizados, en términos rudimentarios, la pareja se separó. Al darse cuenta de la hora, Konohamaru se lanzó hacia la academia, sin desear provocar la ira de Iruka-sensei. Acercándose a su destino, el heredero Sarutobi confiaba en que llegaría a tiempo por un margen mínimo. Sus esperanzas se desvanecieron cuando escuchó los sonidos de intimidación no muy lejos de su ubicación. Suspiró, ya que intervenir le haría llegar tarde, pero como el futuro Okage, era su responsabilidad velar por su gente. A veces, la voluntad de fuego era un dolor. Konohamaru se subió a un árbol cercano y luego, utilizando los pasos del método Silent Killing que había aprendido, sigilosamente se dirigió al grupo. Una vez a la vista, Konohamaru frunció el ceño. Parecía que Eiki y sus dos lacayos se estaban metiendo con un yuga. Según todas las apariencias, un año más joven que ellos. Si eso no era suficiente para que quisiera golpearlos, que estos fueran los chicos que insultaron a Suni y Chan seguramente lo hicieron. Aunque era más joven y superada en número, a la chica yuga no pareció importarle cuando tomó su postura, cansada de que los chicos la insultaran. Mira, el bebé quiere pelear. Supongo que ella piensa que porque viene de algún clan importante puede llevarnos. ¿No es así, bebé? Eiki se burló, causando que la chica mirara fijamente. Cuando estaba lista para pasar a la ofensiva, sus planes se vieron interrumpidos por un borrón que venía de arriba. Konohamaru, habiendo tenido suficiente de la boca de Eiki, saltó del árbol y cortó al niño en la nuca. Antes de que los dos lacayos, que habían estado a cada lado de Eiki, pudieran darse la vuelta, Konohamaru asestó dos golpes debilitantes simultáneamente en los riñones de los parásitos. Cayeron inmediatamente, desmayándose por el impacto de los dolorosos golpes. Podría haberlos manejado, declaró el Yuga y Konohamaru se frotó la parte posterior de la cabeza avergonzado. Estoy seguro de que podrías tener a Yuga-san, pero como el futuro sexto Okage es importante que ayude en lo que pueda. El miembro Yuga quería burlarse de la declaración del chico, pero por alguna razón su brillante sonrisa era contagiosa y ella no pudo. A Navi-chan. Gritó una voz y la chica miró hacia ella. Cuando se dio la vuelta, el intruso, como se negaba a considerarlo su salvador, se había ido como si nunca hubiera estado allí. A Navi-chan, tienes que dejar de huir. Natsu, su cuidador, amonesto. ¿Y atacaste a estos chicos? Yashi-sama no estará complacido. No lo hice yo, lo hizo un chico. Pero lo hice porque me estaban molestando, explicó a Navi. Natsu asintió y observó como los chicos volvían a la conciencia. Ustedes tres tienen suerte de no haber tocado a Anabi-sama. Atacar a la hija del jefe del clan podría causar que todo el clan tomara represalias. No lo... Vuelvan a hacer, advirtió Natsu, su linaje activado y una mirada amenazante en pleno efecto. Los chicos palidecieron y se alejaron cojeando. Mientras Anabi, ahora identificada, le informaba a Natsu de su breve carrera en Konohamaru, se colaba en clase a través de la ventana. Oudo no Moehi tuvieron la amabilidad de dejarlo abierto e Iruka estaba de espaldas. Konoh se movió en silencio hacia su silla, tomando asiento sin llamar la atención. Justo cuando estaba a punto de relajarse, un trozo de tiza salió disparado hacia él, golpeando al Sarutobi muerto entre los ojos y tirándolo hacia atrás en su asiento y al suelo. ¡Ay! exclamó Konohamaru. ¿Cuál es la gran idea, Iruka-sensei? Preguntó mientras se levantaba, regresando su silla a la posición vertical. La gran idea, Konohamaru, es que llegaste tarde y en lugar de asumir la responsabilidad, intentaste colarte. Es casi como si quisiera ser un ninja, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que Iruka lo escuchara, lo que provocó que el instructor arrojara otro trozo de tiza hacia el niño, golpeando en el mismo lugar. Cuida esa boca inteligente, habla más bajo o aprende a esquivar, aconsejó Iruka. Konohamaru continuó murmurando sobre su sensei y es solo su disciplina inculcada durante mucho tiempo lo que permitió que el maestro de la academia continuara con su plan de elección, ya que una parte de él quería informarle a Konohamaru que no había forma de que pudiera caber allí y luego lavar la boca del niño. Por tal lenguaje. Cuando Iki y su tripulación entran, las señales de que han sido atacados son obvias. Dos de los niños cojean de dolor y Iki se ve con los ojos vidriosos. Iruka no tardó mucho en concluir que habían hecho algo y Konohamaru los atacó de nuevo, aunque esta vez pareció salir ileso del encuentro. ¿Por qué ustedes tres llegan tarde? Iruka cuestionó y su lenguaje corporal indicó que planeaban mentir. Di la verdad. Estábamos jugando y luego alguien nos saltó por detrás, explicó Iki. Iruka entrecerró los ojos al chico de cabello castaño. ¿Y no viste quién lo hizo? Los tres negaron con la cabeza. Bueno, independientemente de que llegues tarde, correrás vueltas adicionales durante el PT. Ahora, tomen asiento. Las lecciones de la mañana continuaron sin más interrupciones. A Konohamaru le gustaba Iruka-sensei, pero encontraba aburrido el estilo de sermonear del hombre. Cuando sintió que se le escapaba la concentración, practicó un ejercicio que su madre le había enseñado, una forma de prestar atención a medias a Iruka-sensei y absorber la lección mientras observaba discretamente el salón de clases. Era el lugar más emocionante para vigilar, ya que casi nada cambió, pero le dio a Konohamaru un descanso suficiente para que pudiera refrescarse. Antes de darse cuenta, la hora del almuerzo había llegado y el Sarutobi estaba agradecido por el descanso. Después de recibir sus bandejas de almuerzo, el cuerpo de Konohamaru decidió comer afuera. Mientras disfrutaban del clima del mediodía, un sapo amarillo apareció sobre la mesa en una nube de humo. Era una de las convocatorias de su Nii-chan, observó Konohamaru. Konohamaru preguntó sorprendido. Hola, Konohamaru. ¿Tienes algún bocadillo? Preguntó el pequeño sapo haciendo que los tres estudiantes formarán una gota de sudor. Antes de eso, Nii-chan te envió aquí por alguna razón. Oh, sí. Dijo que regresaría en dos días. Ahora, ¿puedo tomar algunos bocadillos? ¿Nii-chan ya te dio algo como pago? Preguntó Konoh, sabiendo que ese era el caso. Eso no significa que no pueda obtener más, razonó Gamatatsu. Bien, ¿quieres pasar el rato hasta que termine el almuerzo? Preguntó Konoh y el sapo asintió con alegría. El trío compartió sus almuerzos con los convocados mientras conversaban sobre varios temas. Fue un almuerzo agradable hasta que fue interrumpido por las últimas personas con las que Konohamaru quería tratar. ¡Ey! Eiki gritó mientras marchaba hacia la mesa, flanqueado por su compañía habitual. ¿Fuiste tú, no? Me golpeaste antes de clase y me metí en problemas por eso. No sé de qué estás hablando, Eiki-san, respondió el Sarutobi, fingiendo inocencia. Mentiroso, fuiste tú. Dime por qué no debería golpearte contra el suelo. Eiki amenazó cuando llegó a su destino, habiendo atraído la atención de una multitud con él. ¿Qué tal el hecho de que ya te pateó el trasero antes? Preguntó Moegi. La cara del matón del patio de la escuela se puso roja. Eso fue suerte. Pero lo estás acusando de haberlo hecho de nuevo. Dos veces no es suerte, razonó Udon, enojando aún más al chico. Sin pensar más, arremetió y agarró a Konohamaru por el cuello con una mano y levantó la otra para golpearlo. El firme agarre de Iruka-sensei evitó que el golpe fuera lanzado. Ve con el director, ahora mismo, ordenó Iruka y luego dirigió su atención al resto de los estudiantes, y todos regresen a clase. Todos cumplieron excepto el cuerpo de Konohamaru. Iruka vio la ira en los ojos del nieto de Lokage y quería evitar que Konohamaru atacara o escalará las cosas. Hiciste lo correcto al no comprometerte con él, Konohamaru. A veces se necesita más coraje para no actuar, estoy orgulloso de ti. Konohamaru le sonrió a Iruka y recogió sus cosas. Es hora de irnos, Gamatatsu, pero te veré más tarde. Ok. Asegúrate de tener más bocadillos, pidió el glotón antes de desaparecer. Konohamaru simplemente negó con la cabeza ante el pequeño y extraño sapo. Al menos Gamakichi se preocupaba por algo más que bocadillos. ¿De verdad vas a dejar que Eiki se salga con la tuya, Konohamaru? Moeji preguntó con curiosidad. No. Iruka-sensei tenía razón, era el momento equivocado para actuar. Demasiados testigos. Además, una paliza más no iba a resolver el problema. Voy a romper ese estúpido idiota con el tiempo hasta que me ruegue que me detenga. ¿Tienes un plan? Preguntó Udon. Todavía no. Pero lo haré y nadie podrá probar nada, Kore. Hiraiya miró a su equipo temporal mientras caminaban por las concurridas calles del pueblo. Dado que su sermón a Naruto no había tenido éxito, decidió adoptar un tacto diferente. Trabajó su ahijado. Mañana, mediodía y noche. Lo mismo para los otros dos, pero planeaba realmente poner a Naruto a través del timbre. Lo que más le llamó la atención fue que ninguno de ellos se quejó o mostró signos de incomodidad. No frunce el ceño ni gruñe por el esfuerzo, incluso cuando se acerca al agotamiento. Era enloquecedor, ya que una de las ventajas de ser un sensei es torturar ligeramente a tus alumnos y deleitarte con su incomodidad. Cuando los ejercicios físicos no fueron suficientes, Hiraiya lanzó más combates. El equipo contra él, el equipo entrenándose entre sí, y entrenándolo individualmente, aunque eso se guardó principalmente para Naruto. Y sin embargo, nada. Incluso hacer que Naruto aumentara sus sellos de resistencia a un ritmo más alto solo le dio un zumbido de reconocimiento. Cuando el trabajo puramente físico no obtuvo los resultados deseados, les hizo expandir su manipulación de chakra. Hizo que Sai dibujara diferentes bestias de diferentes especies y tamaños tan rápido como pudo durante todo el tiempo que pudo. Aku fue hecho para practicar sacar agua del aire. A Naruto se le dio un jutsu de catón de rango B y se le dijo que lo aprendiera sin completar ninguno de los ejercicios de transformación de la naturaleza. Sai aumentó la eficacia de su jutsu principal, Aku expandió sus reservas de chakra mientras mantenía su control y Naruto tenía una versión lista para el campo de la técnica de fuego. Su intención era impartir la lección de nunca contrariarlo o engañarlo. Que él los trabajaría en el suelo si lo hicieran. Pero como el principal culpable permaneció indiferente a la lección de Jiraiya, todo lo que realmente hizo fue hacerlos más fuertes, más rápidos y mejores. Las pequeñas mierdas. Aún así, se sentía orgulloso de su crecimiento. Solo serían su equipo temporal, pero le recordaba a su antiguo equipo y, al mismo tiempo, era lo suficientemente diferente como para no lastimarlo ni llenarlo de remordimientos. Conseguiré las habitaciones en la posada, me registraré antes del anochecer, ordenó Jiraiya. Estaban en su última misión, escoltando a los hijos de Kazekage y Hounin-sensei a Konoha para los exámenes de Chunin. Le advirtió a Naruto que no revelara nada, ya que serían competencia. El rubio simplemente asintió pero no dijo nada en respuesta. Reunirse con ellos en la frontera no había sido un acontecimiento en lo que a Jiraiya se refería, aunque encontró a Baki un poco rígido y al niño pequeño raro e intenso. Mientras Jiraiya se dirigía a la posada para asegurar las habitaciones, simplemente no podía saber que le estaba haciendo su proximidad al Sunahounin al hombre semivelado. Baki era uno de los mejores hombres de Sunah. Lo suficientemente fuerte y confiable para guiar a los niños del Kazekage a través de sus caminos para convertirse en ninja. Había visto la guerra, perdido amigos y arrastrado los remordimientos que acompañaban a su profesión. No se asustaba fácilmente. Rasa-sama tenía su respeto pero no invocó una sensación de miedo. Incluso Gaara era más una cautela resignada. Pero cuando vio que Jiraiya, el sapo sabio, iba a ser su escolta, juró que la traición planeada de Sunah había sido descubierta y que Sanin estaba allí para matarlos a todos. El trío de jóvenes ninjas que siguió no ayudó en nada. Ellos no hablaron. Uno de ellos siempre estaba sonriendo y el más pequeño parecía vagamente familiar. Lo puso nervioso. Para empeorar las cosas, Baki sabía que si Gaara sacaba alguna de sus tonterías psicópatas con Jiraiya, al chico se le hundiría la cabeza y no había mucho que Baki pudiera hacer al respecto. Defendería a su estudiante y activo de la aldea con su vida, pero no tenía necesidad de venderse a sí mismo en un futuro falso. Se sabía el desenlace, la resistencia ofrecía un mero trámite. En resumen, su vida dependía de que Gaara actuara con cierta normalidad. Incluso Tsunade Senju no aceptaría esas probabilidades. Si sobrevivía a los exámenes y la invasión, Baki se prometió unas vacaciones de dos semanas en un oasis lejano. Mientras Tsunahounin y su alumno más peligroso seguían a Jiraiya, los otros niños se quedaron solos. Aku fue el primero en hablar, sugiriendo que fuera a buscar un lugar adecuado para una cena temprana. Kankuro optó por ir con ella. Parecía un poco ansioso en opinión de Naruto, no es que entendiera por qué hizo la observación. Cuando esos dos partieron y Sai se fue a hacer cosas de Sai, que podrían incluir pintar el paisaje o asesinar a alguien para Danzosan, Naruto simplemente se acercó a la persona más cercana. Disculpe, señora, interrumpió Naruto. La mujer miró al niño pequeño y pensó que era lindo hasta que reconoció su diadema y se puso rígida un poco. Nunca antes había interactuado con ninguno de los ninjas de su país, pero había escuchado historias. ¿Sí? ¿Sabes dónde está la librería más cercana? ¿Y posiblemente algún lugar donde comprar una baratija para un niño de nueve años? Preguntó Naruto. Notó que la sonrisa había desaparecido rápidamente de su rostro, pero estaba confundido cuando regresó después de su pregunta. Claro, cariño. Solo baja por esta calle principal y toma la tercera a la izquierda. Tenemos algunas tiendas de souvenirs o juguetes y una librería de buen tamaño al final de la pasarela. Gracias, señora, dijo Naruto y luego se alejó. Se dio cuenta de que su Nakunoichi lo estaba siguiendo. ¿Puedo ayudarte, Temari-san? ¿Así que hablas? Estaba empezando a preguntarme, dijo sarcásticamente. No podía saber que Aku, Sai y Naruto habían estado en constante comunicación, para ellos, usando el sello del comunicador. Si quisieras hablar conmigo, Temari-san, simplemente podrías haberme hablado, razonó Naruto y vio que la linda chica se sonrojaba un poco. Eso es justo. Entonces, ¿a dónde vamos? Estoy en busca de un libro y un pequeño artículo para mi hermano pequeño. Temari ganó esta hermosa mirada cuando apartó la cabeza de Naruto. Es bueno, comenzó, pensar en tu hermano pequeño mientras estás en una misión. No todos harían eso. Temari pensó que Naruto no siguió su declaración por un sentido del decoro, en verdad, simplemente no tenía nada que agregar. Al pasar por varias tiendas, Naruto vio varios juguetes que atraerían a un civil, pero nada que pudiera interesar a Konohan. Vio algunas máscaras de porcelana que se parecían vagamente a las que usan los Andu, pero Konohan pudo obtener eso de su Kanasan. Temari observó cómo el rubio sol miraba los artículos. Para una persona menos astuta, parecería que estaba descartando las cosas sin consideración, pero tenía la sensación de que el chico estaba haciendo exactamente lo contrario. Ella lo vio rechazar categóricamente una multitud de objetos hasta que se detuvo rígido y señaló algo. ¿Cuánto, señor? Temari lo escuchó preguntar, pero no escuchó el precio cotizado. El niño recuperó una billetera de rana y le dio un fajo de billetes de Ryo. El comerciante puso el artículo en la bolsa y finalmente vio lo que obtuvo la aprobación del EFNIN, un par de gafas. Eran azul medianoche, de una sola lente. No tenía idea de por qué ese era el correcto, pero no se molestó en preguntar. Después de comprar su artículo, el chico continuó hacia la librería, temar y justo detrás de él. Se sorprendió al verlo ir directamente a la sección de autoayuda y relaciones, su boca moviéndose más rápido que su mente. ¿Estás en la sección correcta? Ella preguntó. Sí, fue la respuesta de una sola palabra. Al igual que hizo con los juguetes, su compañero temporal pasó rápidamente por múltiples títulos aparentemente rechazándolos. ¿Qué podrías necesitar de esta sección? ¿Eres bastante joven para necesitar un libro de autoayuda o incluso uno sobre relaciones? Naruto se volvió hacia ella, sus ojos azules escudriñando sus orbes verde azulado. Recibí un beso de un amigo recientemente, pero no estoy seguro de por qué o cómo ganar otro. Busco información para ese fin. Temari fue silenciada por la respuesta y Naruto lo tomó como que ella estaba satisfecha, por lo que reanudó su búsqueda. Internamente, Temari se enfureció porque este mequetrefe logró obtener un beso antes que ella. Si los niños de su aldea se sentían intimidados por su padre, estaban aterrorizados por su hermano. Nadie intentaría siquiera invitarla a salir. Temari sintió que tenía que hacer algo para salvar su autoestima. Tal vez estás leyendo demasiado. Uno de tus amiguitos se volvió loco y te dio un beso, no pensaría demasiado en eso. ¿Tienes cuántos años, 12? Realmente no fue gran cosa. Sí, tengo 12 años. Aku tiene 15. Incluso según tu lógica, sus acciones serían más consideradas que las mías, habló Naruto sin apartar la mirada de la estantería. Se perdió la reacción de irritación de Temari. Aku era la kunoichi de su equipo y la amante del viento podía admitir que la chica era muy bonita. ¿Cómo, la encarnación de lo bonito? ¿Y ella besó a este Gaki? Entonces, ¿por qué no simplemente pedirle que sea tu novia? Parece bastante simple a menos que tengas miedo. Naruto agarró un libro y se dirigió hacia el frente, Temari lo siguió rápidamente. Si le pido a Aku que sea mi novia, sería inapropiado recibir besos de otras personas y, sin embargo, hay varias chicas a las que me gustaría besar eventualmente. Simplemente quiero que Aku me bese a mí también. Temari ganó una marca de chica al absorber las palabras de Uzumaki. Tan molesta que no se dio cuenta del todo de que habían salido de las tiendas hasta que sintió una brisa en la piel. ¿Eres una especie de heredero o algo así? Preguntó Temari, tratando de encontrar una justificación para lo que leyó como arrogancia viniendo del chico. Mis padres están muertos y me dejaron una herencia, así que sí, soy un heredero, respondió Naruto, sin perder el ritmo. Temari se estremeció preguntándose si ella lo había molestado. Lo siento, no fue mi intención ofenderte. No estoy ofendido, Temari-san. Mis padres murieron cuando yo era muy joven y he tenido años para aceptarlo. Naruto continuó, con un nuevo destino en mente. Entonces, ¿te dejaron con un hermanito que cuidar? Preguntó, recordando cómo se esperaba que vigilara a Kankuro y al pequeño Gaara cuando falleciera su madre. No, mi hermano no es a través de la biología. Oh, fuiste adoptado. No, nunca fui adoptada, Temari-san. Ella hizo una mueca. Realmente estoy haciendo el ridículo, ¿no? Consideró simplemente ir a la posada para escapar de la incomodidad. No estoy familiarizado con esta frase, Temari-san, pero por tu tono asumo que no es algo bueno. No, significa que me estoy avergonzando y siendo un idiota. Naruto se giró por completo para mirar a la chica mayor confundido. Realmente no sabía por qué ella estaría avergonzada, pero sería de mala educación descartarlo por completo. Mirándola y notando las condiciones actuales, Naruto llegó a una conclusión. Oh, ¿cómo te has avergonzado? ¿La brisa atrapó tu falda? Temari se sonrojó ante la pregunta. No, pervertido. ¿Por qué esa sería tu suposición? No pude ver otra razón para tu vergüenza y muchos lo estarían si extraños vieran sus bragas. O una prueba de que no las usabas. Una ira avergonzada surgió a través de Temari cuando protestó. Por supuesto que estoy usando bragas. Naruto asintió mientras continuaba caminando, pero pensó profundamente en sus palabras. Por supuesto implicaría que las siguientes palabras serían obvias. Sin embargo, Inata-chan le había informado que no usaba bragas, por lo que no era un hecho que todas las kunoichi lo hicieran. Naruto razonó que era posible que Inata-chan no le hubiera dicho la verdad en un intento de hacerle una broma. Realmente solo había una forma de saberlo y como él ya le había citado su cargo por los servicios médicos, solo tendría que encontrar una razón para proporcionarlos. Naruto siguió considerando su dilema como Temari y entró en una pequeña taberna. Temari, todavía avergonzado, nunca preguntó cómo sabía Naruto que debía venir aquí cuando el resto de su equipo y Kankuro ya estaban sentados. Notó que su hermano se veía triste por alguna razón. Cuando el par de hermanos y hermanas hicieron contacto visual, preguntaron simultáneamente. ¿Qué te pasa? Cada uno respondiendo igual de rápido, te lo diré más tarde. El rubor de Temari continuó retrocediendo mientras que la mirada de depresión de Kankuro permaneció igual. La cena vino y se fue, Aku se aseguró de conseguir comida para llevar para los tres que no se habían unido y mucho antes del anochecer el ninja llegó a la posada. Después de hablar con Hiraiya, Naruto fue al techo a leer, sin querer mostrarle a Aku su nueva compra. Sai siguió a su amigo, queriendo trabajar en su propio proyecto paralelo. Aku se quedó en su habitación compartida mientras que Temari y Kankuro se trasladaron a la suya, con un silencioso Gaara sentado y mirando a nada en particular. Oye, ahora estamos solos, Kankuro. ¿Qué pasó? La hoja kunoichi. Le estaba dando mis cosas de grado A, mi mejor material y simplemente me rechazó de plano. ¿Estás deprimido porque una chica que conociste hace horas no se enamoró de tus frases de mierda? ¿En serio? Temari preguntó con incredulidad. Ella es tan caliente. Fue la defensa de Kankuro. Ella es algo atractiva, no exageres las cosas, replicó Temari descuidadamente. Cuando reconsideró sus palabras, se preguntó por qué estaba atropellando a una chica que internamente ya había admitido que era increíblemente bonita. Ella es un espectáculo de humo y eso es un hecho. Temari, estoy enamorada. Ambos son molestos, dijo Gaara finalmente. Le encantaría amenazarlos con matarlos, le encantaría simplemente matarlos y deshacerse de su compañía, pero Baki dejó en claro que si se entregaba a tales actividades antes del examen, el alto ninja de Konoha lo ejecutaría sin falta. Algo con lo que incluso su padre tendría dificultades. Eso puso nervioso a Gaara y la madre estaba inusualmente callada. No le gustaba nada de eso. Decidió subir al techo para estar solo antes de matar a alguien por accidente. ¿No podrías simplemente preguntar? Sai planteó su pregunta mientras aplicaba su pintura a base de aceite en el lienzo. Uno de los beneficios de tener un maestro de sellos como amigo fue que hizo que empacar sus materiales de arte fuera fácil y conveniente. Consideré ese enfoque. Llegué a la conclusión de que, al igual que mis ofertas para tener sexo en una fecha futura, puede ser poco delicado simplemente preguntar. También se siente, incómodo, respondió Naruto mientras leía la introducción de su nuevo libro, Escalada de Afecto. Un tratado sobre la transición del amor platónico al romántico. ¿Incómodo? Preguntó Sai mientras pensaba en el dilema. ¿Te preocupa el rechazo? ¿Fue su disposición espontánea causal en tu disfrute? No es una variable que pueda descartar, pero como me tomó por sorpresa y solo tengo un caso, los datos son limitados. Aún así, debemos considerar que no solo quieres futuros besos, sino que también quieres que Aku quiera besarte. ¿Estás seguro de que esto vale la pena? Sai preguntó con seriedad. No había captado el interés de su amigo en este ámbito de la expresión humana. Parecía más problemas de lo que valía. Me aseguraría con vehemencia que lo es, te vayo, respondió Naruto, murmurando la última parte. Ninguno de los dos se alarmó cuando el ninja pelirrojo de Suna llegó al techo. Se echó a un rincón y no hizo ningún esfuerzo por conversar con ellos para que lo dejaran en paz. Cuando la tarde se convirtió en la primera noche, Sai empacó sus materiales y volvió a la habitación. Naruto decidió quedarse, utilizando una linterna para seguir leyendo. En el fondo de su mente resolvió encontrar una manera de leer en la oscuridad sin necesidad de dicho aparato. Gaara había subido al techo para estar solo, pero una vez que llegó, su atención se centró en los dos chicos que ya estaban allí. Se sentían vacíos y eso le molestaba. No estaba acostumbrado a la apatía y eso le hizo preguntarse si estas personas simplemente eran buenas para enmascarar su intención de hacerle daño. Al ver que el rubio se iba a quedar decidió acercarse a él. ¿Por qué te sientes vacío? No sé qué significa eso, dijo Naruto mientras continuaba leyendo, pero encontró extraña la pregunta. ¿No tienes emociones? ¿En todo el tiempo que has estado en mi presencia has mostrado alguna? ¿Es un truco de mi padre para bajar la guardia? No funcionará. Pensé que los shinobi estaban destinados a no mostrar emociones. Lógicamente, si estás rodeado de aquellos que sí lo hacen, deben ser inferiores y tu pregunta debería ser por qué no emocionan, por qué yo no lo hago. En segundo lugar, no recibo órdenes de tu padre. O cualquier ninja que no sea de la hoja que no haya recibido autoridad el ocaje y el daño. Finalmente, el estado de tu guardia es tu preocupación. Llevarte a Konoha ileso es mío. Gaara hizo una pausa. No estaba seguro de qué hacer, su padre ladraba órdenes y hacía amenazas y casi nadie más le hablaba por lo que alguien calmadamente refutarlo de una manera racional era una nueva experiencia. No estaba seguro de si le gustaba. Casi regresó a su esquina del techo, pero eso se sintió como una retirada, como si este chico lo hubiera superado. Él era Gaara del desierto, eso no estaría permitido. Se concentró en lo que estaba leyendo el rubio. Parecía ser un libro sobre relaciones. Quería burlarse, era como todos los demás. Tratando de validar su existencia a través de otros. Los fuertes solo necesitaban amarse a sí mismos. ¿Por qué lees esas tonterías? Preguntó Gaara, con una mueca en su rostro. Para buscar información que actualmente no tengo. ¿Has leído este libro? ¿Qué lo hace malo? Una vez más Gaara estaba confundido por la respuesta. Por supuesto que no, no tengo necesidad. Solo me amo a mí mismo y prometo matar todas las amenazas a mi existencia. Es la única validación que necesito. Gaara esperó a escuchar la réplica con la cabeza vacía sobre el valor del amor. ¿Cómo sabrás que no eres un cerebro en una cubeta? Preguntó Naruto. ¿Qué? Si te aíslas, ¿cómo sabes que toda la realidad tal como la experimentas es real? Podrías ser un cerebro en un tanque y esto es solo una simulación. O un genjutsu complejo. Solo estarías matando gente ficticia. Entonces, no habrías validado nada, de verdad. Gaara miró a Uzumaki en completo silencio. No tuvo respuesta. No sabía cómo sentirse acerca de la niña Leaz en absoluto. ¿Era real? ¿Todo esto fue falso? ¿Cómo podría saberlo? ¿Se podría saber algo? ¿Qué es el conocimiento? Si todo esto fuera una simulación, ¿por qué la gente lo odia? ¿Por qué su familia lo abandonó y trató de matarlo? Gaara se sintió desatado cuando regresó a su habitación tomándose la cabeza. La madre todavía estaba en silencio, por lo que estaba solo con sus pensamientos por primera vez. Cuando entró en la habitación, vio a su hermano y hermana. ¿O lo eran? La habitación daba vueltas y Gaara se sentía mal. Mientras se desplomaba en el suelo, solo podía hacerles una pregunta a sus hermanos. ¿Soy real? Naruto no pensó mucho en la salida apresurada de Gaara. A él también le desagradaba gran parte de la filosofía que leía, ya que la encontraba pesada e inadecuada para la falsificación. Cuando su Oji-san le planteó ese problema a Naruto, lo pensó durante varios días. Cuando finalmente respondió, dijo que si la realidad era simulada o no, era discutible, ya que era real para él, ya que no tenía forma de liberarse. Como tal, tenía sentido simplemente aceptar esta realidad compartida, ya que carecía de la capacidad de evitar que las cosas existieran solo con su propia voluntad. Recordó a su Oji-san sonriendo y diciéndole que era una buena respuesta. Ahora, sin embargo, un tipo diferente de problema filosófico molestaba a Naruto y deseaba que se resolviera fácilmente como el último. El bloque probablemente contenía la clave del progreso que se había retrasado durante mucho tiempo. Pero, conceptualmente, simplemente no podía aceptar la premisa. Las cosas son o no son. El gato no puede estar vivo y muerto simplemente porque nadie lo sabe. Así no es como funcionan las cosas. Se preguntó cómo su padre se las arreglaba para aceptar semejante absurdo. Como estoy seguro de que saben, es hora de nominar equipos para participar en los exámenes de Chun-in, declaró Iruzen a la sala de Hounin-sensei reunidos. Cada alto ninja escuchó a su líder mientras miraba las estadísticas de sus estudiantes. Los controles de seguridad habían progresado lo suficiente como para dar incluso a los genin sus propios brazaletes de Fuin. Debido a que Iruzen tenía medidas objetivas, pudo inculcar algunos requisitos básicos. Si los genin no estaban en cierto nivel de condición física y capacidad mental, entonces no podían ser considerados y esos Hounin-sensei no estaban invitados a la reunión. El ocaje estaba algo sorprendido de que los tres equipos de novatos lograran alcanzar el límite, aunque el equipo 10 apenas lo pasó. Aún así, sería una buena muestra si a varios herederos del clan les fuera bien en los exámenes. Y, por supuesto, su nieto. No había pasado tanto tiempo sin ver a Naruto-kun y el anciano se perdió sus conversaciones. Mientras esperaba que cada Hounin anunciara su decisión, notó que sus ninjas, mientras le prestaban la debida atención, estaban todos lanzando miradas a Kakashi. Iruzen no podía culparlos ya que el infame ninja tardío llegó temprano. Controlar su tardanza fue uno de los muchos cambios que mostró Kakashi desde su última misión y regreso. Tsunade, utilizando el informe inicial de Naruto, confirmó que Kakashi estaba experimentando un desequilibrio químico pero no solo del Sharingan. Kakashi estaba clínicamente deprimido y, según todas las apariencias, lo había estado durante años. Tsunade lo perdió. El procedimiento para diagnosticar la depresión era bien conocido y, si bien la enfermedad mental era un tabú entre el cuerpo general de ninjas, lo mismo debería ser cierto para los médicos. Después de idear un régimen de tratamiento para Kakashi, ordenó un seminario de educación continua para todo el personal médico sobre medicina psiquiátrica. Mientras Kakashi aún se estaba adaptando a la medicación, el hombre volvía a ser un participante activo en su vida. Entrenar un poco más, salir con el otro sensei novato, Igai, y ya no estar de pie frente a la piedra conmemorativa, fueron solo algunas de las alteraciones de comportamiento. Iruzen se alegró de ver que el joven estaba mejor, pero deseó haber sido más diligente en conseguir la ayuda de Kakashi en lugar de dejarlo superar su dolor. Ese había sido el camino equivocado. Iruzen reanudó su enfoque, no sorprendido de que el sensei novato nominara a sus equipos. Tiene sentido aprovechar la ventaja de jugar en casa y, aunque Iruzen dudaba que todos estuvieran listos para ser chunin, los exámenes podrían resaltar las áreas en las que necesitaban trabajar y presentarles un nivel de presión y conflicto al que quizás no hayan estado expuestos. A el sandai me despidió a todos los presentes, excepto a Kakashi. Naruto-kun regresa hoy. Cualquier iteración de tu equipo que aparezca, tienes la dispensación necesaria, informó el líder Sarutobi a su ninja. Entendido, Okage-sama. Dudo mucho que todo mi equipo no se presente, aseguró Kakashi. Y sobre esa otra cosa, todavía creo que no es necesario sacar a Naruto del equipo 7 de forma permanente. No tienen la cohesión de otros equipos, pero pueden desarrollarla con el tiempo y si Naruto crea a chunin, puede liderarlos como una tríada mientras yo hago otra cosa. Lo entiendo, Kakashi. No es un placer hacerle esto a tu equipo, pero con el interés de Orochimaru y Akatsuki, no puedo distraer a Naruto con asuntos interpersonales. También puede ser una mala idea tener a nuestro Hinchuriki con el único Uchiha leal. En un equipo. Son los principales objetivos de asesinato, especialmente porque la herencia de Naruto es cada vez más conocida. Moriría antes de dejar que algo le sucediera. Admirable pero prefiero evitar que eso sea necesario. Tienes muchos años por delante, Kakashi. Tu tarea es buscar razones para vivir, no para morir. No hasta que seas mayor y puedas hacerlo rodeado de quienes te aman. Esa es una buena muerte. Si, Okage-sama, respondió Kakashi, yéndose una vez despedido. Kurenai llegó al campo de entrenamiento del equipo 8 e instantáneamente captó la atención de sus alumnos. Inata y Shino esperaron en silencio, pero su descarado estudiante no pudo evitar hablar. Llegas tarde, Kurenai-sensei, comentó mientras acariciaba a Akamaru. Si, lo soy, Kibakun. Okage-sama solicitó una audiencia conmigo y con varios otros. Durante esta reunión, te nominé para los exámenes de Chun-in, aquí están tus formularios, explicó. ¿What? ¿En serio? ¿Crees que estamos listos para ser Chun-in? Preguntó Kiba. Kurenai había anticipado la pregunta y, por lo tanto, estaba lista con una respuesta. ¿Creo que alguno de ustedes está listo para cumplir con la totalidad de las responsabilidades de ser un Chun-in? No. Pero si ese fuera el estándar, la mayoría de las personas no serían Chun-in hasta los 20 años. Es una posición en la que aprendes y creces. ¿Creo que cada uno de ustedes tiene algunas de las habilidades necesarias para permitirles sobrevivir y prosperar como Chun-in? Sí. Y ciertamente creo que tienen las habilidades para hacerlo bien durante estos exámenes. No los habría nominado si no lo hubiera hecho. Cada estudiante asintió, sintiéndose más seguro de intentar el examen de promoción. Ahora, cada uno de ustedes tiene una semana para decidir si esto es para ustedes y si deciden que no lo es, no hay daño. Les diré, cada equipo novato y el equipo 9 de Maito Gai también han sido nominados, así que tengan eso en cuenta. ¿Alguna pregunta? Sus tres alumnos respondieron negativamente. Bueno, no hay entrenamiento ni misiones por el resto de la semana. Sigue las instrucciones en las solicitudes si decides completar. Diciendo su parte, Kurenai se fue. La llegada de Asuma despertó a sus dos niñas y casi decidió no contarles sobre la nominación. Hino estaba colgando boca abajo de la rama de un árbol haciendo abdominales. Su transformación había sido sorprendente y gratificante. Ver cuánto había progresado en tan solo unos meses le hizo desear haberlos presionado más desde el principio. Sobre el papel, Sarutobi sabía que el suyo era el equipo más débil en términos de combate directo, pero esperaba que su trabajo en equipo lo sacara adelante. Ha sido nominado para los exámenes de Chunin. Comienzan exactamente en una semana. Si quieres participar, sigue las instrucciones en las solicitudes. ¿Problemático, tenemos que hacerlo? No. Esto es opcional, Shikamaru, pero la mayoría de los Genin consideran un honor ser nominado. Especialmente como novato. Las actividades del equipo están suspendidas por el momento. Buena suerte. Sasuke apenas le prestó atención a Kakashi cuando les informó sobre los exámenes de Chunin o que Naruto regresaría para llevarlos con ellos. No le importaba una promoción nominal, subir de rango no era uno de sus objetivos. Pero los exámenes podrían mostrar cuánto ha mejorado o desafiarlo a fortalecerse aún más. Sabía que no eran un equipo normal y que había una razón por la que Naruto fue el que se alejó, era una señal de que el Okage, Kakashi o ambos pensaban que Naruto estaba tan adelantado que lo detuvieron. Esa comprensión quemó a Luchia hasta la médula, ya que su orgullo era uno de los pocos pilares que tenía para sostenerse. Ese mismo orgullo había sido sacudido durante su tiempo como Genin. No solo Naruto eclipsándolo, sino también casi muriendo. Que hubiera estado dispuesto a sacrificar su vida y su sueño de tener un compañero de equipo no lo sorprendió, pero se puso de manifiesto que si no mejoraba rápidamente, es posible que no viva para enfrentar a Itachi. Una parte de él se preguntaba si estar en un equipo lo había hecho menos diligente, más cómodo con el statu quo. Tenía que vengarse, llevar a Itachi ante la justicia. Pero no se volvería como Itachi para hacerlo. Eso significaba que tenía que volverse más fuerte y los exámenes Chunin eran el lugar perfecto para hacerlo. Sakura estaba en medio de una sorprendente revelación propia. No fue hasta que Kakashi-sensei les aseguró que Naruto tomaría el examen con ellos que se sintió lo suficientemente segura como para intentarlo de verdad. No creía que estuviera lista para ser Chunin, pero sentía que podía hacerlo bien con todo su equipo. Era extraño, sus sentimientos por Sasuke-kun habían sido una motivación tan fuerte que inicialmente la desconcertó. Pero ella era demasiado inteligente para no darse cuenta, las conclusiones llegaban tan rápido como las preguntas que las estimulaban. Admiraba a Sasuke-kun. Creía en él. Pero también se dio cuenta de que su mentalidad era una que asumía los desafíos de frente, comprometido a superarlos con sus habilidades. Esto significaba que si no estabas a su nivel, entonces su camino podría dejarte fuera de tus profundidades. Ella no creía que él fuera indiferente a su bienestar, él poniendo en peligro su vida para salvarla es testimonio de eso. Simplemente no consideró las consecuencias de su enfoque. Naruto era diferente. Buscó la manera de hacer cada situación más favorable para él, para el equipo. Su arma principal era su intelecto. Los problemas fueron desglosados, recontextualizados o reformados hasta que tuvo la mayor ventaja. Se sintió mucho más segura con ese enfoque. No era débil, pero no buscó cada instancia para demostrar su fuerza. Sasuke-kun puede dar su vida por ella, pero Naruto haría todo lo posible para asegurarse de que no llegara a eso y, en última instancia, ella no quería un mártir. Los dos chicos presentaban caminos tan duros para ser un ninja y ella no sentía que estuviera cerca de ninguno de los dos, en cuanto a habilidad. Pero donde la forma de Sasuke-kun hizo que la realidad fuera evidente, la de Naruto fue más inclusiva. No se sentía inútil, simplemente no del todo allí, todavía. Esperaba que Sasuke-kun escuchara a Naruto si la situación lo requería. Baki esperó a que se completara su registro. Esperó y observó. Konoha tenía la reputación de ser el pueblo shinobi bueno y amable. Era pura tontería, propaganda sin cortes destinada a impulsar el negocio. Todos los demás pueblos ninja sabían esto, lo aceptaron como una escritura sagrada que Konoha miente. Y, sin embargo, es tan fácil dejarse atraer por esa mentira, seducirse por sus sencillos encantos. Baki lo había sido. Tan preocupado por Hiraiya que ni siquiera le prestó atención al joven ninja que estaba con él. Pero, ¿cómo podía saber que a Hiraiya se le asignó un equipo de demonios? Oh, esas caras en blanco escondían bien su verdadera naturaleza, pero Baki era un veterano experimentado. Había visto el mal, hecho cosas peores y sabía que las profundidades de la depravación humana no tenían fondo. Pero al menos todo lo que había hecho alguna vez le dio a sus víctimas una oportunidad de pelear. No estos demonios. Una conversación es todo lo que se necesitó para convertir a su violentamente psicópata Hinchuriki en un nihilista teñido en la lana sin estar convencido de que nada a su alrededor importara. Baki nunca olvidaría la experiencia de ser sacado del sueño por un Gaara de ojos salvajes que le informó que Dios estaba muerto y que lo habían asesinado en conjunto. Ni siquiera sabía que Gaara creía en Dios. Roto. El demonio rubio rompió a Gaara. Luego estaba Kankuro. El otro era engreído joven estaba deprimido por la kunoichi. En lo que debe haber sido el despliegue más interesante de un onipote en la historia de los shinobi, la chica logró seducir a su alumno sin mostrar el más mínimo interés en él. Esto también tenía algo que ver con el rubio. Constantemente, Kankuro miraba al objeto de su afecto y luego al pequeño rubio antes de preguntarle a Temari, él. En negación total. Ella asentía y Kankuro se hundía aún más en su depresión. El rubio tenía que ser un prodigio de T.I. destinado a joder mentalmente a la competencia antes de los exámenes. Esos fríos ojos azules recordaban algo y Baki se preguntó si enterró el recuerdo porque simplemente era demasiado malvado para recordar. Por último, estaba Temari. Su kunoichi cuerda, fuerte, dedicada y cuerda. A menudo lo enorgullecía, enorgullecía a su pueblo. Baki pensó que había escapado del impacto de los tres demonios. Su fortaleza mental demasiado alta, su voluntad demasiado fuerte para caer en sus juegos. Pero se había equivocado. Mientras el rubio prodigio de la manipulación la trabajaba justo delante de sus ojos. Temari-san, dijo Naruto, mirando a Suna kunoichi a los ojos. Realmente le gustaban sus ojos. ¿Sí? Sé que estás aquí para los exámenes de Chunin. Si te encuentras con un poco de tiempo libre, ¿te gustaría visitarme? Pregunto. Temari estaba un poco sorprendida por la pregunta, no había pensado que había causado una buena impresión cuando hablaron. La señora del viento no sabía por qué, pero miró a Aku para evaluar su reacción y frunció el ceño ante lo que vio. La no tan linda chica estaba sonriendo. Sonriendo como si no importara si la ninja de Suna pasaba tiempo con Naruto, no podía competir con la pequeña señorita perfectamente simétrica de allí. La arrogancia silenciosa irritaba a Temari. Antes de que pudiera responder, un niño que gritaba la detuvo. Ni-i-i-cha-a-a-a-an. Konoha Maru gritó mientras se lanzaba hacia su hermano, siendo atrapado en el aire. ¿Estás de vuelta? Sí, como te dije que sería, respondió Naruto y luego colocó a Konohan sobre su espalda. Lo siento, Temari-san, este es mi hermano pequeño, explicó Naruto. Ibaki no se molestó en luchar contra su mueca. Oh, el dios mono fue minucioso. Usar la relación tensa de Temari con Gaara para manipularla fue bajo y, según todas las apariencias, funcionó. Vio la mirada melancólica en su rostro, los arrepentimientos tácitos que tiraron de su propio sentido de la vergüenza. Oh, ¿entonces este es él? Sí. Konohan, este es Temari de Suna. Hola, Temari-san. Soy Konohamaru. Tus ojos son muy bonitos, Kore. Baki no vio cómo concluyó la interacción, teniendo que seguir a Jiraiya a la Torre del Okage, pero no era necesario. No había preparado a su equipo para este tipo de combate, no creía que tuviera que hacerlo. Aún no. Se había equivocado. Baki no sabría qué tan correcto estaba hasta horas más tarde en su habitación de hotel cuando Gaara, agitando un infame libro naranja, exigió que hablaran. Realmente necesitaba esas vacaciones. Baki se paró sobre sus estudiantes. Los últimos siete días habían sido difíciles. No estaba preparado para los juegos mentales que empleó Konoha y asumió toda la responsabilidad, al igual que era responsable de minimizar los efectos. Los resultados habían sido mínimos. Lo más fácil. Temari. La niña tenía algunas inseguridades persistentes en torno a su aislamiento forzado. En otro contexto, sería bastante popular y muy buscada, pero apenas tenía amigos y ningún chico había expresado interés. Aunque, objetivamente, entendió que no tenía la culpa de su situación, todavía había esos susurros silenciosos en su mente que le decían que simplemente no era lo suficientemente bonita, lo suficientemente buena para llamar la atención. Cuando el pequeño demonio rubio le dio a probar y un rival temari saltó sin darse cuenta de que lo había hecho, él se lo explicó y confió en que ella lo entendió hasta que la vio salir de la habitación del hotel dos veces, cada vez con un ligero toque de maquillaje y vestida para salir por la noche. También estaba ella preguntándole si pensaba que sus ojos eran encantadores. Baki explicó que tenía la edad suficiente para ser su padre y de ninguna manera quería responder esa pregunta. El siguiente fue Kankuro. El chico había comenzado a acechar al pequeño demonio rubio. Baki le advirtió que era una pérdida de tiempo, que no estaba enamorado de Lonnie Pop al que estaba expuesto. Era una distracción y si iba a recopilar información, debería tratar de encontrar información sobre la competencia, no sobre un mocoso de Chunin. Kankuro lo ignoró, necesitando descubrir el misterio del chico que lo enfadaba. Después de varios días de seguir al chico, Kankuro llegó a la conclusión de que había algo sobre ese chico y las chicas calientes. Si bien la mayor parte de la información de Kankuro era inútil, la única información relevante envió a Baki a un ataque de pánico. Tsunade Senju estaba de regreso en el pueblo. Dos de los tres Sanin residían en el pueblo. Y mientras que se podía razonar con Hiraiya, Tsunade era una calamidad hecha carne. Realmente consideró convertirse en ninja desaparecido. Solo por una instancia, pero al menos tenía que considerar la opción. No quería ser explotado por un puñetazo. ¿Era eso tan irrazonable? Saber que tanto ella como Hiraiya estaban en la aldea hizo que Baki volviera a fumar después de 10 años de abstinencia. Por último, estaba Gaara. En verdad, Baki ni siquiera sabía por dónde empezar. El Hinchuriki no se comportaba como un psicótico todo el tiempo. Pero también sintió que toda la realidad era un vacío sin sentido que soportaste hasta que la muerte te reclamó. ¿Para qué se suponía que trabajaría el hombre de Suna aquí? Lo único que le interesaba a Gaara era fruta flexible y madura, ya que eran el camino hacia algo real, incluso si era fugaz. Baki le dijo al niño que matar a sus enemigos era similar, una experiencia compartida entre individuos. Gaara dijo que la madre estuvo de acuerdo y Baki lo dejó así. Entonces, aquí estaba. Top hombre de Suna. Orgulloso Hounin. El supuesto líder de la vanguardia de la invasión y su equipo están mentalmente jodidos de dos maneras desde el domingo, mientras que sus nervios están tan tensos que ya no está seguro de que le importe. La invasión real podría ser menos estresante, razonó Baki. Envió a su equipo, sabiendo que iban a hacer lo que iban a hacer y se reportó al Salón Sensei para ver el primer examen. Varios momentos después, era Kakashi parado sobre su equipo. Su equipo era como si los estuviera viendo con ojos claros, ojos por primera vez. Su kunoichi, una gran cantidad de talentos y tan solo encontrar a su camino. A veces se siente mal por Sakura, condenada a ser normal en un equipo de inusuales. Sus problemáticos rangos C le habían dado una falsa impresión de sus habilidades. Estaba mejor de lo que pensaba y esperaba que los exámenes le mostraran eso para que pudiera seguir adelante con confianza. El siguiente fue Uchiha Sasuke. Lo que muchos considerarían el talento, el futuro líder, el que estaba destinado a estar por encima de sus otros compañeros de equipo debido a su genio natural. Si bien Kakashi nunca se molestó en llamarlo, sabía que incluso Sasuke, en el fondo, también creía esto. No culpó al portador de Sharingan. Muchas de las artes Shinobi le resultaron fáciles. Inteligente, fuerte, rápido y con una ética de trabajo admirable. Lentamente, Sasuke estaba siendo movido de su singular obsesión por matar a Itachi. Su última misión lo hizo retroceder, pero aún se estaban haciendo progresos. Tomaría tiempo. A medida que más y más eventos humillaron y maduraron al vasta Uchiha, llegaría a ver el valor de sus compañeros de equipo. Es de esperar que estos exámenes sean un paso en la dirección correcta. Navegar recién llegado Comunidad Forbetas Historia Buscar anime barra manga, barra anime barra, Naruto, barra anime barra, Naruto barra, más, por último, el elegido. Chibi. Uzumaki Naruto. Kakashi sabía que tenía que mantener a Naruto en su equipo ya que la diversión estaba por comenzar. Una vez Chunin, Kakashi podría enseñarle a Uzumaki muchas cosas geniales. Como dejar caer un objetivo en una habitación llena de gente y desaparecer antes de que baje la temperatura del cuerpo. O como quitarse un sostén solo con los dientes, de la misma manera que le enseñó Minato Sensei. En verdad, Kakashi no debería entrenar a los Genin. Su tiempo en Nambu había distorsionado su sentido de todo. Pero Chibi lo atrapó y Kakashi no quería perderse todas las grandes cosas que podían hacer. Pero si esta era su última pelea, Kakashi se alegró de haber sugerido una alteración en el uniforme de Naruto. Todos sabrían que fue alumno de Ataque Kakashi. Mientras su trío de estudiantes lo miraba expectante, Kakashi aclaró su mente y decidió darles una charla de ánimo, No me avergüencen, dijo con una sonrisa en los ojos. Dos de sus alumnos parecían molestos por su discurso de mierda, pero Chibi se rió entre dientes. Kakashi frotó el cabello del rubio en una muestra de aprecio y se alejó. Chibi lo consiguió porque Chibi era genial. Naruto siguió a sus compañeros de equipo cuando entraron al salón de clases. Era común que los equipos de Genin tuvieran un líder del trío de ninjas bajos y aunque Kakashi-sensei nunca designó quién estaría en su equipo, Sasuke-san era más fácil de manejar si lo trataban como tal. Caminar delante de ellos, incluso cuando parecía indiferente, era una de esas cosas. Cuando Uzumaki atravesó la puerta, fue golpeado instantáneamente por algo que sabía que tenía intención de matar. Realmente no se sentía amenazado. Después de tener una experiencia similar cuando era pequeño mientras miraba a una madre oso proteger a su cachorro, Naruto le preguntó a su ojisan qué sensación tenía. Su ojisan continuó explicando la intención de matar y Naruto simplemente no entendió el punto. Reveló tu ubicación y te marcó como una amenaza. Su ojisan dijo que era una forma de desmoralizar a los ninjas menores, de debilitar su determinación a medida que se abrumaban. Para Naruto, se sintió como si alguien hubiera decidido gritarle en la cara. No es algo por lo que desmoralizarse, pero es una buena manera de recibir un puñetazo en la nariz. Su ojisan tuvo que explicar su molestia ese día. Naruto rápidamente descartó la sensación y el pobre intento de intimidación. No pudo rastrear la lógica de los enemigos reforzando que eran, de hecho, enemigos, pero dejó a los genin desconocidos con su rareza. Su equipo ya estaba hablando con su corte y Naruto se uniría, pero tuvo que hacer una parada rápida. Hola, Temari-san, saludó Naruto. Sus hermanos le fruncieron el ceño y Naruto se preguntó si esto era similar al padre de Ino-chan. Como Tsunade-sensei dijo que en realidad no era asunto suyo, entonces Naruto hablar con Temari-san no era asunto de ellos. Los despidió mientras esperaba una respuesta. Hola, Naruto. No me dijiste que estabas compitiendo en los exámenes. Eso no fue muy agradable, bromeó. Pensé que con Kankuro-san siguiéndome, ya sabía si estabas tratando de obtener información. No sentí la necesidad de reafirmar lo que supuse que ya sabías, respondió Naruto, ignorando la sorpresa del usuario de marionetas por haber sido descubierto. Bueno, debo irme, dijo Naruto. Se unió a su equipo, los sonidos de Inuzuka Kiba-san alardeando sobre su entrenamiento y el de su equipo se encontraron con sus oídos antes de su llegada. El usuario del perro vio el acercamiento de Naruto y sintió la necesidad de atarlo a Super Orata. Oh, si no es Naruto. Oye, amigo, casi no te veo allí. Espero que estés listo para que te pateen el trasero, se burló Kiba. Naruto entendió que al chico le gustaba participar en tales intercambios y Inata-chan le había pedido a Naruto que se hiciera amigo de sus compañeros de equipo cuando se le dio la oportunidad. Pero no estaba increíblemente familiarizado con la formulación de este tipo de alardes. Entendió que debían elevar al hablante sobre el target y no ser gratuitos en su descripción. Naruto realmente hubiera preferido quedarse mirando al chico hasta que dejara de hablar para que Naruto pudiera acariciar a Akamaru y luego encontrar su asiento, pero casi se lo prometió a Inata-chan. Hola, Kiba-san. Como careces de la destreza en la batalla de Inata-chan y del intelecto de Shinohan, desafiarme solo sería uno por definición. Un intento inútil con un resultado preseleccionado. Espero avergonzarte lo suficiente como para que Akamaru desee vive conmigo después, ya que parece un buen perro que necesita una pareja de calidad. Amigo, ¿qué diablos? Kiba preguntó después de un momento de silencio. Naruto miró a su alrededor para ver varias caras que mostraban una emoción que no podía identificar. Pensé que estábamos intercambiando bromas en una demostración de camaradería. ¿No es eso lo que estábamos haciendo? Creo que tu burla, como la llamaste, fue demasiado completa y mucho más cercana a la verdad de lo que debería ser un intento alegre. En el futuro, te recomiendo que seas más general para no ofender, explicó Shino. Gracias, Shinohan. Ya estás siendo problemático, Naruto, observó Shikamaru. Naruto miró a Nara porque decididamente no le gustaba el chico. Durante la academia, cuando Naruto intentó hacerse amigo de Nara y su amigo Akimichi, el futuro usuario de la sombra simplemente dijo que sería demasiado problemático como si el ser de Naruto fuera simplemente oneroso por su mera existencia. A Naruto no le gustaba ese sentimiento. Claro, muchos de los aldeanos lo ignoraron o susurraron cuando pensaron que no podían escucharlo, pero pocos verbalizaron que era una especie de molestia. Naruto nunca se molestó en volver a conversar con Nara fuera de los mandatos de la academia, que eran pocos y distantes entre sí. También lo es una ruptura traqueal, Nara-san. Cualquier réplica que Shikamaru iba a tener esa respuesta fue detenida por el reconocimiento de Ino de que Naruto estaba allí, que finalmente había regresado de Sasuke Land. Naruto-kun. Exclamó ella, sin haber visto a Uzumaki desde su salida del pueblo. ¿Por qué dejas que Billboard Brow cuelgue de Sasuke-kun? Pensé que éramos amigos, dijo Ino con un gemido falso. Hola, Ino-chan. ¿Te ves bien? No. Y mírate con la mascarilla. ¿Te vistes como tu sensei? Ataque-sensei lo sugirió para los exámenes, dijo que me vería bien. Misión cumplida, si tan solo pudiera sacarte esas chaquetas naranjas, se lamentó Ino. Estaría dispuesto a usar la ropa que ella sugería, pero su atuendo de misión siempre incluía el naranja. Ino pensó que el chico podría ser realmente lindo, si simplemente dejaba de lado la fascinación que tenía con ese color, simplemente no lo complementaba ni hacía que sus ojos se destaquen. Me gusta el naranja. A mí también me gusta el naranja. También me gustan tus marcas de bigotes. Espero que no las cubras permanentemente, dijo Inata, finalmente uniéndose a la conversación. Tuvo que respirar tranquilamente cuando vio la nueva alteración de Naruto. Ese bastardo de ataque estaba jugando con el cociente de ternura universal y prometió tener una charla con él más tarde. Esas mejillas con bigotes eran suyas y no debían ocultarse. Los novatos continuaron hablando hasta que un hombre alto y de aspecto severo entró en la sala y les ordenó llegar a sus asientos asignados. Era hora de que comenzara el primer examen. En el salón de Sensei, Baki observó como la fuente de toda su ansiedad entraba en el área de pruebas. Él, irracionalmente, quería enviar una cuchilla de viento a través de la pantalla con la esperanza de que de alguna manera cortara al pequeño demonio. Cada pueblo usa plantas de Chunin, eso no fue nada importante. Pero en solo unos momentos, el demonio rubio trató de joder mentalmente a su equipo nuevamente. Tratando de extender su seducción de Temari, haciendo que Gaara se sintiera invisible, lo que fomentaba su creencia de que no era real y que nada de esto tenía sentido, y convenciendo a Kankuro de que cualquier información que el chico reuniera era solo una larga manipulación y una sincera pérdida de tiempo. Konoha, creía Baki, era un nido de víboras que venían por tu cordura para que les hicieras el trabajo sucio. Mientras observaba a Ibuki Morino, el probable Sensei del demonio, entrar en la habitación, rápidamente se dio cuenta de que este examen iba a ser sobre fortaleza mental. La vida ninja era cruel, pero ningún otro pueblo expuso a los genin a su principal torturador. Necesitaba fumar, estaba en un pueblo de cabrones enfermos a los que les gusta torturar a los niños y luego enseñarles a esos niños cómo torturar a otros niños. A medida que avanzaba el examen, la mayoría no tardó mucho en comprender que estaban destinados a hacer trampa. La mayoría de los intentos solo eran aceptables si recordabas que eran genin. Su equipo lo estaba haciendo bien, así que eso era todo lo que realmente importaba. Se dio cuenta de que Naruto, nombre dado para implicar que es humano, miró al supervisor principal durante varios minutos antes de dejar su silla y acercarse al hombre. Eso confundió a Baki, una planta de Chunin no debería llamar la atención. Entonces Baki escuchó algo que lo hizo palidecer. Kakashi, ¿qué está haciendo tu estudiante? Preguntó una voz femenina. El niño, supuestamente, era alumno de Ataque Kakashi. ¿El Ataque Kakashi? ¿Último estudiante vivo del asesino feliz Yondaime Okage? ¿El chico, o eso parecía, era un genin real? ¿Y este pueblo lo atacó a su competencia como la espada de un asesino? Baki realmente necesitaba fumar. Algo genial, Kurenai. Algo genial, fue la respuesta de Kakashi, pero a Baki ya no le importaba la conversación. El genin porque Baki no creía que un ninja bajo fuera asignado a un sanin por ningún motivo, comenzó un intercambio con Ibuki. Comenzó colocando un sobre, que Ibuki recogió e inspeccionó el contenido. Después de eso, el intercambio continuó ya que durante varios minutos los dos hablaron sobre algo. En un momento, Ibuki levantó tres dedos. El rubio negó con la cabeza y levantó dos. El hombre corpulento cedió y el rubio dejó otro sobre más grueso y dos bolsitas de lo que parecía ser una especie de mezcla de bocadillos. Ibuki entregó una hoja de papel, estrechó la mano del rubio y luego ordenó a nadie que abandonara sus asientos a menos que fuera expulsado o dado permiso. ¿Acaba de sobornar a Ibuki por las respuestas? Preguntó el hijo del dios mono. Baki se volvió hacia Konoha Hounin ahora, necesitando confirmación de lo que acababa de ver. Observó como Kakashi favorecía a toda la habitación con una sonrisa en los ojos y dijo. Sí, sí lo hizo. Eso es genial, respondió el rubio Kumoha Hounin antes de mirar realmente la objeción de la discusión. Mabwisan, ¿no es ese el chico con el que te encontraste hace unos días? Sí, creo que es él, respondió ella con un ligero sonrojo. Baki reconoció a las dos mujeres, Samui y Magui, dos de las mejores Kunoichi de Kumo. ¿Qué podría haberle hecho el diablo seductor a un ninja experimentado para causar esa reacción? Baki se lo quitó de la cabeza, con la esperanza de que si los genin estaban enfocados en Kumo, finalmente dejaría a su equipo en paz y tal vez la vanguardia de la invasión podría comenzar a actuar como tal nuevamente. El examen continuó y Vicky aumentó la presión hasta que nadie se vio afectado, excepto él. Entonces, sucedió la verdadera mierda mental. Y Vicky amenazó con convertirlos en genin de por vida si continuaban con la pregunta final y fallaban. En ningún otro contexto ninguno de ellos creería esa tontería. Era una mentira tan obvia, pensó Baki, que bien podría haber dicho que nombraría al próximo Tsuchikage. Pero los genin, sujetos a un tipo de presión psicológica que nunca habían experimentado, no tenían valor para rechazar la premisa falsa. Demasiados estaban simplemente demasiado asustados para continuar y aliviados de tener una salida. La mentira de Vicky no importó porque todo lo que querían era escapar. Baki pudo apreciar el oficio, reconociendo que Morino era un artista. A medida que el silencio se alargaba, pero el tiempo para tomar una decisión disminuía, más y más equipos se iban. Cuando Ibicky lo llamó, no quedaba ni la mitad de los equipos. Antes de que el gran hombre pudiera terminar su explicación, una kunoichi se desvaneció a través de la ventana, anunciándose como la sexy y soltera Anko Mitirashi. Baki, una vez más, se preguntó por los exámenes supervisados por los principales torturadores de Konoha. Eso no pudo haber sido un accidente. Baki vio al hijo del Shandaime caminar hacia un patio mientras agarraba sus cigarrillos. El ninja de Suna estaba lleno del deseo de unirse a él. Si estuvieran en Suna, no tendría ningún problema, pero fuera del pueblo es diferente. Puede indicar debilidad, falta de confianza en su equipo y alivio de que lograron pasar la primera prueba. Pero erigir una máscara era igual de revelador para el ojo agudo y estudiado. Aparentar calma y estar calmado no era lo mismo. Aparentar confianza puede interpretarse como inseguridad. Incluso lo que eliges para disfrazarte revela algo crucial, patrones de pensamiento o puntos débiles reconocidos por ti mismo. Baki no pensó que él también estaría en el juego. Se había permitido creer que Konoha se había ablandado apoyándose en la reputación de unos pocos ninjas poderosos. No estaba preparado. Atrapado con los pies planos y haciendo todo lo posible para no corregir en exceso. Simplemente no podía evitar la sensación de que Konoha sabía más de lo que dejaban ver y Suna estaba marchando hacia una trampa cuidadosamente colocada. O cazarás o morirás, Fati. Anko respondió a la Kimichi. Fue grosero y poco profesional, pero Sakura estaba más concentrada en otra cosa. Su compañero de equipo de Uzumaki parecía fuera, tenso. Nunca lo había visto tenso. No lo había estado inicialmente, no hasta que el supervisor les dio los pergaminos. Se preguntó si realmente estaba viendo lo que creía que era, no era como si fuera una transformación de 180. Naruto parecía tenso por él, sus ojos parecían un poco más duros. Tal vez finalmente estaba nervioso por los exámenes ya que, probablemente no podría hacer trampa en este. Tal vez el recibir los rollos lo hizo real para él. El supervisor había explicado este próximo examen. Cada equipo recibió dos pergaminos, uno de tamaño normal etiquetado como cielo o tierra y un pequeño pergamino negro que solo debemos abrir una vez dentro del bosque. Mientras el equipo 7 caminaba hacia sus posiciones, Sakura quería preguntarle a Naruto si estaba bien, pero no sabía si eso empeoraría las cosas. Sabía que él no procesaba las cosas como ella y tal vez estaba en medio de lidiar con eso. Una última cosa. Intenta no morir. Anko gritó mientras sonaba la sirena. El segundo examen había comenzado. Anko observó a los escuadrones de Genin precipitarse en el notorio bosque con una sonrisa anticipada. Solo creció cuando sintió a alguien detrás de ella, su aterrizaje había sido impresionantemente silencioso para su rango. Se giró para ser recibida por Naruto y una matriz de Fuinjutsu esparcida por el suelo, atrapándola. El cuerpo rígido y paralizado, pero con una sonrisa tan amplia como cuando miró al Genin que empuñaba el kunai. ¿Dónde está Anko-chan? ¿Cucu, cómo supiste que yo no era realmente ella? Preguntó Orochimaru. Naruto no respondió al impostor, pero conocía a Anko-chan lo suficientemente bien como para saber que ella nunca lo llamó Naruto-kun. Tampoco insultaba a las personas en función de su apariencia física, pero esta falsa no necesitaba saber eso. Naruto colocó su kunai en la arteria femoral izquierda del fraude. No volveré a preguntar. Ella está en el bosque conmigo, Naruto-kun. Mi verdadero yo. Dio bastante pelea. Estaba muy orgullosa de mi ex alumna, hasta que vi que le habían quitado la marca. Tendré que castigarla. Ella por permitir que eso suceda, pero tal vez puedas llegar a ella a tiempo. Tal vez. Dime dónde estás y me iré. Tsk, Tsk, Tsk. No, mira, este es el problema, Naruto-kun. Tienes el don más puro y maravilloso, pero no lo honras. No lo disfrutas y simplemente no puedo aceptarlo. No, si quieres salvar a Anko-chan vas a tener que encontrarme. Este es ahora mi examen y no califico en una escala. Confío en que me impresionarás, Naruto-kun. Pobre Anko-chan podría no sobrevivir si no lo haces. Naruto empujó el kunai en la arteria, disipando el clon. Luego se disolvió en una nube de humo que reveló que también había sido un clon. De vuelta en el Bosque de la Muerte, los equipos novatos de Konoha, además del equipo Gai, estaban tratando de absorber la información que se encuentra en el pergamino negro. Había confusión, miedo, preocupación y otras emociones fuertes provocadas por el documento. Con el equipo Gai, Lee y Neji miraron a Tenten confundidos. Ninguno de ellos sabía por qué estaría pasando esto o si todo lo escrito era cierto. En el equipo 10, Shikamaru estaba tratando de encontrar la mejor manera de salir del bosque lo más rápido posible. El nivel de peligro se había multiplicado por 100, en lo que a él respectaba. El equipo 8 simplemente se quedó mirando la sonrisa sedienta de sangre en el rostro de Hinata mientras murmuraba sobre la leona que iba a cazar. Sin embargo, fue el equipo 7 el que tuvo a los miembros más estupefactos mientras Asuge y Sakura miraban a Naruto con incredulidad. Incluso antes de que su clon fuera expulsado, una vez que obtuvo el pergamino de una Sakura silenciosa y con los ojos muy abiertos, Naruto se quitó la chaqueta naranja y se puso el chaleco. Lo había alterado para poder llevar sus dos palos de escrima, un tanto en la parte baja de su espalda que Sai le mostró como usar y un Kyoketsu Shoje que aprendió a manejar de su convocatoria. La parte delantera del chaleco tenía dos rollos de sellado en cada pico y varios sellos de almacenamiento que contenían armas sobrantes. Se quitó la pistolera del muslo y abrió la parte superior. Sakura-san, pon tu pulgar aquí y canaliza un poco de chakra, pidió Naruto. Ella hizo exactamente eso y finalmente volvió a la realidad cuando sintió la mano de Naruto en la parte superior de su muslo. Sakura se sonrojó pero contuvo el grito, no queriendo alertar a nadie sobre su ubicación. Naruto tenía su funda atada a ella en poco tiempo. Sakura-san, esa funda contiene mis discos emisores y han sido cebados a tu firma de chakra. El sello de tigre causa una explosión. Rata, parálisis. Serpiente, flashbang. Pájaro, retroceso. Cuanto mayor sea el pulso, mayor será el efecto. Y cuanto mayor sea la demora. Sus bordes son increíblemente afilados, así que tírelos como lo haría con un shuriken, ya que pueden penetrar. ¿Por qué estás explicando esto como si no fueras a estar con nosotros? No lo haré. La persona que secuestró el examen tiene a mi amiga y voy a atraparla. Entonces iremos a buscarla, Naruto, respondió Sakura, solo para recibir un movimiento de cabeza de Naruto. Está mucho más allá de cualquiera en este examen e incluso para tener una oportunidad, tendré que usar algunas técnicas realmente destructivas que no has visto, así que no puedo anticipar tu ubicación o reacciones. Además, alguien necesita llegar al Hounin-sensei. Y alertarlos. Sasuke-san y tú son lo suficientemente buenos para hacer eso. Sasuke-kun, no puedes estar de acuerdo con él, ¿verdad? Yo, no sé qué pensar, dijo el Uchiha. Acababa de recibir una información que le alteraba la mente. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto? No. Es muy probable que muera en el intento, pero ese conocimiento me libera de ciertas limitaciones. Ustedes dos las reintroducen. Si crees que vas a morir, entonces ¿por qué ir? Es probable que este hombre haya matado a mi amiga, pero en caso de que no lo haya hecho, debo seguir su juego para tener alguna posibilidad de extraerla. Si ya la mató, haré todo lo que pueda para matarlo. Moriré en el intento. Estoy seguro de que ustedes dos completarán el examen y llegarán a la torre central. Por favor, infórmeles a Orochimaru de que el Sanin está en el bosque y tiene un rehén potencial llamado Mitirashianco. Me he demorado todo el tiempo que deseaba, dijo el Uzumaki mientras comenzaba a alejarse de su equipo por lo que podría ser la última vez. Sakura no pudo evitar pensar que él parecía mucho más alto en ese momento, con los hombros un poco más anchos. Ella se reajustó ligeramente y el nuevo peso en su muslo atrajo su atención hacia uno de sus posibles actos finales. Incluso mientras se preparaba para una tarea imposible, la dejó con los medios para protegerse mejor. Le importaba quería hacerle prometer que volvería con vida, para ganar de alguna manera. Pero ella no deshonraría estos últimos momentos. Él soportaría, no se necesitaban falsas promesas. Ella simplemente creería que este no era el final. Desapareció entre los árboles, dejando a dos tercios del equipo 7 tratando de entender los últimos minutos. Ante un cambio tan radical en sus expectativas, ninguno de los dos prestó atención al pergamino que aparentemente empezó todo. El pequeño resbalón negro, ahora desechado en el suelo del bosque. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de preguntar sobre la revelación más sorprendente que decía el pergamino. Como estipulación adicional al examen de este año, 4 genin de Konoha han sido seleccionados como VIP. Si logras matar a uno de estos VIP y muestras prueba de muerte en la torre central, serás recompensado en consecuencia. Tenten del equipo Gai, 1,5 millones de Ryo Yamanaka Ino, heredera del clan Yamanaka, 2,5 millones de Ryo Yuga Inata, heredera del clan Yuga, 4 millones de Ryo Uzumaki Naruto, hijo del Yondaime Okage, el flash amarillo Namikaze Minato, 10 millones de Ryo. Fin del capítulo. Esto, esto no está bien, dijo Tenten con incredulidad. Su voz inusualmente suave. No había forma de que su pueblo pusiera precio a ella o a las cabezas de sus compañeros ninja. Algo andaba mal, muy mal. Incluso en el bosque oscuro, rodeado de árboles que parecían extenderse hasta el cielo, no podía confundir lo que estaba escrito en ese pergamino. Estoy de acuerdo, esto es muy poco juvenil. ¿Deberíamos alertar al supervisor? Le preguntó, su manera mucho más tenue de lo normal. Neji activó su Byakugan y luego negó con la cabeza. Una vez que aceptamos participar en el segundo examen, cualquier ayuda que nos brindaran desapareció. Pero, estoy de acuerdo, Tenten. Algo anda mal, pero los exámenes de Chunin no son cosas menores. Los 5 grandes e incluso las aldeas Shinobi menores deben ponerse de acuerdo sobre sus reglas. No hay ayuda o contacto externo. A menos que el supervisor o el OKG nos digan que el examen es debemos proceder como si esto fuera parte del plan. Neji, mi cabeza tiene precio, ladró Tenten. Si, para este examen estás en el libro de Bingo. Oh, esa es una complicación lo suficientemente factible para que la soportemos. Pero los 4 seleccionados de todos los participantes disponibles. Eligen a los 4 amigos y a nadie más. Y revelan que Naruto-kun es el hijo de Yondaime. Esa no es una selección aleatoria, argumentó Le. Alguien está apuntando o enviando un mensaje a una o varias de las personas en ese pergamino. Probablemente Naruto, tiene el precio más alto y la información más condenatoria compartida. Alguien lo quiere muerto, dijo Tenten. O motivado. De cualquier manera, debemos completar el examen y llegar a la torre central. Es nuestra mejor oportunidad para resolver las cosas o encontrar ayuda, concluyó Neji. Sus compañeros de equipo asintieron y todos se subieron a los árboles. En silencio, Tenten esperaba que sus nuevos amigos estuvieran bien y salieran de todo esto. No se suponía que fuera así, pensó el genin sin nombre. Su equipo y él iban a enorgullecer a su aldea, presentar a Konoha y demostrar que las aldeas más pequeñas no debían ser descartadas. Creía que el destino le había sonreído cuando se enteró de que Yeyo Flash tenía un hijo y estaba en estos exámenes. Recordó al rubio bajito y callado. El chico no parecía tan duro. Miró al cielo, obligado a acostarse boca arriba mientras su visión continuaba oscureciéndose. Tenía frío, mucho frío. Era lo único que podía sentir. No había sentido a su agresor hasta que la hoja penetró en su espalda, cortando su médula espinal. Ni siquiera podía ver a su asesino, pero podía escuchar los gritos de sus compañeros y luego el silencio. Trató de obligar a su cuerpo a hacer cualquier cosa, para que su conciencia permaneciera, pero era impotente. Ni siquiera pudo estremecerse cuando el suelo debajo de él comenzó a moverse o cuando un par de manos comenzaron a tirar de él hacia la tierra. Naruto tomó las viademas del ninja que acababa de asesinar. Creó un trío de clones, cada uno de los cuales se transformó en un miembro del escuadrón caído y se puso las viademas correspondientes. De esta manera, cualquier rastreador aún podría rastrear su olor y sería menos sospechoso si se encontrara con los clones disfrazados. Ya había creado docenas de clones para esparcirse por el bosque, encontrarse personalmente con un equipo había sido un accidente desafortunado. No le gustaba jugar el juego de Orochimaru, pero su oji-san guardaba el secreto de su herencia para protegerlo. Naruto no permitiría que eso se deshiciera. Puede que sea su último acto, pero se aseguraría de que fueran muy pocos los que pudieran compartir la información difundida por ese traidor. Navegar recién llegado comunidad for betas historia buscar anime barra manga, barra anime barra naruto, barra anime barra naruto barra, más, un rápido brillo de la punta de su dedo, tocando justo detrás de su oreja y su sello comunicador fue reaplicado. A petición de su oji-san, se lo quitó para los exámenes. En ese momento, Naruto dijo que era un gesto sin sentido ya que memorizó todos sus sellos, pero su oji-san dijo que era necesario, por lo que cumplió. Buscar ayuda externa significaba que sería descalificado, pero no importaba. Envió una alerta pero no recibió respuesta. Sabía que Aku estaba fuera de la aldea por asuntos de uzunami y estaba agradecido. Era fuerte, pero negarse a matar en este escenario la habría puesto en peligro. Asumió que Hiraiya y barra Osai, sin embargo, todavía estarían aquí. Optando rápidamente por una alternativa, Naruto convocó a un pequeño sapo rojo. Kosuke-san, saludó Naruto. Hola, Naruto. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito que vayas a la torre del ocaje y adviertas a mi oji-san que Orochimaru se ha infiltrado en el bosque de la muerte y ha tomado como rehen a Mitirashi Anko-chan. ¿Y te vas a quedar aquí hasta que venga con refuerzos? Preguntó Kosuke. No. Él dice que esto es un desafío para mí, si no vengo o vengo con un respaldo, entonces Anko-chan será asesinada, si es que no lo ha hecho ya. Kosuke no trató de persuadir más a su nuevo invocador y simplemente despegó a toda velocidad. Una vez que se fue, Naruto activó sus sellos de seguimiento y vio dos señales a solo minutos de distancia. Significaba que Orochimaru tenía al menos dos de esos élites con él, pero Naruto no sabía cuáles. Señaló que como un descuido que tendría que ser corregido, Naruto sacó sangre de su pulgar una vez más, convocando a dos sapos, Gamashiro y Gamashira. Un par de hermanos que eran solo un poco más altos que él, Shiro era verde con motas blancas y Shira era de color naranja sólido. Naruto explicó lo que necesitaba, una extracción de una y posiblemente dos personas. Los dos eran buenos en sigilo y muy rápidos. Si se les da una oportunidad adecuada, podrían atrapar a Anko y huir a un lugar seguro. No era un plan, pero era tan bueno como lo iba a hacer con información limitada. Silenciosamente, Naruto saltó a los árboles y comenzó su aproximación final. Orochimaru-sama, dijo Kiromaru, llamando la atención de su maestro. El ninja arágnido se sentó encima de su convocatoria, no habiendo tenido tiempo suficiente para arreglar completamente su columna. Alguien pisó uno de mis hilos justo al sureste de aquí. La alerta fue recibida con una sonrisa. Cucucu, creemos que nuestro invitado ha llegado. Orochimaru preguntó desde la rama del árbol mirando a sus secuaces, Anko a su lado constreñido por una gran serpiente verde. Observó a su segundo al mando sujetar su brazo protésico y fruncir el ceño. Es él, Orochimaru-sama, respondió Kabuto, su creencia guiada únicamente por el dolor fantasma que sentía en su brazo cada vez que pensaba en el Uzumaki. Era casi insoportable ahora, pero disfrutaría haciéndole pagar al rubio por mutilarlo. Sería lento y angustioso. Entonces, ¿por qué no darle la bienvenida, Kabuto-kun? Llévate a Yoroi-kun y Misumi-kun contigo, ordenó Orochimaru y los tres ninjas se fueron sin decir una palabra. ¿No estás emocionada, Anko-chan? El Sanin le preguntó a su ex alumno solo, recibiendo una mirada de muerte en respuesta. Después de cinco minutos de viaje a alta velocidad, Yoroi finalmente se atrevió a hacerle una pregunta a Kabuto, intimidado por la sed de sangre que el médico proyectaba en oleadas. Kabuto, ¿qué nos puedes decir de este chico? Él utiliza sellos y un intelecto pasable para compensar su falta de habilidad de combate. Los Soundfife y yo los derribamos con poco esfuerzo, compartió Kabuto, ahora cállate antes de que revelemos nuestra posición, ordenó. Demasiado tarde, dijo una voz incorpórea justo cuando la hoja curva del Kyoketsu Shoje se clavó en Yoroi y levantó al traidor, sus gritos llenaron el bosque hasta que momentos después volvió el silencio. Los ninjas restantes del equipo Kabuto estaban en alerta máxima y no querían que los tomaran desprevenidos nuevamente. Oyeron que alguien descendía y estaban listos para responder. Excepto que no había nada a lo que responder, era el cuerpo de Yoroi cayendo, solo deteniéndose cuando una de las robustas ramas a su lado detuvo su caída, kunai insertado en la parte posterior de su cabeza. ¿Falta de habilidad de combate, eh? Preguntó Misumi, molestando mucho a Kabuto. Su desliz mutuo en la disciplina los hizo ignorantes de la matriz de Flashbang aplicada a su compañero de equipo fallecido. Una luz cegadora y un chillido penetrante fueron las últimas sensaciones que experimentaría Misumi antes de sentir la fría hoja del Kyoketsu Shoje deslizarse por su garganta. Elevado en su posición, la herida creó una lluvia de sangre aislada dentro del Bosque de la Muerte, pintando momentáneamente todo de rojo mientras su esencia de vida brotaba de él. Cayó en la negrura como la tinta del suelo del bosque, el dos el consumiendo con avidez la luz del sol. Recuperándose rápidamente de la distracción, Kabuto miró a los genin al final de su rama compartida. El zumbido estaba disminuyendo en sus oídos mientras se ponía de pie. El chico tenía una mirada en blanco, similar a la raíz de Danzo. Que el Uzumaki reflejara a los agentes del hombre que más odiaba solo alimentó su odio por el rubio. Activó sus escalpelos de chakra, requiriendo un poco más de concentración para su brazo protésico, y cargó. Ni siquiera ver a Uzumaki activar sus propios escalpelos impidió su acercamiento. Empuje, parada, balanceo fueron los movimientos principales cuando los dos médicos se enfrentaron en un combate mortal, incluso con sus factores de curación mutuos, cada uno se dio cuenta de que esta era una pelea con márgenes estrechos de error. Lentamente, Kabuto comenzó a hacer retroceder a su enemigo, su experiencia y habilidad superior comenzaron a abrumar al ninja más pequeño y joven. Un corte, por poco fallando el corazón, un seguimiento acercándose al pulmón. La victoria era inminente, podía sentirla en sus huesos. Su confianza lo hizo más agresivo y lo dejó abierto a la sorpresa. Naruto, al ver su apertura, usó una variante de chakra pegado para girar alrededor de la rama, pasando por debajo y alrededor y canalizando la inercia en un barrido de piernas. Rápidamente, Naruto pateó la rama para alejarse un poco del traidor de cabello plateado. Kabuto, ahora en una posición agachada, canalizó chakra en sus extremidades y no estaba dispuesto a permitir que su presa escapara. Corrió, borrándose hacia el Naruto todavía en el aire preparado y emocionado de terminar con su vida. Pero Uzumaki mostró su pensión para lo impredecible una vez más cuando Naruto, empuñando un kunai, trazó un camino que interceptaba el de Kabuto. Acechado nuevamente y fuera de posición, Kabuto tuvo que aceptar que el kunai se clavara en su miembro de reemplazo mientras despachaba sin piedad a su agresor. Kabuto esperaba que su atacante fuera un clon de sombra y se disiparía cuando respondiera. Él estaba en lo correcto. Asumió que el arma ninja de múltiples propósitos atrapada en su brazo también lo haría. Él estaba equivocado. Sin embargo, la disipación del clon deshizo al genjutsu que ocultaba la nota explosiva unida al kunai. En un ataque de instinto primario, el médico intentó sacar el kunai, poniendo su única mano original en el mango justo cuando explotaba. Una vez más, Kabuto experimentó ser mutilado por Uzumaki. El dolor cegador ni siquiera le permitió gritar mientras golpeaba el suelo con un ruido sordo que le rompía los huesos. Por pura fuerza de voluntad logró ponerse de rodillas. La explosión le robó la vista y el oído. Se estaba curando, pero no sería lo suficientemente rápido. Kabuto nunca vería el brillo. Nunca escucharía la melodía de Suoshi Clan. Solo por un brevísimo momento sentiría la espada Kyoketsu Shoji mientras se disparaba hacia él, después de haber sido jalada por detrás. El Naruto real dejó caer el jutsu de escape transparente mientras se alejaba del ninja caído. Su clon colocó una etiqueta incendiaria en los restos. Mientras lo dudaba, Naruto no quería saber si el médico podría hacer crecer la mitad de su cabeza hacia atrás. Saltó hacia atrás entre los árboles sin tomarse un momento para saborear su victoria, su trabajo no había terminado. Orochimaru, su rehén y sus seis seguidores restantes escucharon débiles sonidos de combate. Fue después de que se escuchó la explosión final que Snake Sanin sirvió, confundiendo a varios de los asistentes. Kukuku, no creo que a nuestra ola inicial le haya ido muy bien contra Naruto-kun. ¿Qué debemos hacer ahora? Aparentemente preguntó al aire. ¿Esperar y atacarlo juntos? Dosu presentó con cautela. Eso suena como una idea maravillosa, Dosu-kun. Sigue impresionándome y es posible que te ganes un lugar como uno de mis nuevos élites. Lamentablemente, solo quedan Kiromaru y Tayuya. ¿Qué tragedia le sucedió a Kimimaro, no es así? ¿Jugó, Kun? Preguntó Orochimaru. El niño, sentado en la base de un árbol con etiquetas que lo sujetaban, solo podía gruñir. Orochimaru-sama, otro de mis hilos se disparó, advirtió Kiromaru. Sabía que Kabuto no se perdería su ubicación. No podía decir por los otros dos, pero sospechaba que era el Uzumaki. Tomó varias respiraciones para tranquilizarse mientras se balanceaba sobre su convocatoria. Naruto, tengo ojos en ellos. Siete hostiles en total y Anko está vivo. Golpeado pero vivo, informó Gamashira. ¿Hay uno de múltiples brazos con ellos? Preguntó Naruto. Sí, está atado a una gran araña, respondió ella. Naruto se quedó en silencio mientras intentaba improvisar un plan, respondiendo una vez que tenía uno. Es un arquero. Necesito a uno de ustedes sobre él y el otro sobre Anko. Cuando haya atraído toda su atención lo suficiente como para atacar, entonces neutralízalo mientras el otro arrebata a Anko. Una vez que asegures el paquete, huye y no regreses. Yo tengo dos clones en espera para brindarte atención médica aquí o a Anko-chan. Bunta nos va a matar por esto, Naruto dijo Shiro, hablando por primera vez. Lamento los problemas que esto te cause, pero tengo poco tiempo y opción es bueno, no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Estoy en posición y Spider-Boy no lo sabe, dijo Shiro. Estoy en posición, confirmó Shira. Reconocido. Orochimaru pudo sentir un cambio en la atmósfera. Instintos finamente afinados, agudizados durante décadas, le dijeron que algo sucedería pronto, pero dominó sus rasgos. Si su ninja no pudiera decirlo, entonces sería una experiencia de aprendizaje o un error fatal. Ni siquiera dejó entrever que hizo las dos invocaciones encubiertas. Eran buenos y no era de extrañar que Kidomaru no se hubiera dado cuenta de que estaba en riesgo, pero no estaban al nivel de engañar a un Sanin. El invocador de serpientes se preguntó si tendría que hacer que Naruto rompiera su contrato con los sapos una vez que el rubio se uniera a él. Las serpientes eran moralmente flexibles, pero encontró que los sapos eran rígidos y de carácter inexperto. Un tema para otro día, razonó mientras veía a Dosu salir disparado a través de una rodilla voladora. Dos shuriken siguieron al chico caído, pero reaccionó a tiempo para bloquear los proyectiles con su brazo melódico, cada arma metálica se hundía profundamente en una herramienta ninja poco ortodoxa. Zaku no perdió el tiempo tomando represalias con sus decapitati nairuaves y todos vieron como el Uzumaki era cortado por el jutsu de viento concentrado. Aliviado y distraído, fue solo la interferencia de Suigetsu lo que salvó a Zaku cuando la espada de su Claymore interceptó el tanto de Naruto, con el objetivo de cortar el cuello del desprevenido genin. Naruto pateó a Zaku y se enfrentó a Lozuki. No pasó mucho tiempo para revelar que Suigetsu era el superior con su arma elegida, desarmando a Uzumaki. Mientras iba a matar, se encontró con un Rasengan, solo su jutsu de transformación del agua le salvó la vida. Orochimaru vio que su futuro discípulo no tenía tiempo para procesar los eventos mientras esquivaba un par de Senbon, quien finalmente hizo un movimiento. Fallaron, pero fue como ella lo planeó, ya que la evasión de Naruto lo puso justo en el camino de Dosu cuando entró con un amplio gancho de derecha. Mostrando sus reflejos superiores, Naruto giró alrededor del golpe de Dosu, terminando detrás del ninja y apuñalándolo con el Senbon que había recuperado de su chaleco. Fue suave pero no lo suficiente, algo que incluso Dosu sabía. Te tengo, se jactó el chico cuando escuchó a su objetivo caer al suelo, probablemente sufriendo un severo y repentino mareo. Si bien Dosu tuvo tiempo de jactarse, sería su último acto. El Sanin conocía bien la ubicación del Senbon. Se llamaba el verso del dragón, y Dosu moriría en agonía mientras la sangre se acumulaba en su cerebro antes de evacuar con fuerza a través de sus ojos, oídos, nariz y boca. Era por eso que sólo podía escuchar a Naruto caer, estaba paralizado y en camino a la muerte. Orochimaru vio a Kiromaru armar su arco, tomando a Uzumaki derribado como un blanco perfecto. Tan concentrado en el que lo lisiaba que no era consciente del peligro real que estaba a su lado. Más por entretenimiento que por cualquier impulso de salvar a su antigua élite, Orochimaru arrojó un trozo de corteza hacia el arquero. La velocidad lo hizo agacharse, lo que provocó que fallara su tiro y también recibió un corte sobre su ojo derecho cuando, simultáneamente, una daga y una lengua se precipitaron hacia su invocación, disipándola y agarrando a Anko. Cada sapo despegó como si sus vidas dependieran de ello y Orochimaru tuvo que admitir que si el capricho lo encontraba, seguramente lo harían. Maldita sea, le avisaron, se quejó Shiro, increíblemente disgustado por haber fallado en su tarea asignada. Está bien, solo avísame cuando estés libre, dijo Naruto mientras rodaba desde el Claymore intentando decapitarlo. Su mareo lo estaba abandonando rápidamente. Fue fortuito ya que pudo realizar un cambio sin apenas molestias. Ráfagas de viento afiladas como navajas astillaron el tronco que lo reemplazó. Ahora escondido en las hojas nuevamente, Naruto tomó solo un momento para permitir que el último daño sanara. Necesitaba terminar con el ninja inferior rápidamente para poder concentrarse. El espadachín proporcionó cierta dificultad ya que el chico aparentemente podía evitar todo daño físico. Naruto tenía una idea y, lo que es más importante, un sello preexistente que podía modificar en lugar de inventar uno en el acto. La breve escaramuza le había proporcionado buena información sobre todos menos el cubierto y restringido. Era hora de ir al ataque en serio. El primer objetivo de Naruto. El chico del túnel de viento. Un shunshin lo colocó justo enfrente de él. Zaku ya estaba en el proceso de levantar los brazos, pero su ataque fue detenido por el propio Naruto. Una patada en el interior de la rodilla derecha desestabilizó al ninja Otto. Un puñetazo en la barbilla lo dejó aturdido. Un cruzado de izquierda al cuello lo llenó de un dolor cegador. Un empujón de la palma en el pecho terminó la parte llamativa cuando Naruto terminó las cosas con un lanzamiento con un solo brazo por encima del hombro hacia King. La kunoichi saltó sabiamente fuera del camino cuando el sello de Zaku brilló brevemente antes de que se redujera a una niebla rosa. King evitó la explosión pero no la sangre cuando cayó de rodillas en estado de shock. Naruto estaba en movimiento antes de que Zaku explotara, el aguador era el siguiente. Rasengan llameando, Naruto cargó, casi imprudentemente. Su hijetsu, tomado por sorpresa por el intento de Blitz, casi no tuvo tiempo de transformarse antes de que la bola de chakra arremolinada golpeara, pero lo hizo justo a tiempo cuando la parte inferior de su cuerpo se convirtió en líquido puro. Sonriendo mientras flotaba alrededor de Naruto, agarró su Claymore preparado para terminar la pelea. Tan comprometido con el golpe mortal que ignoró la cuenta lanzada por Naruto. Kuku Korochimaru se rió mientras veía a Lozuki convertirse en una escultura de hielo. Se preguntó si sería capaz de descongelar al niño, pero todos los planes se desvanecieron cuando vio a Naruto realizar una patada giratoria y quitarle la cabeza a su hijetsu. El líder de Oto quedó impresionado de que Naruto logró contrarrestar la habilidad más útil de su hijetsu. Kido Maru, sabiendo que él era el siguiente, usó sabiamente su próxima flecha para liberar a Hugo del último de sus sellos de restricción. Hugo, completamente enfurecido y transformado, golpeó a Naruto de lleno con un golpe impulsado por un chorro de chakra. El Uzumaki golpeó con fuerza el tronco de un árbol, casi atravesándolo. Hugo lo siguió, su mano derecha transformada en un hachalista para partir al asesino de su único amigo. Giró y sintió que su arma se hundía en algo. Incluso enfurecido sabía que no era un cuerpo humano. Que su víctima lograra sustituirse antes de recibir justicia solo enfureció más a Hugo. Miró a su alrededor y no vio nada. No escuché nada. No sentí nada. Fue irritante. Hugo golpeó el suelo, haciendo que aparecieran fisuras. No era su enemigo, pero era una salida, así que golpeó el suelo de nuevo. Y otra vez. Lo suficientemente duró como para empezar a romper el suelo. Levantando sus manos para golpear el suelo una vez más, el bastón de Naruto se abrió paso, golpeando a Hugo en la garganta. Más molesto que herido, el ninja transformado iba a apartar el bastón de un golpe, pero fue detenido por una descarga concentrada que atravesó su cuerpo. Su oponente aturdido y paralizado, Naruto regresó a la superficie y balanceó el otro extremo de su bastón, golpeando a Hugo debajo de la barbilla y levantando al chico más alto. Con ambas manos en su bastón, Naruto intentó un golpe hacia abajo, pero la recuperación de Hugo fue demasiado rápida y lo atrapó mientras miraba amenazadoramente a Naruto. Sin molestarse por el golpe interceptado, Naruto separó la mitad de su bastón y golpeó a Hugo en la parte exterior de la rodilla, el estómago, el codo interior y terminó con un golpe en la mandíbula. Hugo soltó la otra mitad del bastón mientras caía al suelo. Su transformación cayó. Kidomaru gritó y Orochimaru entendió el shock de su arquero. Naruto, al ver que los sellos de interrupción de su red de chakra funcionaban, dejó caer su bastón y se desdibujó a través de una cadena de señales con las manos. El estilo del viento. Las balas de viento dieron en el blanco y no solo atravesaron a Hugo, sino que lo empujaron hacia King. Cualquier otra acción contra Hugo se detuvo cuando Naruto dio un salto mortal alejándose de una flecha inminente. Naruto tomó represalias con un proyectil propio mientras saltaba hacia Kidomaru. Rápidamente, el arquero sintió la sensación más extraña cuando fue tirado más cerca del Uzumaki, Naruto tomó la apertura para lanzar varios en bonas un émesis con temática de araña. Cada golpe fue cierto, pero se perdió algún punto vital. Pronto ocurrió la reacción secundaria del sello de aplausos y ambos fueron lanzados lejos el uno del otro, justo a tiempo para que el senbon explotara. Naruto logró aterrizar en el tronco de un árbol con los pies por delante. Grieta. Una cacofonía de dolor describió la realidad de Naruto mientras caía desventuradamente al suelo. Pronto dejó el suelo sin su propio poder cuando otro puño hizo su hogar en su estómago, forzando la sangre de su boca y fue golpeado con facilidad. Conmocionado y lastimado por un Shunshin mal realizado en una rama elevada, le dio un breve respiro. Vio que el niño que asumió que moría ahora estaba transformado nuevamente y la niña yacía mortalmente inmóvil. Jugo continuó su asalto. Mientras estaba curado, no tenía toda su fuerza, por lo que con el elemento sorpresa desaparecido, Naruto pudo defenderse mejor. Todavía estaba absorbiendo golpes, todavía en la parte trasera ya que la niebla aún no se había desvanecido realmente. Estamos claros, escuchó Naruto y apretó los dientes. No podía perder más tiempo con sus subordinados. Saltó de una rama, lentamente, sabiendo que Jugo lo atraparía. Naruto aceptó el siguiente golpe, incluso cuando lo bloqueó, ya que lo lanzó al suelo. Aterrizó a cuatro patas, pero no perdió el tiempo realizando una serie de sellos manuales. Cuando jugó aterrizó, sintió que se hundía en un lodazal del que no podía salir. Cuanto más luchaba, más se hundía. Naruto, al ver el estilo de la tierra. Pantano del inframundo, hizo más señales con las manos antes de inhalar una gran cantidad de aire. Estilo de fuego. Bala de llamas, pensó Uzumaki al crear la gran masa de llamas que asaron al ninja de cabello naranja frente a él. El fuego pronto murió. La única evidencia de su existencia es la tierra quemada, los árboles y los ninjas que quedaron atrás. El niño no estaba muerto, sino gravemente quemado, sin ropa ni pelo. Sin embargo, Naruto no se arriesgaría a que el chico sanara de nuevo. Caminó tranquilamente hacia él, con el bisturí de chakra activado en una sola mano. Un golpe es todo lo que se necesitó y el tiempo que jugó tuvo con la vida se puso fin. Naruto tomó algunas respiraciones profundas. Se estaba curando sin la ayuda de ninjutsu médico y esperaba que fuera suficiente. La parte verdaderamente difícil estaba por comenzar. Naruto levantó la vista cuando escuchó una serie de aplausos. Su objetivo principal le estaba sonriendo. Naruto se preguntó si era solo un acto o si al hombre realmente le divertía que varios de sus ninjas hubieran sido asesinados. No entendía cómo un alumno de su ojisan podía estar tan equivocado. Cortó sus pensamientos cuando el hombre comenzó a hablar. ¿Cómo se siente, Naruto-kun? Naruto entrecerró los ojos al hombre sin entender por qué preguntaría tal cosa. ¿No lo sabes? ¿Oj, cuál es tu proceso? ¿Por qué apuntaste primero a Dosu-kun? ¿Cuál de tus trabajos considerarías que es el mejor hasta la fecha? Naruto estaba cada vez más confundido por estas preguntas. ¿Mis mejores obras? No soy un artista. No era propio de él bromear con un enemigo, pero incluso despejado de la distancia mínima, dar a Gamashiro y Shirama's tiempo no estaría de más. Cualquier cosa puede ser arte, Naruto-kun. ¿Pintas con tinta y sangre como Minato-kun? Entonces, dime, ¿cómo te sientes acerca de matar a estos nueve individuos? Era necesario, respondió Naruto. Eso no es una emoción. Sentí que era necesario. Cucucu, hay algo de ingenio bajo ese hielo. Eso es un comienzo. Parece que conseguir que realmente disfrutes de tu regalo será la parte más difícil de nuestro tiempo juntos. La vida será increíblemente aburrida sin algo de contenido emocional, Naruto-kun. Naruto, habiendo tenido suficiente de los juegos del hombre extraño, se puso manos a la obra. Recuperó una etiqueta de sellado de su chaleco y habló con el Sanin. Orochimaru anteriormente de Densetsu no Sanin y Hounin de Konoha. Eres buscado por delitos graves y debes someterte a mi custodia. Oh, ¿y si no lo hago? Dijo Orochimaru mientras se divertía mucho con la perorata de Naruto-kun. La negativa a cooperar resultará en la muerte. Lejos de sentirse ofendido, Orochimaru agradeció el descaro de su futuro estudiante. Supuso que necesitaba demostrar por qué él era el maestro y Naruto-kun el aprendiz. También le daría la oportunidad de vencer algo de su obstinación, al menos en lo que se aplicaba a los Sanin. Sonrió ampliamente cuando dijo, Entonces me niego. Naruto se mordió el pulgar y manchó de sangre la etiqueta. Cinco señales con las manos más tarde y Orochimaru vio que estaba rodeado por cientos, si no miles de etiquetas de papel que contenían matrices que nunca había visto. Las etiquetas parecían formar una barrera ya que incluso encima de él formaban una cúpula. Brevemente pensó que esto podría ser más interesante de lo que pensaba. Naruto jadeó solo un poco. Is paper barrier. Shinigami's embrace requería bastante chakra, pero era necesario. El uzumaki se puso de pie en toda su altura mientras las etiquetas de papel daban vueltas. Levantó la mano abierta en el aire y luego cerró el puño. Como si lo hubiera convocado, Orochimaru sintió que varias etiquetas casi se adherían a su piel y provocaron una explosión. Sin sangre, solo madera, informó a Naruto que el Sanin había logrado reemplazarse a sí mismo. Vio regresar al Sanin encima de otro árbol, pero ahora no parecía tan divertido. Orochimaru estaba ocupado tratando de descifrar cómo esas etiquetas llegaron a él tan rápido. No podía entender la técnica, pero tampoco podía soportarla para hacerlo. Parecía que Uzumaki realmente tenía la intención de acabar con su vida. Todavía no tenía ningún problema con eso. Le mostraría a su alumno cómo era realmente un combate a muerte y por qué tenía años antes de que pudiera esperar derrotar a alguien del calibre de Snake Sanin. Naruto volvió a levantar la mano, Orochimaru comenzó a realizar señales con las manos y se escuchó una explosión. El caballero pervertido contra el traidor legendario estaba a punto de comenzar. Orochimaru no tuvo tiempo de ver si su jutsu conectó, tan pronto como sus pies tocaron el suelo, fue rodeado por más etiquetas explosivas. Un reemplazo rápido lo salvó cuando la explosión sacudió los árboles hasta las raíces. Su mente de genio estaba ocupada con la disección del jutsu. Cada técnica tenía un defecto o una limitación, algo que podía ser explotado. A medida que aparecían más etiquetas explosivas a su alrededor, ideó una prueba mientras evitaba la siguiente andanada de explosiones. Se envió un clon de barro en dirección opuesta y, tal como esperaba, aparecieron etiquetas alrededor de ambos. Las etiquetas podrían rastrearlo por la firma de chakra, concluyó mientras se reemplazaba con un tronco, las bombas lo convertían en astillas. El Sanin siguió moviéndose. Las explosiones fueron poderosas pero también evitables, el radio de explosión de 3 y medio a 4 metros. Esas eran algunas de las fortalezas, pero sabía que tendría que presionar las cosas para descubrir una debilidad, aunque sospechaba que había una obvia para explotar. Encontró a Naruto y se dirigió directamente a su futuro estudiante a un ritmo moderado, para él. Las etiquetas continuaron intentando rodearlo, pero él las superó. Bien, pensó, había bajado el tiempo. Notó que se detuvieron una vez que estuvo dentro del radio de explosión de Naruto. Las etiquetas rodearon perezosamente a los dos ninjas y, como sospechaba, el Uzumaki dejó una zona segura para sí mismo. Era inteligente pero explotable. Orochimaru pronto descubriría que estaba equivocado, ya que sólo un breve resplandor lo alertó, lo que provocó un Shunshin instintivo cuando las etiquetas detonaron, el radio era el doble de lo que era anteriormente. El Sanin podía oler la tierra quemada y sentir el calor de la explosión pero no vio a Naruto. No tuvo tiempo de reflexionar sobre su paradero mientras esquivaba hábilmente un golpe de bastón. Clon de sombra, sospechó Orochimaru. No sólo contra el que estaba luchando, sino contra el que estaba en la explosión y Orochimaru razonó que la barrera tenía una forma de distinguir entre el verdadero él y los clones. Con facilidad practicada, esquivó los ataques del clon, estando atento a cualquier etiqueta. Cuando no apareció ninguno, reconsideró su suposición anterior de que se trataba de un clon. Sonrió ante la confianza del chico, pensando que podría atacar a un shinobi del calibre de Orochimaru con un buen truco y un palo. Se movió justo cuando sintió temblar el suelo, sin perder un paso cuando se rompió dejando profundas grietas a su paso. El bombardeo de balas de viento subterráneo fue un juego de niños para evadir. Intentos decentes, lo suficientemente buenos para obtener un Shunin, pero las tácticas fueron una mera insignificancia para el Sanin. A una velocidad que asumió que el Uzumaki no podía rastrear, Orochimaru apareció ante su objetivo, con el puño apuntando hacia él. Pero incluso mientras atacaba notó las etiquetas de papel, más lejos de lo que habían estado, brillando. Su puño conectó y el resultado fue una botaneada de humo. No un momento después, ocurrió una explosión significativamente mayor, que destruyó aún más del notorio bosque. Cuando el humo se disipó, el Sanin se elevó del suelo, habiendo tenido el tiempo suficiente para hundirse debajo de él en busca de refugio. Ahora tenía aún más información, ya que parecía que la proximidad de las etiquetas afectaba el área de efecto o el radio de explosión. Todavía asumía que las etiquetas no detonarían cerca del Naruto real, Pero el niño era claramente competente con el Shadow Clone Hutsu, por lo que comprometerse demasiado con un ataque sería una tontería y perjudicial para su salud. Kukuku, se rió internamente. La barrera no solo era destructiva, sino también un método efectivo de guerra psicológica. Muévete mal y explotarás, persigue al Naruto equivocado y explotarás, pero quédate quieto y explotarás. Alentó la parálisis por análisis, al parecer que no tenía buenas opciones, la víctima quedaría atrapada. Era muy parecido a una serpiente y Orochimaru podía apreciarlo, pero necesitaba encontrar al verdadero Naruto. Antes de que pudiera aparecer otra trampa, Orochimaru se puso boca abajo y abrió la boca, desatando miles y miles de invocaciones de serpientes. La formación de las 10.000 serpientes fue fiel a su nombre cuando las serpientes inundaron el área. Orochimaru también se movió, no quería que aparecieran más etiquetas, pero mantuvo sus sentidos alerta. Las etiquetas no tardaron mucho en rodear a las serpientes en secciones, matando a cientos. Pero Orochimaru notó que algunos estaban logrando evitar su desaparición en un lugar en particular. Aceleró, realizando las señales de mano para el estilo de viento. Gran avance, enviando la ráfaga concentrada de viento al área donde sonrió cuando el jutsu de camuflaje de su objetivo cayó cuando fue lanzado por el aire. Navegar recién llegado comunidad Forbetas Historia Buscar anime barra manga, barra anime barra Naruto, barra anime barra Naruto barra, más. La desventaja fue que, mientras Naruto se movía, la barrera apuntó al resto de sus serpientes, incinerándolas, pero la convocatoria había cumplido su propósito. No dispuesto a permitir que se escondiera de nuevo, Orochimaru extendió su lengua, se envolvió alrededor del tubillo de Naruto y golpeó al niño contra el suelo, lo suficientemente fuerte como para romper el suelo del bosque. Sin darle oportunidad de recuperarse, Orochimaru levantó el Uzumaki con una patada en las costillas, golpeando sin piedad al genin en el aire en la cara lo suficientemente fuerte como para lanzarlo hacia atrás. Sacó la lengua de nuevo, planeando no darle a Naruto un respiro ni una distancia, su técnica fracasó cuando el chakra escalpel de Naruto le cortó la lengua, lo que provocó que su agarre cayera y que el Uzumaki cargara hacia él, con el bastón en la mano. Orochimaru se agachó y esquivó mientras los dos realizaban acrobacias, el joven combatiente incapaz de igualar al hombre más experimentado. Aquí hay promesa, Sensei lo entrenó bien, pensó Orochimaru. No tenía amor por el personal, pero podía ver como el chico podía, incluso por un breve periodo, igualar a Kimimaro. Volteando sobre un golpe de pierna, haciendo la transición a un pato y saca corchos sobre un tercer ataque, Orochimaru invocó a Kusanagi. Sacándolo de su boca y realizando un corte en un solo movimiento, Naruto bloqueó el ataque, pero casi lo derriban debido al poder del golpe. Era el turno de Orochimaru de estar a la ofensiva, aumentando gradualmente la velocidad con cada golpe, que obligaba a Naruto a pasar de bloqueos a evasiones, pero estaba recibiendo cortes en el proceso. El Shannin estaba destrozando a Uzumaki a medida que comenzaban a surgir más y más cortes. No satisfecho con meros cortes, Orochimaru empujó su espada hacia la clavícula izquierda de Naruto, pero se sorprendió cuando el chaleco protector de Uzumaki no permitió que la espada penetrara. Aprovechando su pequeña ventana, Naruto golpeó la espada hacia arriba, dividiendo el bastón en palos de escrima mientras lo hacía. Rápidamente golpeó la muñeca de Orochimaru, el impacto del sello de interrupción del chakra hizo que Shannin soltara su arma legendaria, pero Naruto no había terminado. Dos golpes. Uno en la rodilla y el otro en las costillas mantuvieron atónito al Shannin. Naruto fluyó hacia Unha, activando el sello de choque de alta potencia al final del palo. Orochimaru recibió miles de voltios de electricidad antes de ser empalado por un Rasengan, o ese había sido el plan. Desafiando a la medicina moderna, el Shannin atravesó la descarga eléctrica y agarró la muñeca de Naruto antes de que el pináculo de la manipulación de formas pudiera golpearlo. Lanzando el brazo que empuñaba el Jutsu hacia un lado, Orochimaru golpeó a Naruto con el puño hacia atrás, sacándole sangre de la nariz. Con la misma mano, clavó al Shannin con una cruz que lo envió deslizándose por el suelo, solo siendo detenido por un árbol, pero incluso este gimió por la fuerza del contacto. Orochimaru estaba encima del chico tan pronto como lo vio sacar dos cuentas del mismo tipo que congeló a su Igepsu. Tenía una muñeca en cada mano, apretándolo suficientemente fuerte como para romper un hueso. Pronto, el dolor se volvió demasiado cuando Uzumaki arrojó cada cuenta a cada lado de los dos, pero no contento con que le pulverizaran los brazos, saltó y realizó un dropkick, lo que obligó a Orochimaru a soltarlo. El Shannin se dispuso a atacar una vez más, pero se detuvo cuando vio que Uzumaki, cerraba su mano de manera similar a cuando creó la barrera por primera vez e instantáneamente apareció una línea de etiquetas entre ellos. Orochimaru no tuvo tiempo de reaccionar ya que ambos absorbieron la explosión. Por cualquier observación objetiva, el último ataque de Naruto le dio, en el mejor de los casos, una victoria pícnica. Su chaleco antibalas había sido empujado más allá de su límite, cediendo a la explosión. Naruto tenía quemaduras en el pecho y daños en los tejidos blandos. Algunos fragmentos de árboles también lo alcanzaron, uno grande en su brazo derecho. Le zumbaban los oídos y no podía oír nada por encima. No solo era casi imposible moverse debido a la explosión, sino que, pensó, la espada de Orochimaru estaba cubierta con un veneno que su factor de curación natural debe haber retrasado los efectos hasta ahora. Mientras catalogaba sus heridas, Naruto activó su sello de proyección. 50% completado, nada puede detenerlo ahora. Objetivos principales. Rescatar a Anko. Completo. Neutraliza a Orochimaru. Completo. Objetivos secundarios. Suprimir la propagación del patrimonio. Aún en proceso justo cuando Naruto activó su sello comunicador, sintió que un pie lo presionaba. La presión fue tremenda, el Sanin casi le rompe las costillas con solo un paso. Cucucu, esa fue una excelente exhibición, Naruto-kun. Tu potencial es enorme y juntos haremos grandes cosas, dijo Orochimaru. Estaba sorprendido de que Uzumaki lo hubiera obligado a usar su tipo especial de reemplazo para curarse del daño de la explosión, pero no había más trucos, tácticas o estratagemas. Esto fue. Se inclinó para agarrar a su nuevo alumno, pero no podía saber que estaba equivocado. Naruto tuvo un último truco cuando el chico desapareció sin dejar rastro. Orochimaru no tuvo tiempo de gritar de frustración, el brillo de cada etiqueta de la barrera lo alertó simultáneamente del peligro. Rápidamente convocó a la serpiente más grande que pudo, que no era Amanda, y saltó adentro. Pero ni siquiera la enorme serpiente pudo absorber la bomba. El impacto fue tan grande que emitió una luz blanca brillante, sacudió todo el bosque y destruyó todo a su paso. Incluso a Orochimaru le faltaba la parte inferior del cuerpo y un brazo. Mutilado y grotesco, Orochimaru salió de los restos carbonizados de su citación, pareciendo estar al borde de la muerte. Desafortunadamente, pudo realizar su jutsu de reemplazo y mientras se deslizaba una vez más, la serpiente Sanin se curó perfectamente nuevamente. Sin embargo, estaba furioso. Una cosa era tener una presa obstinada, pero ser privado de lo que quería, casi nada enfurecía más a los Sanin. Peor aún, si Naruto no hubiera alertado a nadie, la explosión ciertamente tendría que hacerlo. El Sanin se quedó con una decisión, ninguna de ellas buena. Podía retirarse ahora, pero hacer un intento futuro de agarrar a Naruto sería extremadamente difícil. Los Akatsuki ya se estaban moviendo en sus bases por lo que tendría que pasar a la clandestinidad para evitarlos. Tampoco había forma de que su Sensei dejara a Naruto salir de la aldea con alguien que no fuera Jiraiya y por el poco respeto que tenía por Toad, su antiguo compañero de equipo era poderoso. Naruto, Kun y él trabajando juntos serían demasiado para el invocador de serpientes. Su mejor apuesta era hacer otro intento en el bosque. Tomada la decisión, Orochimaru estaba listo para rastrear a Luzumaki, pero una nueva sensación lo detuvo. Un ardor en su centro de chakra. Como cuchillas de lava que lo habían atravesado. No podía moverse. Mientras su núcleo estaba fundido, el resto de él se sentía tan frío. Sus músculos estaban acalambrados, su chakra se estaba descontrolando. Las hojas de lava parecen aumentar en calor, creando una presión insoportable en su torso. Sentía que iba a explotar. En cambio, fue levantado del suelo cuando la presión fue aliviada por la aparición de varias cadenas de chakra negro, cada una unida a un sello en el aire. El Sanin estaba en agonía y confundido sobre qué, cuándo y cómo. ¿Qué era este sello? ¿Cuándo se le había impuesto? ¿Cómo funcionó? Es posible que nunca haya llegado a saber qué era o cuándo se lo colocaron, pero pronto tuvo una idea de cómo funcionaba y, por primera vez en años, el Sanin tenía miedo. A medida que cada cadena negra se disolvía, Orochimaru se sentía diferente. El dolor disminuyó, pero era demasiado inteligente para tomar eso como una buena señal. No hasta que tuvo vagos recuerdos no de Tayuya y Kimimaro, pero de ellos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los pedazos de sí mismo que dejó en los sellos malditos, estaban siendo atraídos hacia él. Solo obtuvo recuerdos de dos, ya que eran los únicos usuarios activos, el resto se mantuvo en reserva y sedado por si acaso. Significaba que, por primera vez en mucho tiempo, era mortal. Observó con horror silencioso cómo se disolvía la última cadena y sintió una torsión de chakra en su cuello. Cayó al suelo en un montón. Todavía no podía moverse, su flujo de chakra era demasiado errático para siquiera intentar controlarlo. Solo podía sentarse en Seiza, con la cabeza gacha. Para completar su humillación, esta posición sumisa fue como lo encontraron Hiruzen y Danzo. No podía verlos, pero podía sentirlos. ¿Dónde está Naruto-kun? Preguntó su sensei, haciendo un mal intento de ocultar su furia. Lo engullí, Sarutobi-sensei, bromeó Orochimaru. No podría haber estado en una posición más vulnerable, pero nunca se encogería ante un Leaz Ninja. Si es posible, Hiruzen sintió que su ira se disparaba. No ver a Naruto entre la devastación era demasiado poco concluyente para ser reconfortante o preocupante. Necesitaba encontrar a su nieto e incluso con varios ambú en el caso era casi imposible no entrar en pánico. Eso significa que no lo sabes, así que no te necesito, dijo Hiruzen y luego comenzó una secuencia de señales con las manos, solo para ser detenido por Danzo. Ni siquiera su mirada asesina hizo retroceder al ex jefe de Roth. Tu antiguo alumno es un tesoro de información útil. Vale más vivo, Hiruzen. Cometí el error de perdonarlo una vez, no lo volveré a hacer. Pensó que Danzo había perdido la mejor parte de su mente. Perdonar a Orochimaru fue uno de los mayores errores de su vida, no lo volvería a hacer. Entonces debilitas al pueblo una vez más, gruñó Danzo. No tuvo tiempo de sostener la mano de Hiruzen sobre el asunto. No había nadie más atrincherado en la verdadera oscuridad de las naciones shinobi como Orochimaru y el hombre necesitaba mucha información. Actúa como el ocaje y no como un abuelo. Los dos shinobi ancianos se miraron el uno al otro, una larga discusión sucedió con solo una mirada, pero Danzo ganaría el día. Bien, cedió Hiruzen. Tienes un cambio para prolongar tu vida, Orochimaru. Detente, desvía la dirección o miente y te quemaré vivo. Hiruzen advirtió y luego asintió al pájaro ambu enmascarado y el hombre noqueó al sanin con el mango de su tanto. Él, junto con Boar, se alejaron cuando Neko se acercó al ocaje. No, Naruto, ocaje-sama, pero recupere esto, dijo sosteniendo la kusanagi. ¿Qué quieres que haga con él? Bueno, Neko-chan, querías algo para enseñarle a Naruto y parece que tiene bastante botín. Cuando lo encontremos, pasará a custodia protectora que tú dirigirás, respondió Hiruzen. La ambu de cabello púrpura sintió y estaba lista para partir antes de escuchar una voz sobre el sello del comunicador. Tijer lo encontró, ocaje-sama. Está con Anko y dos convocatorias. Muéstranos el camino, Neko, ordenó Hiruzen y el trío partió con la debida prisa. ¿Qué mierda? Anko exclamó y luego hizo una mueca. Su sensei la había trabajado bastante a fondo e incluso con el Gaki curándola, todavía estaba experimentando algunas molestias. Sin embargo, se podía entender su grito, ya que acababa de ver aparecer una cúpula de etiquetas de papel de la nada. Debes quedarte quieta, Anko-chan, reprendió suavemente Klongaki mientras atendía la leve fractura en su pierna. Sí, sí, pero ¿puedes decirme qué es eso? Preguntó mientras señalaba la barrera. Una señal de que todo va según lo planeado, fue todo lo que dijo el clon incluso mientras le hacía su mejor puchero. Anko se preocupó cada vez más cuando escuchó el sonido de las explosiones, alcanzó un nuevo nivel una vez que cesaron las explosiones. Sin embargo, fue la vista de un Naruto gravemente quemado, sangrando y golpeado que apareció repentinamente por el clon lo que hizo que su corazón se detuviera. El clon dejó de trabajar con ella, ya que se había ocupado de las heridas más importantes, y alejó al verdadero Naruto de ella. Escuchó más que vio al rubio vomitar brevemente. Y por si fuera poco, sintió temblar el suelo del bosque y sintió una ola de calor procedente de una enorme explosión. El clon, ignorando los efectos finales de la barrera de papel, recuperó una botella de agua y limpió el original mientras otro clon, uno que había estado protegiendo el perímetro, usó un jutsu de tierra para enterrar a los enfermos. Luego, los dos clones se pusieron a trabajar para curar al original, lo que dejó a Anko confundido. Si el original estaba inconsciente, como parecía, ¿por qué no se habían disipado? Sin embargo, no preguntó, ya que no quería distraerlos. Hizo una mueca cuando se puso de pie, tirando de un cunai. Los dos sapos, también con las armas listas, se unieron a ella. Los tres habían sentido que alguien se acercaba y ninguno bajó la guardia cuando vieron que era un Anbu, especialmente después de que Anko había sido engañada antes. El agente le firmó un código secreto a Anko, pero ni siquiera eso le permitió bajar la guardia. El Anbu no se acercó más y simplemente esperó. Momentos después, llegó el Sandaime y Anko sintió una profunda sensación de alivio al tener presente a su líder. Retírate, Anko-chan, ordenó el ocaje en un tono ligero, decididamente no representaba su estado emocional actual. Y ustedes dos pueden despedirse, por favor dele mis saludos a Gamabunta, dijo el ocaje, reconociendo la convocatoria. Lo siento, nos vamos cuando nos quedamos sin chakra o nuestro invocador lo solicita, dijo Gamashiro. No quiso faltarle el respeto, pero el ocaje no tenía autoridad sobre ellos. El ocaje asintió. Ustedes dos pueden regresar a casa. Gracias por su ayuda, dijo uno de los clones, pero nunca apartó la vista de su trabajo, reparando el daño de su duelo con Orochimaru. Por supuesto, niña, solo recuerda que Gamabunta-sama va a querer hablar, dijo Gamashiro antes de que ella y su hermano se fueran. ¿Naruto-kun, está bien mover el original? Preguntó Hiruzen. Dolía ver a su nieto en tal estado. Su confusión se multiplicó debido a que el traidor Hiruzen había permitido huir, habiendo sido blando de corazón cuando debería haber sido firme. Puedo colocarle algunos sellos de estabilidad para que nada se mueva durante el transporte y luego pueda ser transportado, respondió el clon. Haz eso y luego envía un mensaje al resto de tus clones para que se disipen. Lamento decirlo, pero tu participación en los exámenes termina ahora. Sería desaconsejable que mis clones se disiparan ahora, advirtió el clon mientras aplicaba los sellos de estabilidad a través del chakra. Si bien esto es necesario, ¿por qué crees que es desaconsejable, Naruto-kun? Orochimaru le dio a cada equipo un pergamino que decía que soy el hijo de Minato Namikaze. Los clones están impidiendo que la inteligencia abandone el bosque. Hiruzen estaba consternado. No solo por el secreto enterado durante mucho tiempo, sino también por la carga que su nieto asumió. Está bien, Naruto-kun. Ya es hora de que seas reconocido abiertamente por lo que eres. Disuélvalos y prepárate para viajar. El clon obedeció y mientras sufría, fue Anko quien recogió al rubio. Tiger se escapó con los clones de sombra. Es tan pequeño, Okage-sama, dijo Anko. Sabía que él era bajito, pero después de que le quitaron el sello maldito y las pocas veces que pasaron el rato, fue como si se le hubiera olvidado. Olvidé que tenía 12 años, un niño. Un chico que la salvó. La liberó. Estaba tan agradecida como culpable de que un chico de la mitad de su edad, viniera a rescatarla porque no podía hacer nada contra su traidor Sensei. El Okage pudo entender su respuesta, ya que era difícil no ver al niño pequeño que conoció en una fogata y obsequiado con leyendas sobre las estrellas, mientras comían pescado a la parrilla. Debemos irnos a la torre, Anko-chan. Hay mucho por hacer. Cuando vayas tras mi Sensei, quiero entrar. No me importa lo que haga falta, lo mataré, prometió, pero se sintió desanimada cuando el Okage negó con la cabeza. Me temo que eso no será posible, querida. El niño que tienes en tus brazos hizo algo que este anciano no pudo. Orochimaru está bajo custodia, derrotado por un genin. Ahora, a la torre, dijo. Y ella obedeció, incluso en estado de shock por la noticia que no podía abrumar su disciplina. Además, habría tiempo para procesar todo más tarde. Cuando Iruzen llegó a la torre, todos los ninjas de Konoha alertados estaban listos porque entendieron que su líder no toleraría a los tontos. Anko estaba justo detrás de él, dirigiéndose hacia el centro médico. Danzo había llegado antes que Iruzen y estaba esperando con Kakashi, al copy ninja no se le había dicho nada pero se necesitaba su presencia. De pie en la oficina improvisada cuando entró Iruzen, Kakashi se estaba preocupando rápidamente por lo que podría haber llevado a Danzo a convocarlo en nombre del Okage. Kakashi, no me andaré con rodeos contigo. Orochimaru se infiltró en el examen y reveló la herencia de Naruto-kun a cada equipo participante. Todos los Hounin extranjeros estarán muertos en una hora, Okage-sama, dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos y luego se volvió para irse. Detente, Kakashi. La orden que te di el 11 de octubre, hace casi 13 años, queda rescindida. El mundo sabrá sobre el hijo de Minato y Kusina. No te convoqué para eso. Perdone mi presunción, Okage-sama, se disculpó Kakashi. Iruzen lo despidió. Está bien. La razón por la que te traje aquí es, que Orochimaru no solo estaba contento con difundir información sobre Naruto, sino que secuestró a Anko y desafió a Naruto a recuperarla. No, dijo Kakashi. Conocía a su chibi, sabía que iría directamente a una trampa, porque Ataque-sensei le dijo que no lo hiciera y lo convertiría en menos que basura. Está. ¿Está bien? Está herido, no te mentiré. Fue malo, pero sobrevivirá. Más importante aún, Kakashi ganó. Lo lamento. Dijo Kakashi, sin entender a Okage. Él derrotó a mi alumno. Todavía no lo he interrogado, está en el centro médico, pero Orochimaru está fuertemente sedado en el encierro de Anbu gracias a tu alumno. Quiero que lo protejas hasta que lleguen tus otros alumnos, pero no menciones nada de lo que sucedió. ¿Crees que Orochimaru tuvo ayuda? Sí. Ahora, creo que se revelará mucho en poco tiempo, pero por ahora, vigila a Naruto-kun y si algo despierta tus sospechas, mata a quien lo haya hecho. Los errores de tipo y están permitidos, aconsejó el Okage sombríamente y Kakashi se fue. Sin una palabra, recordando la última vez que el Okage dijo esas palabras. Esa vez también fue para proteger a Naruto. Pasaron unas horas y la creencia de Hiruzen resultó ser cierta, se reveló mucho. Los supervisores de Chunin, según los varios Yamanaka que los escanearon, tenían varias horas desaparecidas. Inoichi dijo que no era una medida defensiva, sino una señal de una profunda hipnosis. Si bien Hiruzen no descartaría la posibilidad de que Orochimaru tuviera esa técnica, también era posible que hubiera recibido ayuda de un tercero, ya que un par de guardias de la puerta tenían síntomas similares. Cuando Hiruzen finalmente interrogó al clon de la sombra de Naruto-kun, estaba orgulloso y consternado por el juicio del niño en el bosque. Elogió al clon por lograr salvar a Anko y someter a Orochimaru, pero lo criticó por no esperar, especialmente porque el clon admitió que el original pensó que era una trampa y que Anko ya estaba muerta. Aún así, el orgullo ganó y no podía ser demasiado duro con su nieto. Minato había salido de la aldea sin permiso, rastreó y derrotó a Treskumo Hounin para salvar a Kusina. El hijo se parecía al padre en más de un sentido. Ahora estaba sentado frente a Baki. El equipo de Suna Hounin había llegado mucho antes que cualquier otro equipo, el siguiente más cercano era el equipo 8 y eso fue solo recientemente. Hiruzen tenía una mirada neutral en su rostro y pudo ver que Baki estaba tratando de parecer neutral, pero los ojos envejecidos de lo Kage podían ver el estrés y la inquietud en el lenguaje corporal del hombre. Normalmente, sería el gato para el ratón de Hounin superado, pero no estaba de humor. Su chakra estaba alterado, imitando sus verdaderos sentimientos. Sintió que incluso su propia sangre exigía un sacrificio a su ira, para que alguien o algunos fueran alimentados a su fuego justo por atreverse a dañar a su nieto. Pero él mantendría la calma por ahora. La calma es lo que le exigía su cargo. La calma daría resultados. Entonces, Baki-san, comenzó el lo Kage antes de hacer una pausa. Dime por qué no debería asesinar a tu equipo y a ti antes de arrojar tus cadáveres en una fosa común. Danzo, que estaba en la habitación, solo miró con la palma de la mano, sabiendo que su ex compañero de equipo probablemente pensó que estaba tranquilo y sereno. Se resignó a su nueva posición de hacer todo lo posible para evitar que Hiruzen se convenciera de que todo Shuna necesitaba quemarse por atreverse a dañar a su nieto. Se dio cuenta de que esto probablemente era una retribución kármica por todas las veces que no había escuchado a Hiruzen y se había equivocado al no hacerlo. Iba a ser una noche larga. Baki miró fijamente al hombre conocido como el dios de Shinobi. ¿Qué respuesta hay a ese hombre que pregunta por qué no debería matarte a ti y a tus cargos? Bluster solo puede provocarlo para que demuestre que no fue una amenaza vacía. ¿Invocar la ley? Si los estaba amenazando, entonces claramente no le importaban las ramificaciones, lo que significaba que el Shandaime lo sabía. Sabía no sospechaba, no tenía razones para creer pero sabía. Y Baki sabía que estaba bien jodido. Si por algún milagro, y Baki no se hiciera ilusiones de que necesitaría la interferencia de una deidad real, podría escapar del Shandaime y Danzo. Ambos aún estarían Kakashi, Gai, Asuma y Kurena y Yui. No hay necesidad de mencionar a los Andu que ciertamente se escondían en las sombras como los psicópatas felices de matar que eran. Y hablando de psicópatas felices por matar, Baki debería haber sabido que algo estaba categóricamente mal cuando llegó su equipo. Primero, no pensó en ello ya que se veían prístinos y Gaara estaba leyendo ese maldito libro naranja. Fue Temari quien le informó que un pergamino negro que revelaba que el pequeño demonio rubio era el hijo de Minato Namikaze. Baki supo al instante que el karma era real y que Yondaime se había vengado más allá de la tumba. El hombre hizo una mueca ante la revelación. Recordó la única vez que había conocido a Yeyo Flash. Fue mientras Baki intentaba, sin que él lo supiera, charlar con la novia de dicho hombre. En defensa de Baki, recientemente había sido ascendido como el número 2 del cacecaje y estaba en lo más alto. Vio una hermosa pelirroja en su pueblo y pensó que se arriesgaría. Ella fue lo suficientemente agradable, pero no parecía estar captando su intención y Baki pronto reconoció porque cuando saludó abiertamente a Minato Kun, de una manera tan alegre, Baki nunca olvidaría esos ojos azules. Estaban desprovistos de todo sentimiento, de cualquier rastro de humanidad mientras miraba dentro del alma de Baki. El hombre de Suna trató de hacer una salida elegante, pero antes de que pudiera hacerlo, el futuro Okage amenazó con no olvidar nunca a Baki. Nunca. Baki aún podía recordar cómo su columna vertebral se sentía expuesta al aire más gélido jamás creado, incluso cuando estaban en medio de un desierto. Miedo. Temía a ese hombre y no sentía vergüenza por ello. No te traje aquí para mirarme a los ojos con anhelo, Baki-san. No coquetes conmigo, muchacho, responde mi pregunta, ordenó Hiruzen y cualquier pensamiento adicional sobre el engendro del infierno de Yondaime, que completa la venganza de su padre tendría que esperar. Tendrá que perdonarme, Sandaime-sama, pero no entiendo por qué me hacen esa pregunta. Konoha y Suna son aliados en buena posición, dijo Baki ya que no tenía nada más con lo que continuar. Danzo frunció el ceño ante la respuesta de Suna Hounin. Esa era exactamente la forma incorrecta de jugar esto, especialmente con Hiruzen en el estado emocional actual en el que se encontraba. Casi quería ayudar al hombre, aunque solo fuera para impartirle algo de oficio real al joven. Los malditos niños ya no tenían habilidades blandas. Sí, Baki-san, somos aliados. Es por eso que dejé pasar que trajiste a tu Hinchuriki a mi aldea sin previo aviso. El chico parecía bastante bien, un poco demasiado obsesionado con los libros de Hiraiya-kun, pero es un chico en crecimiento y yo no le envidiaré un interés saludable en el sexo débil. Incluso ignoré a tu otro estudiante siguiendo a Naruto-kun. Tratar de obtener información sobre un competidor es lógico y si podría haber obtenido algo de valor siguiendo a Naruto, entonces se merece un ascenso. Pero con lo que estoy teniendo dificultades, y la razón por la que puedes familiarizarte íntimamente con el suelo de Konoha, es que Suna está trabajando con el traidor de un antiguo alumno. Baki educó sus rasgos, pero lo que necesitaba era tanto una confesión como lo hubiera sido una reacción genuina. Internamente, estaba casi enloquecido. Sus nervios estaban disparados, desgastados por el estado de su equipo, por la revelación de que Minato tenía un hijo y ahora esto. Suna estaba tratando de no hacerlo, pero su cuerpo no dejaba de tensarse, preparándose para una pelea. Podría irse, pero no se iría en silencio. Suna no está haciendo tal cosa y que incluso nos acuses de, comenzó Baki, fingiendo ofenderse pero fue interrumpido por Iruzen abriendo una carpeta. Dentro estaba el dossier de uno de los competidores de la Suna, información que los pueblos extranjeros debían entregar al anfitrión por motivos de seguridad. Pero Baki sabía que este no era un verdadero ninja de Suna. Ella era una otokunoichi a la que se le dieron credenciales falsas de Suna para ocultar la alianza entre las dos aldeas. Navegar recién llegado comunidad forbetas historia buscar anime barra manga, barra anime barra naruto, barra anime barra naruto barra, más, veo que la reconoces. Ella, junto con otros ocho subordinados y Orochimaru, se infiltraron en el segundo examen para que mi estudiante pudiera tenderle una trampa a Naruto-kun. De los diez miembros involucrados en ese pequeño complot, solo dos sobrevivieron y ninguno escapó. Fue fácil hacer que Kin hablara, se burló Iruzen. No había hablado con la chica en absoluto, su ámbula había encontrado a Kada justo fuera de la zona de explosión de la barrera de Naruto. Ella estaba sufriendo un agotamiento severo del chakra, pero pudieron estabilizarla lo suficiente como para que un yamanaka realizara un paseo mental. Lo que aprendió solo había aumentado la furia de Iruzen. No fue difícil juntar las piezas, ver las finales de los exámenes de Chunin como el momento perfecto para organizar un ataque. Deshonraría a Konoha y posiblemente mostraría la fuerza de Suna. Orochimaru habría llegado a quemar las cosas y posiblemente, si fuera su objetivo, matar a Iruzen. Incluso con la misericordia que le había mostrado a su estudiante, Orochimaru odiaba a Iruzen. Su equipo continuará participando en los exámenes, yendo tan lejos como sus talentos les permitan. Una vez que termine el segundo examen, enviará un mensaje a Rasa, él asistirá a las finales si desea volver a ver a sus hijos. Dos acompañantes, Baki. Dos, y no vería esto como una oportunidad para demostrar su inteligencia. No atraeré a Mikage a una trampa, dijo Baki con firmeza, lo que hizo que los ojos de Iruzen se achicaran. Parecía que el hombre pensó que estaban emprendiendo una negociación. Tu carta o tu cabeza, no hago ningún comentario sobre cual preferiría, pero entiendo que esas son las opciones que tienes ante ti. Sal de mi vista, ordenó Iruzen y Baki obedeció, regresando a su equipo con dos ambu como escoltas. Necesitas calmarte, aconsejó Danzo. Estoy calmado. ¿En serio? Debido a que Baki no es el único que piensa que planeas matar a Rasa una vez que llegue, al diablo con las consecuencias. Confío en que resuelvas cuál era su plan, ¿sí? Preguntó Iruzen y Danzo pareció levemente ofendido. Por supuesto, no soy un imbécil. Entonces, ¿no debería querer extraer algo de dolor de Suna por atreverse a traicionarnos? ¿Conspirar para invadirnos? Ninguno de los Gokage estaría tan tranquilo sobre esto. Ahí ya habría movilizado a su gente. Ajá, respondió Danzo, sin ocultar su verdadera posición sobre el argumento de Iruzen. Y si pensara que la invasión que claramente no va a suceder fue tu motivación, podría considerar tu argumento. Sería bueno matar a un Gokage antes de irme, solo un gran elemento en el currículum. Pero estás actuando de la misma manera que te comportaste cuando murió Enzo. La habitación se volvió gélida cuando el Gokage miró a Danzo, pero el hombre no sintió miedo. Esto necesitaba ser dicho. Estabas cegado por la ira, Iruzen. Dejaste que tus estudiantes se volvieran locos para reclamar tu venganza. Entonces, si estás sentado aquí diciendo que no está en ti hacerlo, entonces guárdalo. Naruto-kun no está muerto ni es ni ese, ¿no es así? ¿Realmente eres tan inconsciente? Es solo tu erai y respeto por el sacrificio de Minato que lo reclamas como nieto, pero reconozco el orgullo de un padre cuando lo veo. Por supuesto que estoy orgulloso. Las deficiencias de Naruto fueron directa e indirectamente causadas por mí. Apenas hablaba cuando nos conocimos. Trabajó duro para superarlas, aprovechando al máximo el poco tiempo que podía dedicarle. Era y se le debe más de lo que puedo darle y ha resultado fantástico. Minato y Kusina merecían estar aquí para ver su crecimiento, así que cualquier exceso de orgullo que vean en mí es mi sentimiento por ellos. Él será el futuro de esta aldea, así que para corregirte, Danzo, si decido que Rasa va a morir en algún momento en el futuro, sería pensando en la aldea. Lastimar a Naruto lastima a la aldea. Ahora, ¿quién está siendo inteligente? Danzo bromeó. Fuera, ordenó Iruzen, pero no había calor en las palabras. Lo haré, pero solo porque no quiero tener que lidiar con Tsunade cuando descubra que su estudiante está acostado. Podrías terminar cavando esa fosa común de todos modos. Diviértete con eso, dijo Danzo mientras se marchaba. Fue Iruzen quien ahora se quedó con la palma de la mano, pensando en su estudiante más volátil, solo podía quitarle el dolor de cabeza. Iruzen se sentó en su silla ceremonial mientras observaba el comienzo de la ronda preliminar. Habían transcurrido 5 días y había estado increíblemente ocupado, ajustándose a la captura de Orochimaru, ya que el anciano Shinobi no estaba satisfecho con usar una celda estándar. También despidió a Naruto antes de que lo pusieran bajo custodia protectora durante los exámenes restantes. Incluso con todo lo que había hecho, aún quedaba mucho por hacer, pero por ahora tenía que sentarse y observar como la siguiente generación daba sus primeros pasos para convertirse en protectores y no en protegidos, de reyes a caballeros del gran árbol. Ayate había hecho un buen trabajo explicando las reglas y el primer encuentro estaba por decidirse. Ino Yamanaka vs Karuidekumo se muestra la pantalla. La heredera del clan Yamanaka se abrió camino hacia el suelo, su espalda experimentando dolores fantasmales donde su oponente la cortó en el bosque de la muerte. No estaba deseando volver a experimentar eso. Intentó sacudirse un ataque poco característico de dudas sobre sí misma. Ella nunca sufrió por la confianza, pero se quedó corta contra esta kunoichi, todo su equipo contra el dúo de la nube oculta. Tu novio no estará aquí para protegerte esta vez, dijo Karu y mientras caminaba hacia Ayate. Ino hizo una mueca. Ella no podía estar en desacuerdo, si no fuera por su oportuna interferencia, es posible que el equipo 10 no hubiera sobrevivido al bosque. Tres clones se alejaron de los dos de kuno, Naruto logró hundir dos shuriken en el costado de Omo y mientras atacaba a Choji. Fue una revelación para la heredera, ya que nunca había visto a Naruto en modo misión, por lo que verlo tan concentrado y frío fue una gran diferencia con respecto al chico dulce e incómodo con el que se había hecho amiga. Un pensamiento traidor y de refilón también notó que se veía lindo en todo negro y retrocediendo como un ninja enemigo. Ino no se molestó en responder al insulto de Karui, más concentrada en cuán nerviosas se sentían sus manos cuando alcanzaron las espadas envainadas en su espalda. Uno de los beneficios de esta revancha, la emboscada del genin de Kuno había sido tan exitosa que no había tenido tiempo de recuperar sus cuchillos de nudillos. Mientras que ella sabía que Karui era una usuaria de Kenjutsu con conocimiento de al menos un Raitonjutsu. ¿Están listos los combatientes? Preguntó Ayate. Las dos chicas, ahora a solo unos metros de distancia, asintieron. Luchar. Se escuchó un sonido metálico a través de la espaciosa habitación cuando Ino desvió el corte hacia abajo de Karui. Giró alejándose de la hoja, con la esperanza de encontrar una abertura. No había tenido mucho tiempo con sus cuchillos, pero Asuma-sensei la enseñó lo básico. Movimiento constante, dentro y fuera, sin comprometerse nunca en exceso. El suyo no era un estilo basado en el poder, al menos no todavía. Karui debe haber leído su intención cuando rápidamente movió la espada en un movimiento horizontal, asegurándose de que Ino no pudiera cargar. La kunoichi del equipo 10 retrocedió y los dos ninjas se reiniciaron. Karui volvió a la ofensiva, Ino desvió los golpes de la espada y se alejó, pero se había permitido volverse predecible. Después de otro defecto, se convirtió en una patada en las costillas ya que Karui había adivinado con precisión su ruta de escape. La espada China Kumo siguió con un derechazo cruzado lo suficientemente fuerte como para hacer que Ino tropezara hacia atrás, hasta que perdió completamente el equilibrio y cayó. Karui clavó su espada en el suelo y realizó una serie de señales con las manos antes de apuntar su mano brillante hacia Ino. El jutsu de asesinato electromagnético dio en el clavo, pero Karui fue demasiado lenta para darse cuenta de que había hecho contacto con un registro de sustitución. Lo suficientemente lento para que Ino hiciera dos cortes en la parte posterior de las piernas de Karui, uno para cada uno. Karui intentó darle una patada giratoria a Ino, pero el yamanaka se movía en la misma dirección y le dio un golpe en el cuerpo antes de que ella retrocediera. Con la forma adecuada y sus cuchillos en los nudillos, sabía que el golpe dolía. Podía ver a Karui luchando contra el impulso de cubrirse las costillas. Enojada porque la princesa de Konoha logró herirla, Karui recuperó su espada y comenzó un furioso ataque. El sonido de metal contra metal resonó por todas partes, ninguno de los luchadores estaba dispuesto a retroceder. Pero estaba claro para todos los ninjas veteranos que a Ino le estaba yendo bien, pero a menos que ideara un plan, perdería ante su oponente técnicamente superior. Como si lo quisieran, Ino bloqueó otro golpe hacia abajo pero calculó mal la distancia, Karui estaba mucho más cerca que en ocasiones anteriores, Ino estaba más cerca de la empuñadura. Por primera vez en su lucha, la espada de Karui probó sangre. Ino se mordió el labio en respuesta. No era un corte increíblemente profundo, pero tampoco superficial. Su atuendo púrpura se estaba manchando con su esencia de vida, una herida en el hombro era limitante y dolorosa. Si no terminó tan pronto, la pérdida de sangre puede comenzar a afectarla. Sacrificando parte de su poder defensivo, Ino usó uno de sus cuchillos para cortar el dorso de la mano de Karui. Ino se agachó, sintiendo que la espada abandonaba su cuerpo y golpeó a Karui con un gancho corto que rompió la cabeza de la kunoichi pelirroja hacia atrás. Mientras se alejaba en círculos, Ino terminó su asalto con una patada en la parte posterior de la rodilla de Karui. Sabiendo que su enemigo estaba detrás de ella, Karui realizó hábilmente una puñalada hacia atrás. No golpeó nada, pero le permitió alejarse de Ino y volver a ponerse de pie. Ella no lo transmitiría, haría todo lo posible para que nadie lo supiera, pero sus piernas se sentían cada vez más entumecidas. Y que la mano que había sido cortada también comenzaba a sentirlo le permitió concluir que los cuchillos estaban envenenados con, esperaba, un paralizante. Karui estaba en una posición indeseable. No quería desperdiciar chakra, el propter le había explicado que tres de los participantes tendrían que pelear dos veces y no quería correr el riesgo de agotarse si la llamaban de nuevo. Pero ella no podía seguir recibiendo daño. Necesitaba terminar con esto y recibir tratamiento. La temeraria kunoichi se decidió por un ataque relámpago, un asalto final y total para hacer que la chica frente a ella se derrumbara. Envió chakra a sus extremidades, esperando que la pequeña mejora fuera suficiente y corrió hacia Ino. Si los intercambios previos habían sido intensos, Ino sintió una rabia asesina. Karui se había comprometido a una avalancha de golpes rápidos y poderosos. No tan técnica como había sido ella, pero esto era casi peor. Ino estaba siendo empujada hacia atrás, apenas defendiéndose, pero incluso la defensa estaba pasando factura. Se estaba cansando, desgastando y pronto estaría expuesta a un ataque sin vigilancia. Tenía un as más bajo la manga, pero como casi todo lo demás, no lo dominaba, por lo que se resistía a usarlo. Sin embargo, la situación exigía que ella apostara o cediera. Ella eligió apostar. Primero, cambió sus tácticas de desviar la espada a esquivarla y evadirla. La única razón por la que podía manejarlo ahora, en lugar de cuando Karui estaba fresca, era que Ino podía ver que su veneno había comenzado a funcionar. El ataque fue frenético, pero Karui estaba cada vez más lento. Ino lo usó para acercarse, con los brazos tirados hacia su pecho mientras lo hacía. Karui, tomado por sorpresa, arremetió con otro derechazo cruzado. Golpeó a Ino de lleno en la mandíbula, pero mientras estaba en movimiento, pasó la espada por el interior del antebrazo de Karui. La heredera golpeó el suelo con un ruido sordo y confundió a todos por lo que Karui no siguió. Dejé, dejé, necesito ayuda. Gritó la Kumokunoichi con terror mortal. Ayate se sorprendió, pero canceló la pelea justo cuando Ino se puso de pie. Necesito un médico, no tengo mucho tiempo. Gritó, sin entender por qué nadie acudía en su ayuda. Ni siquiera Samui. Presionó su brazo tratando de comprar sus preciados momentos y se sintió muy aliviada cuando un médico apareció a su lado y luego se la llevó. Otro médico haciendo lo mismo por Ino. Ayate realizó un jutsu de agua simple para limpiar la sangre mientras se seleccionaban los siguientes dos nombres. Gaara de Suna contra Sekide Kusa. Gaara llegó al piso, sus ojos nunca habían dejado su libro. Estaba llegando a una buena parte y no tenía ningún interés en pelear con un niño. Pierde o muere, advirtió a sus compañeros Genin, pero desconectó al chico cuando no escuchó alguna versión de renuncio. El procter enfermizo dio inicio a la pelea y Gaara sintió que su arena interceptaba algo. Probablemente un kunai, en realidad no le importaba. El personaje principal finalmente había demostrado su valor y valía a su primer amor e iba a poder probar su dulce, dulce fruta. Al menos podrías contraatacar, cobarde. Gritó el chico. Gaara puso los ojos en blanco molesto. Le había advertido al tonto, no. Todo esto fue completamente inútil. Gaara quiso que toda su arena volviera a su calabaza, todo menos un solo grano. Flotó pacíficamente en su dedo índice hasta que hizo un movimiento de deslizamiento hacia su oponente. El proyectil entró en el cerebro del Kusa Genin antes de que pudiera siquiera considerar moverse. Gaara estaba de vuelta con sus hermanos antes de que el cuerpo cayera al suelo. ¡Qué poco juvenil! Gaara escuchó a alguien gritar. No se molestó en responder. La edad era una ilusión que daba falso valor a la vida. Rápida o lenta, la muerte era simplemente el final de una existencia sin sentido. El Uzumaki le mostró que le había dado a Gaara el don de la nada. Gaara anhelaba pagarle a Uzumaki acabando con su vida. Después de otra pausa para limpiar el piso de la arena, se mostraron dos nombres más. Kiba Inuzuka contra Sakura Arunoshi, finales a Kiboi. Kiba exclamó mientras bajaba corriendo las escaleras, ansioso por terminar con esto. Aunque ofendida, Sakura entendió por qué Kiba estaba tan segura de que la versión de la academia de ella sería una pelea total por Inuzuka. Incluso antes de su tiempo en el Bosque de la Muerte, habría asumido que estaba superada. La kunoichi de cabello rosado tenía una opinión tan baja de sus habilidades porque continuamente se comparaba con su equipo y sus desastrosas misiones. No fue hasta que se enfrentó a un genin normal que Aruno se dio cuenta de que no era tan débil como pensaba. Sasuke era un genio y estaba obsesionado con entrenar para alcanzar su objetivo de matar a cierta persona. Ella no tenía su impulso, ciertamente no lo había tenido a la tierna era de 8 años. Kakashi era el Hounin de Konoha y, aunque podía parecer prezoso, ella había visto lo que podía hacer cuando lo encendía, así que, por supuesto, no podía compararse con él. Y Naruto, bueno, ella realmente no entendía a Naruto incluso después de haber entrenado con él durante meses. Hacer que Kakashi-sensei les informara a Sasuke-kun y a ella que Naruto sobrevivió a su enfrentamiento con Orochimaru, aunque el orgullo en los ojos de Kakashi la llevó a creer que hizo un poco más que sobrevivir al encuentro, la hizo concluir que Naruto era simplemente diferente. No era débil, solo más débil que el trío de monstruos con los que había formado equipo y no sentía vergüenza por ello. Era simplemente una meta a alcanzar, cerraría la brecha por las buenas o por las malas. Era por eso que entendía la confianza de Kiba, pero aún planeaba patearle el trasero. Ambos luchadores se colocaron en sus posiciones, Sakura se aseguró de mantenerse liviana y esperó. Pelea gritó a Yate y Kiba se lanzó hacia Sakura, un golpe salvaje con el objetivo de noquearla de un solo golpe. Era rápido, más rápido que la kunoichi del equipo 7, pero no lo suficientemente rápido como para abrumarla por completo. Sakura cronometró el golpe, mientras se deslizaba hacia atrás justo fuera del alcance mientras agarraba la muñeca de Kiba y tiraba de él hacia adelante. Fuera de posición e indefenso, Sakura lo golpeó con un volado de derecha, aterrizando en la mandíbula de Inuzuka. Por instinto, Kiba giró a través del golpe y pateó a Sakura en el estómago, obligándola a levantarse mientras él rodaba. Kiba trató de arreglar la sensación de nadar en su cabeza sacudiéndola repetidamente. La fangirle era mucho más fuerte de lo que esperaba y, aunque imprudente, no era estúpido. No podía tratarla como un lavado. Finalmente despejado, Kiba corrió hacia Sakura nuevamente, pero esta vez con un plan. Cuando entró en el rango de ataque, rodeó a su izquierda y pateó a Sakura en la cadera. Aturdida por el rápido cambio de dirección y el poder del golpe, Sakura absorbió una patada de seguimiento cuando la espinilla de Kiba se encontró con su cuello. La pelirrosa estaba en un mundo de dolor y no podía pensar, obligándola a actuar únicamente por instinto. Esto sorprendió a Kiba, ya que esperaba que ella se enroscara por sus ataques o tratara de crear distancia, razón por la cual estaba tratando de cerrar la distancia antes de que ella pudiera retirarse. Sakura optó por acercarse y lanzar un par de ganchos cortos. El primero estuvo fuera de lugar, aterrizó pero debajo del hueso de la mandíbula cerca de la oreja izquierda de Kiba. El segundo estaba justo sobre él, aterrizando bajo su barbilla. Una vez más, Kiba se sobresaltó y aturdió por el poder de Sakura, pero se puso serio inmediatamente cuando sintió que ella le agarraba la nuca. Aferrarse era algo que Hinata hacía, así que sabía lo mala que podía ser la posición y cómo salir de ella. Él se agachó, clavó su hombro en su estómago mientras agarraba sus piernas y la bajaba, montándola en un movimiento suave. ¡Ah, mierda! Kiba gritó, negando la oportunidad de disfrutar su ventaja. Sin pensarlo, fue a buscar el kunai clavado en su pierna, sin prestar atención a Sakura en absoluto. Por su lapso momentáneo, se le otorgó un encuentro de su cabeza contra el suelo cuando Sakura se acercó y tiró de él hacia abajo. El golpe pudo ser escuchado por todos los asistentes. Sakura empujó a Kiba y volvió a ponerse de pie, preparándose para patear al chico potencialmente conmocionado en la cabeza para terminar con esto, pero Sakura tuvo que pagar por su propio descuido. ¡Offf! jadeó cuando Akamaru se zambulló en la chica, hundiendo la cabeza en su estómago con la fuerza suficiente para levantarla. El perrito ladró en advertencia. ¡Buen trabajo, amigo! felicitó Kiba. Se había arrancado parte de la manga para envolver su pierna, después de quitarse el kunai. Le dolía poner presión en su pierna y sería notablemente más lento por eso, pero aún confiaba en que podía ganar. ¡Ven Akamaru, mostrémosle por qué no debería meterse con nosotros! Sakura vio a Kiba darle una pastilla a Akamaru, luego la aparición de una nube de humo antes de que revelara una réplica perfecta de Kiba. Los dos se pusieron a cuatro patas, el chakra rodeó brevemente sus cuerpos. No sabía por qué, pero realizó un jutsu de sustitución, evitando por poco el tsuga. No tuvo tiempo para repetir, así que mientras intentaba esquivar el segundo colmillo que pasó, Sakura sintió que su lado expuesto se desgarraba. Sofocó un grito mientras se sujetaba el costado. Haciendo un balance de su situación, fue superada en número por una fuerza físicamente superior, una al frente y la otra a su espalda. Estaba herida, sangrando y su movilidad se vio obstaculizada. No fue bueno la jugada inteligente habría sido renunciar, ya que había hecho más de lo que nadie esperaba de ella. Pero ella no se atrevió a hacerlo. Utilizando su intelecto formó un plan. Sakura metió la mano en la funda de su kunai y cargó contra el Kiba frente a ella. Era una jugada de desesperación y si no funcionaba, habría perdido de todos modos, así que no se reservaría nada. Ignorando la agonía de su herida, continuó cargando, el Kiba detrás de ella disminuyó la velocidad debido al impacto de su carrera suicida hacia su copia. El Kiba frente a ella, también tomado por sorpresa, no realizó otro Tsuga, optando por acabar con ella de un solo golpe. Sakura atravesó el disco y realizó la señal deseada con la mano. El tiempo había sido ajustado, el Kiba detrás de ella había cerrado gran parte de la distancia entre ellos, pero aún estaba lo suficientemente lejos como para no verse afectado, mientras que el que estaba frente a ella estaba dentro del radio. No supo cómo reaccionar cuando de repente fue atraído hacia Sakura sin control sobre su cuerpo, pero la pelirrosa lo hizo y desató tanta fuerza como pudo. La extensión completa del golpe se alcanzó justo cuando Kiba entró en rango. Perfectamente, perfectamente colocado. Por eso fue tan decepcionante cuando vio la botanada de humo cuando la arrojaron hacia atrás. Sin tiempo para detenerse, Sakura se giró en el aire, el sello de aplauso esencialmente proporcionando la totalidad de la fuerza para este próximo movimiento. El verdadero Kiba y ella chocaron en lazos mutuos, cada uno demostró ser demasiado para el otro cuando los genin se desplomaron en el suelo en un doble knockout. Los médicos escoltaron a los tres combatientes a la bahía médica, todos se habían recuperado antes de abandonar el salón de la torre. Karin de Kusa contra Nehiri Uga Karin se tambaleaba mientras bajaba los escalones. Su tiempo en el bosque había sido traumático, si fuera franca. Había sentido varias copias de una firma de chakra moviéndose por todo el bosque y dondequiera que iban, otras firmas desaparecían. Entonces, cuando sintió que tres de ellos se dirigían hacia su equipo, estaba aterrorizada. No era una luchadora, ni siquiera era realmente una médica. Estaba un paso por encima de una herramienta y la odiaba. Kusa la iba a chupar hasta dejarla seca, como habían hecho con su madre. Había advertido a sus compañeros de equipo y optaron por correr, por supuesto logrando cruzarse con el oso más grande que existía. Sekia había sido herida por la pata de la bestia y se resignó a morir y ser devorada por un animal salvaje. Hasta que apareció una de esas firmas clonadas y noqueó al oso con un bastón. Al instante lo reconoció a él, Uzumaki Naruto, y su otro compañero de equipo también. El cobarde la agarró y le puso un kunai en la garganta, amenazando con abrirla en canal si no se iba. El chico parecía confundido, como debería haberlo hecho. Ella no era una rehén valiosa, ni siquiera se conocían, pero Kuro presionó el cuchillo en su cuello lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Recordó al chico diciéndole que llegara a la torre, pero Kuro pensó que era un desafío para él. Kuro a sus compañeros de equipo idiotas y de alguna manera logró hacerlo, pero no tenía idea de por qué se molestaba. El yuga parecía, amenazante. Justo antes del mal. Él claramente tenía mucha ira y ella no necesitaba sus habilidades para captar eso mientras estaba parada frente a él. El Houn en especial convocó la pelea y Karin fue golpeada antes de que pudiera siquiera considerar lanzar un guardia. Cayó como si le hubieran cortado los hilos y un pequeño hilo de sangre goteaba de su boca. Los médicos corrieron hacia ella pero no pudieron sentir ningún latido. Intentaron revivirla allí, pero sus esfuerzos fallaron y el médico jefe lo llamó. Neji regresó al mirador. No sabía por qué Gai Sensei le había preguntado si sabía cómo poner a alguien en un estado de muerte falso o por qué estaría ganando 30.000 dólares. Ryo y el agradecimiento de locaje por hacer precisamente eso, pero Neji podría usar el dinero y no rechazaría la oportunidad de impresionar a locaje. Rápidamente levantó la vista hacia el fracaso de una prima mientras ella lo observaba atentamente. Luego extendió la mano con la palma hacia abajo y la meció de un lado a otro. Más o menos. Acababa de calificar su desempeño, una ejecución impecable de precisión Hyuken, ok. Me. Mediocre. Promedio. Si pensaba que lo lograría, golpearía a esa mocosa arrogante donde estaba. Más o menos. Más o menos. La arrogancia Kurenai vio la interacción entre los primos y se inclinó hacia Hinata para preguntarle. ¿Fue inteligente? Nadie estaba más orgulloso de que Hinata ganara confianza y dejara florecer sus verdaderos talentos, pero no quería que se convirtiera en arrogancia, especialmente si eso la pondría en peligro. Si tu enemigo es de temperamento colérico, trata de agitarlo. Kurenai solo asintió pero no dijo más. Todos miraron al tablero para ver quiénes serían los próximos combatientes. Temari de Shuna VS Tenten de Konoha confundió a todos los asistentes cuando, por razones muy diferentes, ambas niñas adoptaron sonrisas asesinas. Hola, Tenten, saludó Naruto mientras se acercaba a ella. El entrenamiento del equipo aún no había comenzado, por lo que solo estaba practicando tiro hasta que Gai-sensei y Lehe llegaron de su ataque diario de psicosis. Ella sonrió, sin haber visto a su mutuo usuario de Fuinjutsu en varias semanas. Hola, Naruto. ¿Cómo estás? Estoy bien. Vine a hacer una pregunta, le informó. Claro. Tengo una espada de hueso, ¿la quieres? Tenten miró a Naruto, permaneciendo en silencio y parpadeando lentamente. Parecía que se había vuelto más descarado en sus perversiones, incluso incorporando metáforas para la polla. Sé que sabes que eso es inapropiado, mierda, es literalmente una espada de hueso. Su tono va de la reprimenda a la sorpresa alegre. Ella pensó que todos los Kaguya estaban muertos. ¿Cómo obtuviste eso, dónde conociste a Kaguya? Luchamos y él me apuñaló con él. Eso puso un freno a su entusiasmo. ¿Estás bien? Sí, me curé y de nosotros dos él tenía las mayores probabilidades de morir por nuestro intercambio, explicó Naruto. ¿Te tú mataste a un Kaguya? No pude confirmarlo en ese momento, así que no lo sé, pero posiblemente. De cualquier manera, tengo esta espada y pensé que le darías un mejor uso. Naruto colocó el arma en las manos de Tenten. Se sentía ligero pero tan resistente como cualquier espada de acero que haya empuñado. Voy a tener que hacer algo especial a cambio, dijo. Antes de pensar en lo que podría ser, la inspiración no tardó en recordar su fascinación por su pupichou. Lo sé. ¿Alguna vez has comido cuadrados de limón? ¿Por qué vas a cuadrar un limón? Preguntó Naruto con clara confusión. No lo harías, dijo entre risas. No te preocupes por eso, los dejaré más tarde hoy y puedes contarme sobre tu encuentro con Kaguya. Ella pasó por alto la mano que él le ofreció estrechar y le dio un rápido abrazo antes de aplastar su cabello. Los amigos no necesitan sacudirse las cosas, Naruto. Pronto, un duro de gritos llenó el área, lo que marcó el inicio del entrenamiento de su equipo. Naruto habló brevemente con Eigai antes de partir. Tenten llegó primero al suelo, con la espada de un soya abierta. No quería demorar su ofensa una vez que comenzara la pelea. El equipo 9 no había tenido exactamente un mal momento en los bosques, el Yakugan de energía rastreaba fácilmente las amenazas que se acercaban. Estaba agradecida, el estrés de tener un precio por su cabeza había pasado factura e incluso ahora se sentía nerviosa. Estaba casi agradecida de no tener que pelear con ninguno de sus nuevos amigos, pero desconfiaba de la Asuna Kunoichi. El maestro de armas dudaba que Asuna enviara algo que no fuera lo mejor y la chica parecía más que confiada. El ninja de la hoja decidió hacer algo al respecto. Temari estaba trabajando en sus problemas, disfrutando del combate mucho más directo que estaba a punto de emprender. Desde que su padre les informó de su descabellado plan para invadir Konoha, su vida no ha sido más que entrenamiento constante, misiones y preocupaciones por sus hermanos. Odiaba que Rasa quisiera usar a Egaara como un arma de destrucción masiva, y eso fue antes de los eventos de su viaje y tiempo dentro de la aldea extranjera. Y si eso no hubiera sido suficiente, el casi colapso mental de Baki navegar recién llegado comunidad forobetas historia y a buscar anime barra manga, barra anime barra naruto, barra anime barra naruto barra, más, después de haber hablado con el lokaje todavía estaba fresco en la mente de la joven Kunoichi. Ellos saben, dijo Baki y luego repitió. Su cuerpo temblaba como lo haría cuando lo atenazara un miedo que la mente no puede procesar, ese miedo visceral que los ninjas entrenaron para superar. Que su sensei estaba experimentando eso ahora amenazaba con enviarla a un estado similar. Mientras Kankuro intentaba obtener la historia completa de Baki, Temari podía adivinar quienes eran y que sabían. La invasión se desvaneció, Konoha estaba sobre ellos. Ella, momentáneamente, se preguntó por qué no estaban muertos todavía. Su padre no habría perdido ni un segundo para matar al ninja de Konoha si las situaciones fueran al revés. Temari, ¿qué tan cerca estás del chico de Namikaze? Preguntó Baki. Salimos una vez, respondió ella. ¿Por qué estaría preguntando eso ahora? Baki pensó que intentar matar a Naruto los beneficiaría. Si es así, realmente se ha ido por la borda. El okaje, es cercano al chico. No creo que haya querido revelar tanto, pero lo hizo. Nuestra supervivencia podría depender de que te acerques a él. Pero no está exento de riesgos. Temari no se molestó en señalar que no es ni una puta ni una concubina y que las misiones de seducción estaban por debajo de ella. Baki lo sabía, pero se había vuelto loco. Sí, estoy segura de que al okaje no le gustaría que intentáramos manipular a alguien que le importa, razonó, pero frunció el ceño cuando Baki negó con la cabeza. Su conclusión parecía lógica, lo que se había perdido. La persona responsable de ese pergamino y las recompensas falsas fue Orochimaru, dijo Baki, todos los intentos de calmarse habían fallado y su voz se quebró. Trajo a otros nueve ninjas con él y provocó al chico de Namikaze. Baki tomó aire, sus tres estudiantes ahora interesados en su historia. Según el Sandaime, Naruto mató a ocho de los nueve y capturó a Orochimaru por sí mismo. Teniendo en cuenta todo lo demás que ha demostrado ese chico, es claramente despiadado. Probablemente entrenado en secreto ya que podía mantenerse erguido. Si cree que estás jugando con él, entonces no viva para sufrir la ira del Sandaime. Era impropio de ella, una falta de respeto a su superior y un insulto a su entrenamiento, pero Temari no pudo evitarlo. Ella rió. Profundas carcajadas llenaron su habitación temporal, el sonido resonaba en las paredes de piedra. ¿Qué se suponía que ella hiciera? El chico con el que compartió cuadritos de limón y vio una película de Princess Gale mientras charlaban era un asesino despiadado. Simplemente no rastreó. Cuando se calmó, sus procesos más analíticos se hicieron cargo. Le gustaba, eso era cierto. Era lindo y claramente se las arreglaba con las damas y esa chica Aku, que solo era algo bonita, le diera un poco de juego. También era el único chico de su edad que mostraba algún interés en conocerla por ella y no por sus conexiones con Rasa y Gaara. Temari volvió a mirar el pergamino. La información más condenatoria era sobre Naruto y si solo fuera un intento de provocarlo, era lógico que todos esos otros nombres tuvieran alguna conexión con él. Tres niñas, dos herederas. Ella recordó su primera conversación, incluso si el ninja era más fuerte de lo que inicialmente pensó, las chicas tenían una voluntad demasiado débil para controlarlo o frenar sus tendencias nacientes de Playboy. Estaba claro lo que iba a pasar. Una vez que le mostrara cómo era una verdadera kunoichi, se olvidaría de esas otras chicas. Y tal vez escaparía con algo más que su vida. Cuando Temari llegó frente a Tenten, se quedó mirando su primer obstáculo. Reconoció el nombre, la persona a la que se le atribuyen los cuadritos de limón, que disfrutó como refrigerio de película. Trataría de no lastimarla demasiado, un panadero de calidad era un bien preciado. Pelea, ordenó a Yate y Tenten pasó a la ofensiva con una serie fluida de embestidas, la velocidad tomó a Temari por sorpresa. La kunoichi del equipo 9 fue implacable y decidió no dejar a su contraparte de Suna sin tiempo para usar su ventilador. Aunque rápido y practicado, los ataques no fueron suficientes para abrumar a Temari, pero no le dejaron espacio para abrir su abanico, obligándola a usarlo como garrote. Los intercambios se convirtieron en una batalla de velocidad contra poder cuando el ágil ataque con la espada de Tenten fue contra los fuertes movimientos del abanico de guerra de Temari. Ningún bando obtiene ventaja. Se escuchó un fuerte sonido metálico cuando ambas armas chocaron, la fuerza las eliminó de las respectivas manos de cada kunoichi. Las armas volaron a ambos lados de la arena, dejando a las dos jóvenes desarmadas. Tenten, como corresponde al alumno de Maito Gai, fluyó hacia un compañero que aterrizó de lleno en el estómago de Temari. El impacto la envió hacia atrás, creando suficiente espacio para realizar un jutsu. Las señales con las manos fueron tan rápidas y practicadas que Tenten fue demasiado lenta para reaccionar cuando la poderosa ráfaga de chakra del viento la levantó y la lanzó hacia atrás como una muñeca de trapo. Golpeó el suelo con un matón y rodeó, intentando dispersar parte de la fuerza del impacto. No estaba familiarizada con el jutsu pero sabía que dolía como uno de los puñetazos juveniles de Gai Sensei. Pero el dolor debía ser soportado y puesto a un lado. El asunto más apremiante era que su oponente corría hacia su abanico de guerra y Tenten no podía permitir que eso sucediera. Su sorteo fue suave, su lanzamiento rápido y el resultado inmediato. A. Temari gritó mientras caía al suelo, con un pequeño cuchillo arrojadizo ahora incrustado en su muslo, un pequeño chorro de sangre corriendo por su pierna. Su movilidad se vio obstaculizada y todavía estaba demasiado lejos de su arma principal, estaba empezando a preocuparse. Esa preocupación se transformó en preocupación cuando vio a la chica de cabello moño sacar dos pergaminos de sellado y encadenar algunos signos con las manos. Entonces la chica estaba en el aire, lloviendo numerosas armas sobre Temari. Con su abanico, aplastar las armas no sería un problema, pero tuvo que conformarse con palmas gemelas de Galm. El Jutsu hizo lo que ella deseaba, haciendo estallar las armas. Sintió que se le erizaba el vello de la nuca cuando vio a la otra chica sonreír. El grito de advertencia de Kankuro no fue necesario y habría llegado demasiado tarde si Temari hubiera realizado su sustitución incluso medio segundo más lento, ya que algunas de las armas habían dado vueltas e intentado sorprenderla. En cambio, se hundieron en su abanico mientras usaba la pared para estabilizarse. Su pierna apenas podía soportar su peso, pero asumió, esperaba, que el gran avance le había hecho más daño a Tenten y al observar a la kunoichi, Temari estaba segura de que tenía razón. No la sorprendió cuando la chica recuperó otra arma y cargó contra ella. Temari se quitó el cuchillo de la pierna y lo tiró, rompiendo el paso de Tenten por un momento. Continuó hacia su objetivo, moviendo su gian. Temari lo calculó lo suficientemente bien como para balancearse dentro de la guardia de Tenten y golpearla en las costillas. Lo que una vez estuvo simplemente fracturado no se rompió y el impacto del golpe dejó a Tenten abierta y desarmada. Temari, deslizó un brazo debajo del de Tenten y aseguró el brazo y la cabeza de la maestra de armas contra su pecho. Usó su otro brazo para asegurar la cerradura y usó su altura superior para agregar presión. Tenten trató de pelear, pero con su circulación cortada, quedó inconsciente en cuestión de momentos, Ayat rápidamente llamó al final de la pelea. Temari fue anunciada como la ganadora y ambas niñas fueron escoltadas para recibir atención médica. No sabía lo que esperaba, algo más improvisado, pero el centro de tratamiento en la torre era todo lo contrario. Los médicos la colocaron a ella y a Tenten en la misma habitación. Dos médicos se ocuparon de las heridas de Tenten, uno de su herida. Los tres conversaron, mencionando algo acerca de que era una lástima que su chiquita no llegara a la final. Cuando uno culpó a un bastardo serpiente, Temari lo armó, pero de todos modos estaba confundido. Estos tres conocían a Naruto y, de ser así, ¿cómo? ¿Podría ser un médico de combate? Quería descartarlo por completo ya que, excepto por una notable excepción, los médicos no eran impresionantes en lo que respecta al combate. Era solo un misterio más sobre su amiga. Ella no sabía, pero resolvió aprender más sobre su futura conquista. Temari agradeció cuando le dieron algo para leer, los médicos mantuvieron a todos los participantes allí a menos que los llamaran nuevamente o hasta el final de la ronda preliminar. Le prestó poca atención al último genin de Kusa que fue traído con un corte en el pecho, ni al holgazán con cabello de piña. Se preocupó cuando trajeron a Kankuro, pero se le negó el acceso mientras los médicos trabajaban, uno finalmente le informó que estaba a punto de agotarse el chakra. Tuvo que morderse la lengua cuando el severo Yuga fue querido mientras sostenía sus partes íntimas. Claramente debe haberse perdido algo bueno. De vuelta en la arena, Inata observó lo que podrían ser sus futuros oponentes. Entendió que Choji perdió contra Gaara después de su exhibición, pero le hubiera gustado tener más información sobre él. El genin de Kuno, o Moi, era usuario de Kenjutsu y Raiton. Lee era un especialista en Taijutsu por necesidad y muy poderoso. No tenía información sobre Sasuke ya que Ino decidió no volver a enfrentarlo. Se sintió aliviada, habría castrado a Luchia si le hubiera hecho daño a Ino-chan. Se sintió mal por Shinokun. Había sido una buena pelea, pero Sukun viría a los venenos antes de que pudiera acabar con el titiritero, los dos noqueándose entre sí. Finalmente, la llamaron por su nombre y fue en contra de su prima. Ella estaba enojado con ella mientras que ella no tuvo ningún problema en ignorar su diatriba. Solía pensar que entendía por qué Neji la odiaba. No era sólo que ella fuera de la rama principal, sino que, a pesar de su deseo de eliminar el sello de maldición, era débil e ineficaz y tenía un estatus más alto que sus talentos no merecían. Ella aceptó eso y nunca juzgaría a Neji por eso. Sin embargo, cuanto mejor se ponía ella, más resentía él con ella. Ninguna propuesta para convertirse en aliados se encontró con nada más que hostilidad. Y, según Tenten, hablaba mal de Naruto-kun. No debe haber recibido la nota de que nadie hizo eso. Entonces, mientras amaba a su primo y simpatizaba lo mejor que podía con sus resentimientos, iba a tener que lastimarlo un poco. Y el sistema de apoyo casi mudo no está aquí para apoyarte, espetó Neji, palabras a las que ella prestó atención y causaron que sus ojos se entrecerraran. Hoy, lo voy a lastimar un poco más que un poco, pensó. Pero sabía que el dolor físico no sería nada, era su arrogancia lo que necesitaba un golpe. Finalmente se cayó y el procter finalmente dio comienzo al partido. El ataque de Neji fue rápido, implacable y perfecto como libro de texto. Tendría que dedicarse durante días para igualar la gracia y la forma que él lograba casi naturalmente. Tenía talento y trabajó diligentemente para promover ese talento, pero el talento podía tener una debilidad. Por mucho que Neji practicara, por muy bueno que pudiera ser, nadie estaba tan obsesionado con el puño suave como el orgulloso fracaso de una heredera. Sus formas nunca fueron tan nítidas, no fluían con poder y propósito. Como sabía que lo estaba haciendo mal, se obsesionó con los manuales, con el kata, con la esperanza de hacerlo bien. Ella nunca lo hizo, no para satisfacción de nadie. La hizo odiarse a sí misma, la hizo maldecir su propio ser. Pero su mejor amiga le dio permiso para ser más que la heredera Yuga, para hacer más que perseguir a su padre y su prima. Ella era fuerte como Hinata y mientras Neji podía realizar las progresiones sorprendentes a la perfección, podía protegerlas con la misma facilidad. Podía ver los signos de frustración que se apoderaron de él cuando simplemente no pudo derrotarla. La rigidez de su forma, el ceño fruncido y la tensión alrededor de sus ojos. Que su respuesta fuera simplemente esforzarse más era predecible y decepcionante. Si la ofensiva de Neji era una andanada de flechas que se precipitaban hacia su objetivo, la defensa de Hinata era el escudo redondeado que podía convertir cualquier ataque directo en un golpe de refilón. Cuando su frustración alcanzó su ápice, Hinata cambió su guardia, sus pies ahora más juntos y sus manos con las palmas hacia afuera y al nivel del pecho. Casi podía leer sus pensamientos, que había cometido un error porque su postura se ralentizaría y debilitaría su defensa. Que sus mejoras fueron exageradas y sobrevaloradas, que probaría que tenía razón todo el tiempo. La confianza había regresado y no tenía nada que ver con nada de lo que él había hecho, le había dado el control de sus emociones y no se había dado cuenta. Neji se acercó y Hinata permaneció paciente, esperando el momento perfecto para atacar. Ahora. Gritó mentalmente y atacó. Hubo un gruñido colectivo de empatía de todos los hombres en la arena. Neji había esperado algo pero no ser pateado de lleno en los huevos. Hinata continuó su asalto mientras tomaba uno de sus brazos y lo acercaba. Su segundo golpe pareció un golpe para algunos, pero en realidad fue el pulgar de su nudillo golpeando un punto de presión en la garganta de Neji, atuidiéndolo una vez más. Un derribo con un solo brazo más tarde y Neji estaba boca abajo con el brazo estirado sobre él y la espinilla de Hinata en su cuello mientras ejecutaba una barra de brazo. Sométete o te romperé el brazo, exigió mientras presionaba las articulaciones del hombro y el codo. Su orgullo le dijo que la dejara romperlo, que sería demasiado cobarde para seguir adelante o él la golpearía con un brazo bueno. Hizo una mueca de dolor, su brazo llegando a su punto de ruptura literal. Neji fue salvado por su sensei, Bai detuvo la pelea y Ayate prestó atención. Quería gritarle a su sensei, quería atacar ciegamente a su primo, pero un pequeño goteo de algo en su columna le dijo que se comportara. Se giró para ver a Lokage, su rostro severo y alejado del bondadoso abuelo que normalmente se presentaba a sí mismo. Neji no dijo nada y permitió que los médicos lo escoltaran. Hiruzen felicitó a todos los que pasaron a la siguiente ronda y los hizo dibujar para su próximo partido. Inata dibujó a Le, o Moi pelearía con Temari y Sasuke se enfrentaría a Egaara. Se sentía bien, después de haber vencido a su prima y potencialmente obtener un ascenso en un mes, pero deseaba poder compartirlo con su mejor amiga. Su sensei se había negado a permitirle la entrada a su habitación del hospital. Tenían mucho de qué hablar. Dos días después de que lo llevaran a la torre, Naruto se encontró en una mazmora mal iluminada. Las grandes puertas con un sello de papel sobre ellas lo alertaron de que finalmente había ingresado a la representación de su sello, estaba en su paisaje mental compartido con el Bijuu. Naruto había pensado en lo que le diría a los Bijuu si alguna vez se encontraban. A pesar de lo que se decía que había hecho el zorro, Naruto realmente no odiaba ni temía a la bestia y tampoco lo beneficiaría realmente, ya que al menos era libre. Un gran ojo rojo miró a Naruto y cualquier otra persona lo describiría como si algo estuviera mirando directamente a su alma. Naruto solo pensó que era un ojo realmente grande, incluso en comparación con los sapos. Caminó hacia la puerta, a medida que se acercaba, se reveló más del zorro y dejó a Naruto con un pensamiento. Me gustan tus orejas, ¿puedo acariciarlas? Preguntó y el zorro gigante hizo un sonido que era una mezcla de tos y risa. Tal vez cuando nos conozcamos un poco mejor, dijo y Naruto asintió, ya que era más que justo. Soy Uzumaki Naruto, ¿cómo te llamas? Bienvenido, Naruto. ¿Puedes llamarme Kyuubi? ¿Ese es tu nombre? No, pero mi nombre es lo único de valor que aún poseo y no lo daré libremente. Tal vez algún día, tal vez. Entonces, Alkaide, ¿por qué ha venido a visitarme hoy? Naruto realmente no lo entendió, pero no era un requisito que lo hiciera. Si Kyuubi-san quería ser llamado, era su prerrogativa. No fue mi intención, me lastimé y quedé casi inconsciente. También puedo estar sedado dadas mis heridas, Naruto entrecerró los ojos pensando en cómo se trataría a sí mismo, ignorando que inicialmente lo estaba haciendo a través de su clon. Pasando de eso, decidió. ¿Tienes algunas preferencias sobre cómo te gustaría que cambiara el sello? Tengo planes, pero quería obtener tu opinión antes de finalizarlos. ¿A falta de que me dejes ir? Sí, Kyuubi-san, a menos que te deje ir. No es una mazmorra, tal vez un entorno más natural como un bosque o cualquier cosa menos esto. Y algunos materiales de lectura, ¿puedes hacer eso? Podría conectarte con mi palacio mental, tiene todos los libros que he leído desde que tenía 9 años. Un bosque es posible, me pondré a trabajar en él cuando pueda. ¿Algo más? ¿Por qué preguntaste? Parecía justo, respondió Naruto y escuchó a Kyuubi-san tararear. Naruto caminó más cerca de la jaula y extendió su mano, el Kyuubi lo miraba con leve confusión. Tú haces un trato y creo que hemos llegado a un acuerdo, Kyuubi-san. Creo que mis manos pueden ser un poco demasiado grandes para estrechar las tuyas. Haz un puño en su lugar, instruyó Kyuubi-san y Naruto hizo lo mismo con Kyuubi-san y tocó las de Naruto. Así es como Biju consolida los acuerdos. No hagas que me arrepienta de esto, Naruto. Incluso la confianza menor puede romperse y algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden reconstruirse. Naruto asintió y luego se dejó caer. No había venido aquí intencionalmente, así que realmente no sabía cómo irse. ¿Puedes hablarme de ti, Kyuubi-san? ¿Por qué no empiezas? Está bien, dijo Naruto y durante un tiempo la pareja compartió historias sobre gustos, disgustos y aventuras pasadas. Cuando Naruto estaba siendo apartado, una señal de que estaba siendo despertado, dijo que volvería y Kyuubi-san resopló como si no le importara. Una vez que su carcelero se fue, Kurama miró hacia abajo como un rubio mucho más pequeño, con marcas de bigotes y ojos rojos que asomaban entre sus patas. Pensé que te ibas a presentar, pequeño, dijo Kurama, con ternura, al pequeño replicante de Naruto. Yo, me puse nervioso, date vallo. Quizás la próxima vez. Ofreció Kurama y ya me asintió. Parecía agradable, te vallo. ¿Crees que me aceptará? No lo sé, pequeña, no lo sé. Agitándose lentamente, las luces brillantes de la habitación resultaron incómodas y lastimaron nuevemente sus ojos. Naruto ignoró la sensación mientras buscaba borrosamente una jarra y una taza. Una silueta lo ayudó llenando la taza y poniéndola en su mano. Bienvenido de nuevo, Naruto-kun. Has tenido a Tsunade-sama bastante preocupado, dijo la voz. Cállate, Shizune, ladrón Tsunade, pero no había calor real en sus palabras. Si algún mocoso quiere volar por los aires, peleando contra gente que no debería, es asunto suyo. No me quite el sudor de la frente. ¿Aún no puedes ser honesta con tus emociones, Tsunade-chan? Preguntó Hiruzen, bromeando con su alumno. De hecho, estaba muy preocupada por ti, Naruto-kun, e insistió en que te tratara ella misma. Deja de molestarme, Sensei, se quejó, sin disfrutar esto en absoluto. La visión de Naruto finalmente se aclara y el agua ha aliviado su garganta seca. Podía ver que estaba en la habitación no solo con los tres que habían hablado, sino también con Ataque-Sensei, quien saludó a su estudiante. Al sentir la necesidad de dirigirse a su otro Sensei, Naruto le informa. No quería volarme por los aires. Era la táctica más efectiva en ese momento. Tsunade resistió el impulso de abocetear a todos con una mirada de suficiencia en sus rostros, olvidando brevemente con quien había estado hablando. Sé que no querías eso, Naruto, pero no estás ni cerca del nivel de Orochimaru, así que enfrentarlo solo significaba que tendrías que ponerte en riesgo para sobrevivir al encuentro. Naruto estuvo de acuerdo, había ido tras Anko completamente preparado para morir, se esperaban lesiones corporales graves, pero una parte de él sintió que debería guardárselo para sí mismo por ahora. Tsunade-Sensei era una de las personas más difíciles de entender para él. Naruto-kun, sé que esto puede ser demasiado, pero ¿estás listo para un informe? Esperé a que me dieras los detalles para que tu clon pudiera concentrarse, explicó el Sandaime. ¿Puedo mostrarte? Preguntó Naruto y el Sandaime otorgó permiso para que todos en la habitación también fueran informados. Naruto unió apresuradamente todos sus sellos de proyección y luego reprodujo su tiempo en el Bosque de la Muerte, las actividades de los clones se llevaron a cabo por separado. Mientras observaban los eventos, tres Sambu estaban teniendo una reunión privada sobre Luzumaki. Yugao, Tenzo, comenzó el comandante, los dos agentes sabían que hablaba en serio cuando los llamó por sus nombres reales. Estaban en una habitación segura dentro de la torre de examen, supuestamente para recibir las órdenes finales antes de que comenzara el destacamento de protección de Naruto de un mes, pero Dragón tenía otros planes. Uzumaki Naruto debe ser un agente Andu, afirmó. Comandante, comenzó Yugao pero fue silenciada por la mano levantada de su oficial superior. Lo sé. Sandaime-sama no cree que prosperaría con nosotros. No estoy de acuerdo. Y no solo se beneficiaría a él, sino que nosotros también lo haríamos. Piensa en un maestro de Fuinjutsu que podría diseñar equipos para nosotros porque tenía conocimiento de primera mano. De nuestras necesidades como si fueran las suyas propias. Un médico de clase alta que podría ofrecer medidas preventivas o cualquier cantidad de cosas porque sabe cuán exigentes son nuestras misiones. Susumaki Naruto podría dar nueva vida a Andu y necesitamos algo de innovación para que las cosas no se estanquen. A cambio, recibiría uno de los mejores entrenamientos físicos y tácticos de todo el sistema Shinobi. También estaría bajo el radar por un tiempo para que el calor de derrotar a Orochimaru pueda calmarse. Y finalmente tendríamos un pase de Okage a través de nuestras filas. Todo eso suena bien y le he presentado argumentos similares a Sandaime-sama, pero él se opone casi violentamente a que Naruto-kun se convierta en uno de nosotros y no sé cómo esperas evitar eso, explicó Yugao. Simple, quiero que ustedes dos y sus escuadrones lo convenzan de que se convierta en uno de nosotros. Quiero que el próximo mes sea tan apasionante que no querrá hacer nada más que ser un Anbu. Si la solicitud proviene de él, Sandaime, Sama puede volverse más abierto a eso. Comandante, ¿cómo vamos a venderlo sin que parezca obvio? Preguntó Tenzo. Más bien le gustaba Naruto y no le importaría que se uniera a sus filas, pero no quería convertirse en cenizas tratando de que esto sucediera. Hice arreglos para que se quede en la sede de Anbu durante el mes y Tsunade comenzará su rotación quirúrgica en nuestras propias instalaciones médicas. Entrenarlo un poco y mostrarle los alrededores no será demasiado dañino, no verá nada. Un nuevo recluta no pudo tener acceso. También sé de buena fuente que él no es muy cercano a sus compañeros de equipo, por lo que podemos mostrarle lo apretados que son los escuadrones Anbu y lo divertidos que podemos ser. No estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho, comandante, pero Sandaime-sama no se dejará influir tan fácilmente, ni siquiera por Naruto-kun. Tal vez solo tengamos que considerarlo fuera de nuestro alcance. Al ver a uno de sus mejores agentes vacilar, Dragon supo que tendría que ir a su arma secreta. Dragon recuperó un pergamino desellado, abrió el contenido y lo sostuvo para que Yugao lo viera. Era un pequeño uniforme Anbu, aproximadamente del tamaño de Naruto con la máscara de Lynx. Solo piensa en el cabello rubio brillante que sobresale de esta máscara, entrenando con Neko Senpai, bromeó Dragon. Yugao, a su pesar, no podía quitarse la imagen de la cabeza y era adorable. Sería un pequeño asesino Anbu. Voy a reportarme, comandante, dijo Yugao, sin confiar en sí misma para decir nada más. Él la descartó, confiado en que su estratagema había funcionado. Mirando a su otro agente, Dragon tenía una última carta para jugar. Tenzo, si de alguna manera puedes dejar escapar que nuestras duchas son mixtas, sería genial. El usuario de Mokuton simplemente suspiró y se fue, ya que no había forma de discutir con Dragon cuando tenía una idea cimentada en su cabeza. Naruto acababa de terminar su informe cuando Yugao llegó fuera de la habitación. Hubo varias voces felicitándolo por sus acciones, pero todos se quedaron en silencio cuando el Sandaime comenzó a hablar. Naruto-kun, lamento que no puedas competir en la final, lo esperaba con ansias, pero las reglas simplemente no lo permitirían. Entiendo, comenzó Naruto pero fue interrumpido. Sí, simplemente no podemos permitir que Chunins participe en los exámenes de Chunin. No sería justo, dijo con una sonrisa mientras Kakashi le presentaba a Naruto su nuevo chaleco. Estoy muy orgulloso de ti, Naruto-kun, pero me temo que las cosas solo se pondrán más difíciles, así que debes continuar impulsando todas las áreas de tu entrenamiento. Orochimaru se contuvo, ya no puedes contar con que nadie más te subestime. ¡Ay! respondió Naruto. Bien. Ahora, Chunin Uzumaki, ¿estás listo para tu primera misión? Este rango ahí requerirá tu experiencia en Fuinjutsu. Estoy listo, pero ¿puedo renunciar al pago por el intercambio? Preguntó Naruto. ¿Qué te gustaría intercambiar? Hay una Uzumaki en los exámenes de Kusa. Bonito cabello rojo y ojos a juego con lentes. Su equipo la maltrata, uno le puso un kunai en la garganta para que me fuera. ¿Quieres que se reubique aquí? Preguntó Hiruzen. Me gustaría que ella tuviera la opción, respondió Naruto. Estoy seguro de que podemos resolver algo, dijo Hiruzen, pero pensó internamente que si era necesario, el equipo de Kusa podría tener un accidente colectivo. ¿Quién iba a decir cómo se salió de control Orochimaru antes de ser capturado? Con el precio fijado, Hiruzen comenzó a informar a Naruto sobre su última misión. Pronto, Hiruzen se fue con Tsunade y Shizune siguiendo su ejemplo, solo Kakashi se quedó atrás y favoreció a su estudiante favorito con una sonrisa en los ojos. Ser ascendido en medio de los exámenes es algo que ni siquiera tu padre logró. Bastante impresionante, Naruto-kun. E incluso con todo lo que estaba pasando, encontrar a una damisela Uzumaki en apuros. Realmente eres un pequeño demonio astuto. Minato-sensei lo haría. Estate orgulloso. Kakashi prácticamente sonrió y Naruto le devolvió la sonrisa, levemente. Ahora que eres un Chunin, nuestro verdadero entrenamiento puede comenzar, dijo Kakashi mientras arrojaba algo hacia Naruto. Familiarízate con eso. Pronto, te enseñaré todas las formas de quitar uno con y sin usar tus manos. Kakashi ignoró la explosión de intenciones asesinas que provenía del exterior de la habitación. Sabía que enseñarle el elegido sería peligroso, lo había aceptado durante mucho tiempo. Además, el peligro hacía que las cosas geniales fueran más geniales. Lo primero que notó fue su flujo de chakra. Lentitud fue la sensación inicial. Completamente más allá de su control estaba el segundo. Todavía podía sentirlo, pero no podía ejercer influencia sobre él, moldearlo como lo había hecho innumerables veces antes. El siguiente fue su antiguo equipo mientras se sentaba en la celda brillantemente iluminada. Cada piedra de la pared excepto la que está frente a él. Transparente pero no de cristal, nada oscurecía los tres rostros severos que lo miraban juzgándolo. Cucu, el reencuentro que siempre he esperado. Los deseos se hacen realidad. Esta celda tiene una serie de medidas de seguridad habilitadas para Fuinjutsu, dijo Hiruzen, ignorando a su estudiante traidor. Si es necesario, puedo cortar tu suministro de oxígeno. Calentar la habitación lo suficiente como para incinerarte. O convertirte en una fina niebla. Naruto-kun ha estado ocupado, dijo Orochimaru, recordando como uno de sus subordinados había experimentado tal cambio en la materia. Si por algún milagro pudieras escapar de esta celda, hay sellos colocados sobre ti, todos diseñados para provocar una muerte instantánea. Si te demoras en darnos información, mueres. Si tratas de escapar, mueres. Si me desagradas en cualquier forma, yo muero. Orochimaru dijo burlonamente. Abriré tu celda y te mostraré porque yo soy el profesor y tú eres el estudiante, respondió Hiruzen. Casi valdría la pena, sensei. Solo para verte hacerlo. ¿Realmente podrías matarme a golpes? Si Danzo no hubiera estado presente cuando te encontré, ya tendrías una respuesta a esa pregunta. Bueno, ciertamente has puesto el palo, pero ¿dónde está la zanahoria? Debes haber perdido la cabeza, sensei no te va a dar nada, dijo Hiraiya. Frunció el ceño cuando Orochimaru puso los ojos en blanco, sabiendo lo que vendría después. Estúpido Hiraiya, siempre un poco lento en la comprensión. Sensei puede quererme muerto pero me necesita vivo. Especialmente si quieres la información que tengo sobre Akatsuki. Y claro, podría torturarme pero tiene que saber que puedo sobrevivir a cualquier cosa que me haga o, en el caso de Anko-chan, enojarla tanto que vaya demasiado lejos. Moriré solo para fastidiarte y luego no obtendrás nada. Tienes un pequeño margen de maniobra, pero no lo presiones. Mi lista es corta y no debería ser un problema. 1. Una biblioteca. Si voy a estar atrapado en esta jaula, entonces necesito algo en lo que ocupar mi mente para no volverme loco. Hecho. ¿Qué más? Oh, solo acceda a Naruto-kun, dijo Orochimaru y rápidamente sintió la quemadura en sus pulmones asociada con la asfixia. Sin embargo, no vaciló, se negó. En cambio, miró a su Sensei, desafiando al hombre a ir al borde. El tiempo pasó, sintió que su visión se estrechaba pero aún sonreía. Pronto, el juego de la gallina terminó y pudo respirar de nuevo. ¿Qué esperas ganar hablando con él? Él no es como tú, no es retorcido ni malicioso, dijo Hiraiya. ¿No es como yo? Se parece más a mí de lo que cualquiera de ustedes podría esperar entender. Y lo que sea que piensen de mí, al menos lo habría protegido de lo que Sensei le está haciendo, lo que me hizo. Navegar recién llegado comunidad forobetas historia buscar anime barra manga, barra anime barra, naruto, barra anime barra naruto barra, más, ¿qué te he hecho aparte de apoyarte? ¿Apoyo? Incluso ahora no lo entiendes. No era suficiente que tuvieras a alguien que pudiera matar a los lobos. Necesitabas que me viera como un protector de las ovejas, uno de ustedes. Antes de que tu ideología se colara en mi cabeza, corrompiéndome, era puro. No buscaba ser otra cosa que lo que era. Me hiciste creer que era otra cosa. Y debido a que me mentí a mí mismo, pude ver a mis alumnos explotar en una emboscada de Iwa. La única familia de mi amigo murió frente a mí. Si hubiera permanecido puro, no solo la muerte de Nawaki no habría sido culpa mía, sino que no me habría importado. Me contaminaste y cuando sucedió lo inevitable y yo, desde tu perspectiva, me convertí en un monstruo, lo pusiste directamente a mis pies. Y le estás haciendo lo mismo a Naruto-kun. Un regalo tal vez incluso más puro que el mío, mayor que el de su padre y lo corromperás también. Porque no les basta con que seamos eficaces o poderosos. No cuenta a menos que tengamos la voluntad de fuego en nuestros corazones. Pero perderá a alguien a quien no puede permitirse el lujo y lo destrozará. Ese vacío se llenará con una ira que no puedes imaginar. Y será tu culpa, Sensei. Y Ruzin simplemente miró a su estudiante caído, sus emociones eran ilegibles. No sabía si se trataba de Orochimaru tratando de manipularlo, una justificación a Doko si realmente creía que había sido corrompido por una creencia destinada a brindar ayuda, consuelo y propósito. Y Ruzin se resignó a no saber nunca y eso desencadenó una punzada de culpa. En algún nivel, nunca entendió realmente a su alumno y aunque eso no era excusa, fue otro fracaso. Pero nunca dejaría que esas palabras lo hicieran pensar diferente sobre Naruto-kun. Conocía a su nieto y no tenía dudas al respecto. ¿Estás enojado? Dijo Jiraiya mientras Tsunade ya no parecía enojado sino arrepentido. Despotricó y deliró cuando Nawaki murió, culpando a Orochimaru por no estar allí. Se disculpó, pero el daño, claramente, ya estaba hecho y abandonó el pueblo poco después, así que no pudo hacer nada más. ¿Lo estoy? Dime, Jiraiya, ¿por qué Minato no está vivo? El Kyuubi lo mató. Oh, pensé que el sello de la muerte reaper hizo eso. Sin embargo, no es la única forma de sellar a un Bihuu, ni siquiera el más fuerte. Teóricamente, podría haber elegido otro método de sellado y vivir. Eligió morir, ¿por qué hacerlo? ¿Crees que es eso? Cállate. No me importa el valor que tengas, si hablas mal de Minato te mataré. No estoy insultando a Minato, exactamente lo contrario. Estaba dotado de un mayor grado de autoconciencia que yo a su era. Vio a su esposa a punto de morir y supo que no solo tenía que proteger a la aldea. Del Kyuubi sino de sí mismo. Realmente pensó que era más seguro dejar huérfano a su único hijo, sabiendo que había alguien después del Kyuubi que acababa de sellar dentro de Naruto-kun que un mundo donde él existía pero Kusina no. Estás equivocado. Hiciera lo que hiciera Minato, pensó que era lo mejor. No habría dejado a Naruto solo si hubiera habido otra manera, dijo Jiraiya en voz alta, con el puño cerrado y los nudillos blancos. Claro, claro. ¿Terminamos ahora? Vamos, Jiraiya. Esto es lo que quiere, no te enfrentes, dijo Tsunade, dándole una palmadita en el hombro. Él asintió y se relajó. No, no tendrás acceso a Naruto-kun. Es una pena, ya que solo le daré mi información a él. ¿Hasta dónde crees que puedes empujarme? Preguntó Hiruzen. Tu error es pensar que ese es el objetivo. El hecho de que esto te moleste no significa que esté tratando de molestarte. Simplemente deseo conversar con el joven que me derrotó fácilmente. Soy el líder de una aldea oculta que hace esta es toda una hazaña. Si no tiene una entrada de un millón de Ryōbingobu para fin de mes, estaría decepcionado, cucucu. No, no hablarás con Naruto-kun, dijo Hiruzen. Si su alumno confiaba en su resistencia a la tortura, lo demostraría durante el tiempo que fuera necesario. Cualquier afecto que el anciano Okage tuviera por su alumno murió en el bosque de la muerte. El trío partió sin decir una palabra más a Orochimaru, la pesada puerta de metal se cerró de golpe detrás de ellos cuando entraron al pasillo. ¿Dónde está el Gaki? Necesito hablar con él sobre desafiar a un ninja de rango S. Hiraiya no estaba contento cuando se le informó de las hazañas de Naruto, en absoluto. Te dirigiré hacia él, pero ten en cuenta que estaba protegiendo a un camarada, advirtió Hiruzen a su alumno. Kakashi caminó por la aldea, con la cabeza enterrada en el último manuscrito de Hiraiya. El Koki ninja se sintió bien. Había pasado tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía ser cualquier cosa menos hueco. Fue un cambio bienvenido y se las arregló para sentirse solo un poco culpable por no haber buscado tratamiento antes. Mientras se reía de las travesuras de Akio, su mente también se volvió hacia sus alumnos. Los tres lo habían impresionado durante la primera y segunda parte de los exámenes y aunque hubiera estado encantado de que los tres llegaran a la final, en última instancia, Kakashi no podía quejarse. Puede que Sakura haya dibujado con el alumno de Kurenai, pero Kakashi se dio cuenta de que también había aprendido mucho sobre sí misma hasta ese momento. Luchó muy bien contra un oponente que debería haberla dominado y Kakashi estaba contento de que estuviera aprendiendo a aplicar su inteligencia en el combate. En verdad, Sakura siempre fue la más desafiante de sus estudiantes. Ella no iba a ser natural en ninjutsu ni en rastreo, sus especialidades, debido a sus pequeñas reservas. Donde ella puede tener talento, debido a su control de chakra, sería en las artes médicas e ilusorias, pero Tsunade entrenaba a un compañero de equipo y el otro tenía el Sharingan. Se merecía brillar fuera de sus compañeros de equipo, pero Ataque no estaba seguro de cómo lo lograría. El siguiente fue Sasuke. Kakashi había quedado muy impresionado con el crecimiento emocional del chico, sus sesiones también parecían dar dividendos. Kakashi pudo ver una realidad en la que Sasuke habría ido con Naruto a enfrentarse a Orochimaru por una mezcla confusa de rivalidad, celos y lealtad. En cambio, siguió el consejo de su compañero de equipo y llevó a Sakura ya él mismo a la torre. Era el tipo de decisión que se esperaría que tomara un Chunin y Kakashi sabía que esa elección beneficiaría a Luchía durante la evaluación final. Ahora, solo tenía que descubrir cómo mantener vivo a su alumno contra un Hinchu Uriki ni y lista. Una parte de Kakashi quería sacar a Sasuke de la pelea. No era obligatorio, no era una misión y Kakashi tenía poca información sobre las habilidades de Gaara fuera de la manipulación de arena. Eso sugería que tenía alguna versión del Magnet Release y si de alguna manera era hábil con él, Sasuke estaría en una pelea difícil. Luego agregue los efectos que Bihou podría tener en Gaara y puede estar llevando a su estudiante a una trampa mortal. Pero sabe que Sasuke no se echaría atrás, no antes de intentarlo. Y si hubiera sabido que Naruto no solo sobrevivió contra Orochimaru, con progreso o sin él, Sasuke se negaría a ceder ante nadie en un espectáculo en el que no estaba tan lejos de su compañero de equipo. Oye, Kakashi, gritó Asuma, interrumpiendo los pensamientos del Kopi Ninja. Estaba con su equipo, la kunoichi solitaria todavía luciendo vendajes en su hombro, todos parados afuera de un puesto de comida. Equipo 10, buenos días, saludó. Parece que te está yendo bien, Ino-chan. Tendré que avisar a Naruto-kun. ¿Sabes dónde está? ¿Está bien? Preguntó ella, con la esperanza de que él tuviera la respuesta. Sí. Lo es. De hecho, estará en una asignación especial durante el mes, así que no te sorprendas si no está mucho por aquí. Oh, está bien. Gracias por avisarme. Inata y yo estábamos preocupados, dijo Ino. Kakashi casi se burló. Ino pudo haber estado preocupado, pero estaba seguro de que Byakugan empuñando un tejón de miel lo habría matado si hubiera tenido la habilidad para hacerlo. Recordó esos ojos la banda muertos cuando le negó el acceso a Naruto. Sabía cuando alguien lo estaba evaluando y ella lo había hecho. Por supuesto, respondió Kakashi y la favoreció con su sonrisa. Bueno, debo irme, no me gustaría tener a Sasuke esperando demasiado, dijo mientras se alejaba. Y aunque finalmente llegaría a Sasuke, tenía que hacer una parada antes de poder comenzar a entrenar a Luchia. Escuchó débilmente a Ino mencionar que también tenía que darse prisa. Fue un viaje corto al aviario y, como predijo, dos de los Hounin-sensei visitantes estaban enviando palomas mensajeras a sus respectivos pueblos. No estaba tan seguro de permitir que la gente difundiera la información de que Naruto era el hijo de Minato-sensei, pero la única forma de detenerlo sería que él matara a mucha gente. Kakashi no necesariamente tenía un problema con eso, pero era demasiado inteligente para ignorar que sería una declaración de guerra por parte de Konoha. Guerra igual malo, por lo que la información se extendería por todo el país. Buenos días a todos, saludó y mientras la rubia Kumokunoichi simplemente se volteó hacia él pero permaneció indiferente. Baki, por otro lado, se tensó. Bien, pensó Kakashi. Oh, sabía sobre Baki. Minato-sensei dijo que el hombre tuvo el descaro de golpear a Kusina-sama justo enfrente de él. Fue solo el deseo de evitar un incidente internacional que Minato-sensei no lo desapareciera. El hombre hizo que la mano Chidori de Kakashi picara. Ataque-san, dijo Baki bruscamente. Espero que ambos estén disfrutando de su estadía en nuestro encantador pueblo, continuó Kakashi. Es genial, dijo Samui. Parecía ser una dama bien dotada de pocas palabras. Kakashi podía apreciar eso. Dos veces por la noche y una vez por la mañana si estaba deprimida. Tal lujo hace que un ninja sea suave, respondió Baki y el ojo de Kakashi le sonrió. El hombre confiaba en que estaba a salvo hasta el final de los exámenes Chun-in, razonó Kakashi. No lo sé, Baki y Sam. Nuestros bosques son exuberantes, sí, pero podrías perderte durante días, si no años, en ese mar de árboles. ¿Y quién puede decir qué acecha allí? Vaya, una rata de arena podría encontrarse fuera del camino trillado y nunca ser encontrado de nuevo. El trío se quedó en silencio y Kakashi agradeció que Baki no preguntara si lo estaba amenazando como claramente lo estaba haciendo. Desafortunadamente, estaba aquí en calidad oficial, por lo que no podía joder a Sun-a Hounin por mucho tiempo. Ahora, ustedes dos saben algo de información que no deberían y sin duda están enviando de regreso a sus aldeas. Okage-sama ha decidido permitirlo. Pero, y esto es especialmente importante para usted, Samuisan, si alguna de las partes alguna vez actúa sobre dicha información de una manera nociva, Okage-sama quería hacerle saber que no será amable como lo fue con Kusinan y demostrará la comprensión que mostró con Hinata. Kakashi no esperó sus reacciones, realmente no le importaba. Había entregado su mensaje y partió con un Shun-shin. Llegas tarde. Fue su saludo al llegar al campo de entrenamiento del equipo. Hizo caso omiso del arrebato de Sakura. Solo llegó un poco tarde. ¿Qué excusa es esta vez, Kakashi? Preguntó Sasuke. Me distraje con dos melones imposiblemente redondos. Hino se compuso mientras caminaba hacia el área de entrenamiento con numerosos miembros y UGA reunidos. Y así, Hinata y el resto del equipo 8 estaban en el centro de la sala y, según todas las apariencias, aún no habían comenzado. Se deslizó hacia un lado para estar fuera del camino, pero vio que Hinata sabía que estaba allí. La Yamanaka no sabía por qué Hinata la quería allí, aunque pudiera adivinarlo, pero no había previsto una reunión familiar. Hoy, ya se habló con autoridad, reconocemos a mi hija mayor y heredera del clan por llegar a la ronda final de sus primeros exámenes de Chunin. Hubo algunos aplausos educados, pero fueron de corta duración. La única forma de hacerlo realmente es que también reconozca que estaba equivocado. Te presioné mucho cuando eras más joven, porque creía que era la única manera verdadera. Vacilé y perdí la esperanza cuando no respondiste. Cuando me dijiste que querías ser un Yuga a tu manera, solo pensé que simplemente estabas evitando la tradición. Y así caminó hacia su hija y puso sus manos sobre sus hombros, me equivoqué. Me alegro de haberme equivocado, pero lamento necesitar que me lo demuestres. Lo soltó y comenzó a dirigirse a la habitación una vez más. El suyo es solo un camino futuro para Yuga, sospecho que es el primer cambio de muchos. Les pido a todos que la ayuden, la empujen y estén abiertos, ya que ella solo está al comienzo de un viaje muy largo, pero que beneficiará el clan si lo dejamos. Durante la duración del mes, su Hounin-sensei, Kurena y Yuisan, será su entrenadora principal. Como la persona más responsable del progreso de Hinata, no intercedería, pero cualquier recurso que necesites del clan estará disponible. Kurena ya sintió. Si no hay nada más, entonces puedes retirarte. Hino esperó pacientemente mientras varios miembros felicitaban o hacían ofertas de apoyo a Hinata. Una vez que todos se fueron y solo quedó el equipo ocho y ella, se acercó a la dama del momento con una amplia sonrisa. ¿Quién diría que podrías ganar tanto con una patada en los huevos en el momento oportuno? Bromeó Hino. Hinata se rió. Creo que Nerjime odiará por el resto de su vida, se lamentó. Lo superará, descartó Hino. Ella no sabía mucho sobre el chico mayor, pero él era considerado un prodigio y casi un imbécil furioso para aquellos que sentía debajo de él. Realmente, eso fue suficiente. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Estaré curado en unos días, pero no sé cuánta ayuda podría ser. Iba a pedirte que me ayudaras, pero de una manera más oficial, explicó Hinata mientras le entregaba a Hino un pergamino de misión. Esperaba que hicieras un poco de información para mí. Hino consideró la oferta. Era la mejor manera de ayudar, entrenaba duro pero aún no estaba cerca del nivel de habilidad combativa de Hinata. Además, podría tratarse como un entrenamiento para ella misma. No se hacía ilusiones de que acercarse sigilosamente a Hounin sería simplemente así que la heredera sonrió al dar su respuesta. Por supuesto, dijo Hino. Asuma-sensei ya había dicho que no realizarían misiones durante el mes, por lo que tenía tiempo libre y el dinero podría destinarse a algunos hilos nuevos para la próxima temporada. Oh, vi a Kakashi-sensei justo antes de venir aquí. Hino vio que el rostro de Hinata se amargaba. ¿Alguna palabra sobre Naruto-kun? Hino asintió, dijo que estaría en una misión especial durante el mes, así que no deberíamos esperar verlo mucho, pero por lo demás estaba bien. Eso es bueno. Además, sé que Naruto-kun se pondrá en contacto con nosotros tan pronto como pueda. Oí, Hinata. Estamos quemando la luz del día, gritó Kiba. Hinata tuvo un brillo travieso en sus ojos cuando se giró hacia su compañero de equipo. No me di cuenta de que tenías prisa por perder ante otra chica tan pronto, Kiba-kun, dijo. Escutió excusas sobre que era un empate, pero Shino argumentó que empatar cuando se esperaba que ganaras era básicamente una pérdida. Hino se rió de su dinámica ya que era mucho más animada que la que tenía con Shika y Choji. Karin no pudo superar la sensación de extrañeza que crecía dentro de ella. Comenzó cuando ella se levantó de su muerte que no estaba, continuó con el personal del hospital muy agradable que la atendió mientras recuperaba la movilidad total. Las rarezas continuaron cuando una anciana, que decía ser consejera de locaje, explicó lo que había ocurrido, que estaba libre de Kusa y podía residir en Konoha de manera segura. Sin vergüenza, Karin se derrumbó frente al extraño. No era lo que haría una buena Kunoichi, pero en realidad nunca fue entrenada para ser una Kunoichi. Ella era sólo una cosa para ser pasada, mantenida con vida el tiempo suficiente para finalmente ser criada antes de morir como su madre. Odiaba a Kusa, odiaba a todos los que residían en ese pueblo maldito y aunque fuera un truco cruel, la Uzumaki dejó que sus lágrimas fluyeran incluso por la ilusión de la libertad. La mujer mayor había colocado una mano reconfortante en su espalda, frotándola suavemente y ofreciendo palabras de consuelo y aliento. Una vez que Karin recuperó el control, se explicó completamente que le debía su liberación a un Uzumaki Naruto, el chico que había visto en el bosque. Un chico que no compartía nada con ella excepto el nombre de un clan había pasado por tantos problemas. Para alguien que no estaba acostumbrado a la amabilidad o la consideración, era abrumador. Esa sensación de estar abrumada, de la extrañeza y nata de su nueva realidad no disminuyó mientras caminaba por el pueblo. La gente le sonrió, la saludó, la trató como si perteneciera. Fue una lucha no llorar por el trato ya que no quería que su escolta se sintiera adquirida. Su escolta, otra peculiaridad, tenía que ser la chica más guapa que jamás había visto por un amplio imagen. Estamos aquí, dijo la belleza angelical. ¿Eh? Karin preguntó e internamente lamentó la respuesta indigna. Aquí es donde te alojarás, al menos hasta que puedas organizar tu propio alojamiento. Alejamiento. Karin echó un buen vistazo a la torre de apartamentos, claramente recién construida o renovada. Estaba más allá de lo que esperaba, al menos desde el exterior. ¿Está seguro? Por supuesto, dijo la niña mayor con una sonrisa. Ahora, por favor, sígueme, pidió y Karin lo hizo sin pensarlo dos veces. La condujeron a un apartamento de esquina en el último piso. Y nuevamente, Karin se quedó sin aliento en el apartamento de una habitación completamente amueblado. Estoy seguro de que Naruto-kun aparecerá para configurar tus sellos de seguridad, pero la llave es suficiente por ahora. Tienes cupones para la tienda de comestibles en el terreno y dinero para cualquier necesidad que necesites comprar. Si puedes esperar unos días puedo convencer a una amiga para que vaya a comprar ropa contigo, ella sabe dónde están las mejores ofertas. Y si necesitas algo más, estoy a solo dos puertas de distancia. Karin asimiló toda la información, era bastante fácil de entender, pero estaba atrapada por la más sincera confusión. ¿Por qué? Ella preguntó. ¿Por qué algo de esto? ¿Por qué todo? ¿Por qué? Tendrás que preguntarle a Naruto-kun ya que, si bien es muy directo, no es la persona más fácil de entender, pero debes saber que no espera nada a cambio. Ningún ninja es de ese tipo, rechazó Karin. No pretendía sonar desagradecida, pero simplemente no era así como funcionaba el mundo. Hace varios meses habría estado de acuerdo. Luego, en una misión que salió mal, el enemigo me capturó y me tomó como rehén para impedir que mi maestro completara sus tareas. La misma persona que me capturó se convirtió en mi mejor amigo y me dio una oportunidad de vivir aquí por la única razón de que yo era su amigo. ¿Quieres decir que no naciste aquí? No, no lo estaba. No sé lo que has soportado y no te entrometerás, pero créeme cuando te digo que puedes confiar en esto. Karin asintió y se dejó caer en su sofá. Era azul y cómodo y de ella. La niña mayor salió sabiendo que le tomó tiempo adaptarse a un trato tan dispar. Yugao Zuki, conocido tanto por camaradas como por víctimas como Anbu Neko, estaba teniendo un gran día. Ayate estaba teniendo los raros buenos días y en realidad se sentía lo suficientemente bien como para prepararle el desayuno. Luego, una vez que se presentó al servicio, pudo entrenar con Naruto-kun al presentarle algunas de las rutinas básicas a las que están sujetos los reclutas Anbu. Lo hizo bien, pensó ella, aunque no negaría una medida de parcialidad. Incluso convenció, Lea se exigió, de que mantuviera el kusanagi y lo inició en katas de principiante para manejar un gian. Su unidad también pareció simpatizar con él. Boar le mostró algunos consejos para mejorar su jutsu de fuego y lo guió a través de los ejercicios de cambio de naturaleza. Bear discutió con él un rato y le dio consejos sobre cómo transferir mejor su fuerza natural a sus golpes sin sacrificar la velocidad. Incluso Tenzo lo llevó a un lado para entrenarlo en algo secreto. Fue genial y, aunque no creía que el descabellado esquema del comandante funcionara, no sería debido a la falta de esfuerzo de su parte. Y la mejor parte. Estuvo de acuerdo en llamarla Yugaone cuando ella no estuviera de servicio. O, ella iba a disfrutar frotando eso en la cara de Kakashi. Entonces, mientras escoltaba a los dos leales Sanin a la habitación temporal de Naruto, no pensó que nada pudiera socavar su estado de ánimo. Esa creencia debería haber sido una advertencia de que algo andaba mal, pero en su entusiasmo por conectarse con lo que debería haber sido su hermano pequeño y el alivio de pagar el tiempo y el esfuerzo de Kusina-sama hacia adelante, Yugao era demasiado optimista. Todo se detuvo cuando ella abrió la puerta. Inicialmente, ella no creía lo que estaba viendo. Simplemente no se traducía, así de increíble era la visión. El silbido de lobo de Jiraiya la devolvió a la realidad. Un Naruto sentado en su cama escribiendo algo. Eso estuvo bien. Lo que no estaba bien eran los tres clones parados alrededor de la gente ambus sin camisa. En su repentina aparición de sed de sangre, ni siquiera podía recordar el nombre en clave de la gente. ¿Antílope? ¿Gazela? ¿Perra muerta? Ese fue el uno. Con la velocidad del rayo, su mano estaba en la empuñadura de su espada. ¿Qué está haciendo, agente? Ella preguntó y vio como sus compañeros ambupal y decían. Bien. El miedo hace que matar sea más satisfactorio, más real. Completando el entrenamiento de ataque sensei. Creo que también descubrí la lección oculta, dijo Naruto como si eso explicara algo. Entonces Neko recordó la prenda que confiscó porque su idiota ex capitán le dio un sostén a una niña de 12 años. Ella iba a matarlo después. Casi rindiéndose por completo a su sed de sangre, no le prestó mucha atención al Naruto real que se acercaba a Tsunade y le entregaba sus notas. El Sanin lo leyó rápidamente, aunque ya no aceptaba lo que estaba viendo, estaba escrito en su contrato, solo se le permitía atacar a Rotan Buu en ataques de ira. Ella quería amonestar a su estudiante. Ella no le enseñó las artes médicas para estafar a las chicas, pero rápidamente se dio cuenta de que él no sabría lo que significaba estafar a las chicas. Además, a su pesar, él estaba en algo con este informe preliminar. Maldito genio pervertido. Mira, Naruto, te dejaré correr con esto bajo la supervisión de Shizune, pero no más Ambu a medio vestir en tu habitación. Tsunade se tomó un segundo mientras miraba esos ojos azules antinaturales y recordó con quien estaba hablando. Y ningún Ambu completamente desvestido en tu habitación tampoco. ¿Entendido? Sí, Sensei, respondió Naruto. ¿Y tú, corre? Tsunade le ladró a la gente. Cierto, parecía tener solo 16 años, pero eso era lo suficientemente mayor como para saberlo mejor. Dicho agente agarró su camisa y se retiró rápidamente, pero escuchó la amenaza que Neko le susurró cuando pasó. Con la ramera desaparecida y los clones disipados, Yugao pensó que el problema había pasado, pero Hiraiya entró pisando fuerte en la habitación y sugirió lo contrario. Sin previo aviso levantó a Naruto y le dio un puñetazo en la cabeza. ¿En qué diablos estabas pensando ir tras Orochimaru solo? Naruto no respondió verbalmente, pero no iba a tomar, desde su perspectiva, un asalto no provocado sin respuesta. Tan rápido como pudo, se lanzó hacia Hiraiya. El Sanin se mantuvo firme pensando que el chico estaba tratando de derribarlo, pero estaba equivocado. Usando la técnica de pegarse a la superficie, Naruto escaló el Sanin y terminó en la espalda de Hiraiya. Naruto no perdió el tiempo aplicando un estrangulamiento a su padrino y apretando tan fuerte como pudo. Yugao fue a detener la pelea, pero Tsunade la detuvo y negó con la cabeza. El Ambu estaba confundido, pero Tsunade dijo, necesitan esto y el idiota no se excederá. Yugao no estaba completamente convencido pero no intercedió. Hiraiya no había respondido al estrangulamiento, pero podía reconocer que su aijado había aplicado un buen apretón y bastante fuerza natural. Aún así, no estaba ni cerca de la fuerza física de Hiraiya y el sapo sabio se quitó a Naruto de encima con un mínimo esfuerzo. Lo golpeó en su cama lo suficientemente fuerte como para deshacer las sábanas, que Hiraiya usó para envolver a Naruto y lo balanceó alrededor de su cabeza varias veces antes de, una vez más, golpear al Uzumaki en su cama. Tal vez fue exceso de confianza o subestimación, pero Hiraiya nunca esperó la respuesta inmediata a su ataque juvenil. Ciertamente no estaba preparado para la entrada dinámica que Naruto realizó casi sin problemas. Hiraiya se dejó caer al suelo, Naruto lo siguió mientras el mareo lo vencía. La única respuesta que Sanin pudo dar fue a su compañero de equipo. Nade, M.L. me pateó, en la polla. Tsunade lo ignoró y recogió a Naruto, tenían trabajo que hacer. Okage-sama, llamó una voz y sacó a Hiruzen de su papeleo. Su mente finamente afinada seleccionaba detalles que no parecían encajar en la situación. Su asistente de mucho tiempo estaba nerviosa, apretando un paquete contra su pecho, que probablemente estaba allí para dárselo. El paquete en si no podría haber sido angustioso, ella no lo sostendrá tan cerca de ella, lo que la llevó a creer que era su reacción lo que la preocupaba. No podía culpar a la pobre mujer, había estado irritable durante días y buscando una pelea que nunca llegó. Taman, por favor pasa, le dio la bienvenida con un tono amistoso. ¿Qué puedo hacer por ti? Anoche llegó tarde un paquete del Raikage. Lo sometimos a todos los controles de seguridad y volvió limpio, explicó. Está bien, dijo. Taman permitió que sus mechones canosos cubrieran sus ojos como si estuviera preparándose para el impacto. Es un nuevo libro de Bingo, o Kage-sama. Oh, pensó Iruzen. Las nuevas ediciones iban a ser lanzadas hoy, si ahí le enviaba una específicamente a él significaba que tenía una entrada que pensaba que a Iruzen no le gustaría. Era una tradición iniciada por el segundo Mizukage. A veces era una amenaza velada, otras una señal de reconocimiento pero siempre había un motivo detrás. Solo déjame el paquete, estará bien, le aseguró Iruzen. La mujer hizo lo que se le indicó y se fue un poco más rápido de lo que el anciano Okage consideró necesario. Había sido osco, pero no era un dragón que escupe fuego. Al abrir el paquete, Iruzen agarró un objeto que caía antes de que pudiera golpear su escritorio. Al desplegar la hoja de papel, el Okage se dio cuenta de que era una carta de su homólogo de Kumo. Hola viejo mono, ¿pensaste que podrías ocultarme el hijo de Minato, eh? Tuviste una buena racha, pero eso ya pasó. Dile que sea más rápido, no he tenido un rival en velocidad durante más de una década y juzgaré si es apartamento para reemplazar a su padre. No te preocupes, no será en la final, seguro que te encantaría que tuviera un accidente de camino a tu pueblo. Quien sabe, tal vez el árbol autoritario se vuelva demasiado limitante y querrá saber cómo es cuando el cielo es el límite. Además, escuché que puede tener gusto por un sabor de kunoichi que solo se encuentra en Kumo. Solo el tiempo dirá, si Iruzen luchó contra el impulso de revolver un pelotón de ambu, su deseo de recordarle a Ae que la mayoría de los accidentes ocurren en casa y no corresponden a su posición. Finalmente, al llegar al último libro de Bingo, Iruzen pasó a la sección marcada con una pestaña amarilla. Lo abrió y leyó la entrada de su nieto mientras lamentaba su fracaso en mantenerlo realmente escondido antes de que estuviera listo. Nombre. Uzumaki Naruto Erad. 12. Alias. Kiro y Ghostopepa de Konoha. Afiliaciones. Konoha. Clan Sapo. Hiraiya de los Sanin. Maestro. Clan Uzumaki. Kusina Uzumaki. Madre. Fallecida. Habilidades. Fuin Jutsu. Bojutsu. Katon Jutsu. Navegar. Recién llegado. Comunidad Forbetas Historia. Buscar anime barra manga barra anime barra naruto barra anime barra naruto barra más rango. Genin Byo. Hijo de Minato Namikaze y Kusina Uzumaki. Alumno de Ataque Kakashi y Hiraiya de los Sanin. Sin ayuda de nadie, mató a más de 60 ninjas durante una incursión en solitario de una base perteneciente a Orochimaru de Sanin y su ninja Otogakure. También logró derrotar y capturar a Orochimaru en un enfrentamiento separado, matando a 8 ninjas más en la escaramuza. Posiblemente especializado en infiltración y exterminio masivo. El shinobi es silencioso, tranquilo y analítico. Una amenaza incluso para los ninjas experimentados si no tienen cuidado. Participe solo si la misión es crítica. Equipos Houni no Chunin. Genin, huye. Recompensa. Un río a pesar de la gravedad de la situación, Hiruzen se rió del alias. El pimiento fantasma amarillo habría enviado a Kusina a la luna. Podía ver a la mujer animada fanfarroneando con Biwako y él sobre eso y luego la pareja tuvo que pasar la siguiente hora disuadiéndola de ir a matar a Ai. Trajo un dolor a su pecho, pensando en su esposa y Kusina. De lo que fueron privados, de quien había sido privado de ellos. Dolía y aunque tenía mucho trabajo por hacer y necesitaba informar a los maestros de Naruto sobre esto, Hiruzen se tomó un momento ya que ni siquiera los Sokage estaban libres de dolor. Pareces de buen humor, Tsunade-sama, observó Shizune mientras tomaba asiento frente a su mentor. Dices eso como si fuera una rareza, Shizu-chan, respondió Tsunade, pero nunca apartó la vista de su trabajo. Los dos estaban en su oficina temporal, Dragon le había hecho un espacio como concesión por robarle a su estudiante. Cuando Shizune no respondió, Tsunade lo tomó como una confirmación de que esa era su posición exacta. No podía negar la verdad, así que no se ofendió. Bueno, es bueno volver a cortar. Es bueno volver a hacer medicina y si puedo descubrir mi parte de esta solución de éstasis, tendremos un impacto dramático en las muertes en la misión. Shizune sonrió y asintió, ¿hacia qué te inclinas? Espuma. Algún tipo de crío espuma, pero saber a dónde quiero ir no necesariamente me lleva allí más rápido. Lo resolveré, eventualmente, dijo. Ella era la reina de los elixires, por lo que sería un golpe para su orgullo ser estancada. ¿Qué tal, tu pequeño proyecto? Preguntó Tsunade, aunque su tono era cualquier cosa menos alentador. En serio, Tsunade-sama, advirtió Shizune, este es un tema tan válido para el tratamiento médico como cualquier otra cosa. Lo sé, lo sé, lo siento. ¿De verdad, cómo van las cosas? Tsunade preguntó con más sinceridad. Bien. Tenemos años de datos y podemos decir con un alto grado de confianza que las kunoichi experimentan un mayor porcentaje de lesiones en la parte baja de la espalda, la tasa sólo aumenta a medida que disminuye la actividad. ¿Por qué el uso reducido de chakra ya no refuerza los músculos de la espalda baja? Preguntó Tsunade. Tenía que admitir que estaba un poco avergonzada de no haber considerado nunca el problema. Había oído hablar de mujeres civiles que se quejaban de dolores en la parte baja de la espalda y todas asumieron que ella sufría lo mismo, pero estaban equivocadas. Subconscientemente, ella y todos los demás kunoichi tenían una forma de evitar esos dolores, pero también dejaban los músculos tensos y se tensaban fácilmente en comparación con los shinobi. Su principal problema era la credulidad tensa de que su otro estudiante llegó a esta idea porque ese idiota de kakashi le dio un sostén. Sabía que su mente no funcionaba como la de otras personas y podía aceptarlo, pero incluso eso tenía sus límites. Ella se negó a aceptar que los avances médicos vendrían a través del alabido del niño. ¿Rechazado? ¿Y posibles tratamientos? Preguntó Tsunade, presionando. He estado en contacto con nuestro equipo de fisioterapia y están trabajando en ello. Ajá. ¿Y la otra cosa? Cuestionó el senju, mirando hacia el pecho de Shizune. Oh, es maravilloso. Casi olvido que están allí a veces, sonrió su estudiante. Naruto no había reinventado la rueda, sino un sello que puede calibrar y redirigir la misma fuerza que ejercen los senos en cada copa, fue inventivo. Todavía no veo por qué tuviste que ser el sujeto de prueba, dijo Tsunade. Porque Neko-san y tú asustaste a la mayoría de las mujeres ambulejos de Naruto-kun cuando él solo quería ayudar. Uh, dijo el médico rubio, pero no lo creyó como la única razón. Los efectos de la última edición del Bingo Book se extendieron por todo el pueblo. Tres hombres brillaron a la espera de finalmente cumplir una promesa de más de una década. Dos kunoichi extranjeras lamentaron el deleite del Raikage en su enamoramiento por el Yondaimeokage, y su deleite en burlarse del Sandaimeokage. Y un instructor de Chunin saltó sobre cada sombra, aterrorizado de que Ambulo arrebatara en cualquier momento. Nada de eso había llegado a Naruto todavía, el novato Chunin había sido convocado por Kakashi, a través de Pakun, para reunirse con él en los campos de entrenamiento del equipo 7. Como Ound hizo la solicitud, el comandante dragón permitió que Naruto se fuera. Entonces, aquí se sentó el rubio, Pakun en su regazo mientras le acariciaba suavemente la cabeza, mientras observaba a su compañero de equipo entrenar con Kakashi. No habían peleado por mucho tiempo, ni siquiera 30 minutos, pero Naruto ya vio algunos problemas. Sasuke estaba tembloroso y su cuerpo claramente había chocado contra una pared mucho antes de lo acostumbrado. El sudor brotaba de su frente y respiraba por la boca. Era hora de que se fuera a trabajar. Alto, gritó mientras se acercaba a Sensei y su compañero de equipo. Recuperó una botella de desinfectante para manos y le hizo un gesto a Sasuke para que se sentara. El Uchiha hizo exactamente eso. Naruto activó el jutsu de diagnóstico y registró notas mentalmente. En 20 minutos había llegado a una conclusión. Tu nutrición no es adecuada para el nivel de entrenamiento que estás haciendo. Tu cuerpo está obligando a tu chakra a compensar, pero el mayor uso significa que no te estás recuperando tan rápido por la noche, lo que requiere más chakra para compensar. Si hubieras continuado con el ciclo, habrías entrado en estado de shock por el agotamiento del chakra en 3 días. Sasuke asintió, enmascarando su incomodidad con el tono sin emociones que proporcionaba la explicación. El Uzumaki le entregó a Kakashi una lista mientras Sasuke digería lo dicho. No estaba contento con la noticia, pero lo aliviaba saber que había una razón por la que no había sentido que hubiera progresado en los últimos días. Sasuke pensó que tenía una dieta bien balanceada, así que eso era preocupante. ¿Qué le diste a Kakashi? Preguntó Sasuke. Una lista de vitaminas y suplementos. También podría obtener con un nutricionista, pero si esto es solo para los exámenes, entonces los suplementos serían adecuados. No más entrenamiento hoy y ninguno mañana. Sasuke asintió y eligió esperar para ir a ver a alguien, ya que le quitaría tiempo de su entrenamiento. Sasuke quería discutir por el bien de su orgullo, pero se sentía como una mierda y podía usar el resto, así que asintió. ¿Por qué no me diste la lista? Inquirió. Ataque sensei maneja la cuenta de gastos del equipo, respondió Naruto. Oh, oh, ¿y ahora qué? Preguntó Sasuke con un poco de calor. Naruto lo miró confundido. La cuenta de gastos, repitió lentamente, ma, ma, Sasuke-kun. Engrasar la palma de la mano derecha puede llevarte más lejos que la violencia en muchos casos, pero no sería correcto que un ninja perdiera dinero mientras está al servicio de la aldea. Entonces, para eso y otras salidas, nosotros son reembolsados. Y gracias a que Naruto-kun sobornó a Ibuki, he alcanzado mi límite fiscal, lo que significa que puedo solicitar un aumento del límite. A Sasuke le pareció extraño lo feliz que sonaba su sensei con las tareas administrativas mundanas, cuando era casi imposible que se levantara por cualquier otra cosa. El uchiha simplemente negó con la cabeza, incluso con su mente analítica exigiendo llegar a una conclusión, decidió que Kakashi era inexplicable. Era más simple de esa manera. Kakashi realizando el jutsu de invocación sacó a Sasuke de sus pensamientos. Oh, diviértanse mucho con Naruto-kun, dijo y luego se volvió hacia Sasuke, vamos, sin más indicaciones mientras despegaba. Sasuke podía escuchar débilmente a Linken ladrando en la distancia. No tomó mucho esfuerzo alcanzar a Kakashi y el uchiha estaba curioso. ¿Por qué llamaste a tus perros? Necesitaban ejercicio, a Naruto le gusta jugar con ellos y yo le estaba quitando tiempo a su propio entrenamiento. Parecía un intercambio justo, explicó Kakashi, pero la necesidad de pinchar a su alumno lo empujó aún más, ¿estás celoso? ¿Quieres jugar con ellos? ¿Qué? No, negó Sasuke. Oh, está bien, dijo Kakashi. ¿Sabes, Okage-san se está pensando en sacar a Naruto del equipo? ¿Por qué? Preguntó el uchiha. Oficialmente, ambos son objetivos de alto perfil, por lo que sería más seguro separarlos en caso de que otro pueblo intente algo. Extra oficialmente, creo que Okage-sama cree que el equipo de Naruto con Hiraiya es mejor para él, ya que en realidad se lleva bien con Aku y Sai. Kakashi no estaba siendo sutil, pero Sasuke entendió su punto. Podemos trabajar juntos y no ser amigos. HMM, eso es cierto. También podrías aceptar que él no es Hitachi y abrirte un poco, presionó Kakashi. Los hombros de Sasuke cayeron. Sí, podría. Excepto que no, realmente no podía. Sabía que Naruto no era estoico sino discapacitado, realmente no podía evitar ser así, pero sus modales le recordaban constantemente a la persona que más odiaba. Que Naruto pareciera ser mejor que él no ayudó en nada. Lo siento, Kakashi, no puedo. Está bien, Sasuke, dijo Kakashi. No estoy pidiendo un cambio de la noche a la mañana. Además, tenemos que centrarnos en Gaara, todo lo demás es secundario. HN, gruñó Sasuke en acuerdo. Saltaba por todo. Cada sombra insospechada, cada sonido que se arrastra. Que una sola entrada en un libro lo redujera a esto, que el Kyuubi lo redujera a esto casi empujó fue enfurecedor. Pero no había tiempo para la ira. La ira asustaría a los mocosos, los mocosos alertarían a Iruka. O tal vez un par de Hounin. Oh, sabio no lo quiera, el Ambu. No sabía por qué se molestaba con el nuevo libro de Bingo. Claro, estaba causando revuelo en la estación de facturación, pero se había acostumbrado a ignorar a los tontos débiles de este pueblo. Pero hoy fue diferente. Se comprometió y aprendió. En letra negra, presentado por Kumo, por lo tanto, aprobado por el propio Raikage. Uzumaki Naruto, el demonio en forma humana, lo miró. Esos ojos muertos lo juzgaron como lo hizo el pequeño bastardo en la vida real. Mizuki lo odiaba. El juicio lo odié. La bestia. Lo odié. Este pueblo que permitió que la bestia lo juzgara. ¿Cómo? Se preguntó a sí mismo. ¿Cómo podría el Kyuubi capturar a Orochimaru? ¿Y cuánto tiempo antes de que el hombre lo entregó? Mizuki no lo sabía, pero no podía esperar para averiguarlo. Necesitaba escapar, poner tantas millas como pudiera entre él y la Tierra del Fuego. Su vida tal como la conocía había terminado, no tenía ninguna duda. Y mientras estaba lleno de pánico, incluso el miedo podía anular su verdadera naturaleza. Mizuki era un hombre atenazado por resentimientos, grandes y pequeños. Le molestaba nunca convertirse en más que un instructor de Chunin. Le molestaba la falta de confianza de locaje en él. Le molestaba tener que depender de Orochimaru para fortalecerse y ganar algo de reconocimiento. Un ninja nuclear solo es libre gracias al Sandaime. En ese resentimiento se estaba gestando una mala idea. Su vida había terminado. Su vida. Qué pocos amigos, qué míseras relaciones que se permitía terminarían. Estaría huyendo por el resto, esquivando asesinos hasta sus últimos días. Iba a ser una existencia miserable, lo sabía, pero no podía imaginarse rendirse. Una vida terrible era mejor que ninguna vida según la estimación de Mizuki, pero eso no significaba que no pudiera obtener un poco de satisfacción. Muy bien, todos, diríjanse a la práctica de tiro, ordenó Iruka. Los niños guardaron sus cosas y corrieron hacia la puerta. Mizuki vio que su oportunidad de probar la venganza era una de las últimas. Afortunadamente, Iruka se había escapado para alcanzar a los demás. Oye, Konohamaru, espera, dijo con su voz amistosa. Sí, Mizuki-sensei. Preguntó, girándose hacia el hombre que estaba parado en la parte de atrás del salón de clases vacío. Iruka me pidió que te hiciera retroceder. Como lo estás haciendo tan bien, te voy a enseñar a lanzar una Fuma Shuriken. Es mi especialidad. ¿En realidad? Preguntó, emocionado. Mizuki sonrió, sería demasiado fácil. Sí, en serio. La cosa es que la Fuma Shuriken es grande y poderosa, así que tendremos que ir a otro lugar a practicar. Konohamaru asintió y lo siguió, Mizuki asegurándose de trazar un camino fuera de la vista de Iruka. Mizuki llevó al pequeño bastardo a un cobertizo que contenía una bolsa de viaje. Cortó al Sarutobi en el cuello y lo metió en él y luego huyó. Sabía que tenía que romper marcas personales con la rapidez con la que se movía, pero tenía que crear la mayor distancia posible. Subiendo a los árboles, pasando por áreas de entrenamiento, su único pensamiento era llegar a la pared. Lo repetía como un mantra. Alcanza la pared, alcanza la pared. Lo cronometró con su respiración y movimiento de carrera. Cada paso una palabra. Alcanza la pared. Alcanza la pared. Estaba concentrado y se sentía más como un shinobi de lo que se había sentido en años. Alcanza la pared. Alcanza la pared. Con todo su enfoque, en el placer de la posible venganza, el miedo de ser atrapado, Mizuki dejó de pensar en su rehén. Uno que no había retenido, simplemente noqueado. Un niño pequeño, temeroso sí, pero no ignorante en los caminos del ninja. Un niño que tomó en serio las palabras de su hermano sustituto, así que cuando Naruto le dijo al joven Sarutobi que siempre tuviera un instrumento cortante con él, cumplió. La tela de la bolsa de viaje no era rival para la daga de Kono. Mizuki escuchó el desgarrón, pero incluso cuando lo rompió de su canto interno, todavía le tomó unos segundos darse cuenta de lo que sucedió. Solo el tiempo suficiente para que Konohamaru active los protocolos de emergencia. En primer lugar, una de sus cuentas de Fuin era un flashbang y el chico la arrojó hacia su sensei antes de salir corriendo. El próximo paso tomaría tiempo, así que en su emoción de pánico, simplemente se fue en la dirección opuesta. ¡Ugh, pequeña mierda! Gritó Mizuki. Su visión estaba regresando lentamente, pero su audición aún estaba comprometida. Todavía podía seguir el rastro del mocoso. Él se fue. Él, inicialmente, iba a enviarle partes del niño a su abuelo, pero ahora simplemente lo mataría. Mizuki recuperó su Fuma Shurik emplegable. Sus manos temblaban. Se sentía como un animal salvaje enloquecido por la sed de sangre y se disparó cuando su vista se posó en su presa. Soltó su arma preferida, encantado cuando la escuchó cortar el aire. Pero no escuchó el chapoteo de la cuchilla al penetrar la carne ni los gritos de dolor que seguirían. Ni siquiera el ruido sordo del proyectil golpeando un árbol. No, de alguna manera la pequeña mierda se agachó en el momento exacto. Mizuki no toleraría eso. Apareció por encima del chico y lo levantó, golpeándolo en el estómago con su mano libre. La saliva voló y sus ojos se apretaron. Sí, esa era la mirada de dolor que quería ver. Pero tal vez podría acumular alguna agonía adicional antes de deshacerse del chico. Para llamar su atención, Mizuki abofeteó dos veces a Konohamaru, primero en el frente y luego en el dorso de la mano. Debes pensar que eres tan especial siendo el honorable nieto. Caminando con el pecho hinchado. Más aún debido a tu precioso Nibisani, sin embargo, no sabes que te están mintiendo. Naruto Uzumaki puede haber nacido humano, pero el Yondaime, su propio padre, selló el Kyuubi en él. Ahora es el zorro, por eso no es como nosotros. Un demonio asqueroso no podría imitar las emociones humanas. Mi, Mizuki-sensei, habló Konohamaru. ¿Qué mocoso? Callate, respondió el chico mientras colocaba su brazalete de fume en la muñeca de Mizuki. El hombre sintió que su cuerpo se contraía cuando el sello de choque entró en vigor. Dejó caer a Konohamaru antes de que tocara el suelo y el chico salió corriendo, magullado y maltratado, pero aún capaz de moverse. Mabui estaba desconectando a Omui y su tipo particular de especulación. Ella también tenía curiosidad por la fuma shuriken que aterrizó en su área de entrenamiento, pero como no estaba cerca de ninguno de ellos, lo atribuyó a un accidente. Karui exigió que el shinobi solitario se callara, Samui estaba haciendo un excelente trabajo al ignorarlos. Mabui no culpaba a Karui, Omui podía ser irritante, su paranoia fantástica era un atributo siempre presente. La elección prudente fue esperar a que llegara el dueño, mantener la calma sobre todo el asunto y no inventar grandes historias sobre alguien que fue secuestrado y se escapó apresuradamente. Hasta que vio a un niño pequeño, con la nariz ensangrentada y las mejillas hinchadas, corriendo hacia ella como si lo persiguiera la encarnación de la muerte. Se puso de pie y se acercó lentamente, el chico estaba claramente en pánico y no parecía darse cuenta de que eran ninjas extranjeros, ya que eso solo habría empeorado las cosas. ¿Qué pasó? Preguntó, pero la respuesta nunca llegó. Tan pronto como escuchó el aterrizaje del hombre detrás de él, el chico instintivamente se puso detrás de ella. Temblando, estaba demasiado aterrorizado para hacer otra cosa. Oh, parece que has encontrado a mi estudiante descarriado, dijo el hombre con falsa sinceridad. Podía ver el endurecimiento de sus ojos, la furia reprimida. Ningún instructor debería estar tan enojado con un niño. ¿No estás un poco exagerado para ser un estudiante de la academia? Mabu preguntó. Ah, a este le gusta saltar y espiar a los ninjas para aprender técnicas geniales. Es mi trabajo regresar a clase, así que si lo haces. Vamos, Konohamaru, hemos perdido suficiente tiempo y cualquier retraso adicional hará que tu castigo peor. Mabu sintió que el chico se aferraba a la parte de atrás de su blusa. Las cosas no cuadraban y podía decir que su equipo había llegado a una conclusión similar. No fue un salto concluir que la fuma shuriken le pertenecía y que de alguna manera se las había arreglado para extrañar al niño. Como ser moral, no podía permitir que el niño volviera a su custodia, pero si Kumo dañaba a otro ninja de Konoha fuera de los exámenes, causaría un daño irreparable a su pueblo y su relación con Konoha. Pero, una vez más, las deliberaciones internas de Mabui se vieron interrumpidas por la llegada de otro grupo. Este, sin embargo, no tenía ningún interés en hablar. Vio el brillo de una espada antes de que pudiera distinguir por completo al recién llegado y no estaba segura de a quien estaba viendo hasta que dicha figura ejecutó una patada en la garganta del hombre que caía. Luego escuchó y vio a los perros mientras rodeaban al atacante mucho más pequeño y a su víctima. Incluso con su capucha naranja puesta, podía ver el distintivo cabello rubio de un Uzumaki Naruto. La forma en que Konoha Maru se lanzó hacia él le hizo creer que los dos tenían una relación preexistente, el placaje volador en un abrazo casi lo confirmó. Observó como el rubio le decía algo al chico y luego varios de los perros partieron con él. Solo el que tenía gafas de sol se quedó mientras Naruto ataba al inconsciente Chunin. Después de atar con seguridad al hombre y levantarlo y jugar con él sobre sus hombros, el Uzumaki hizo contacto visual con Mawui. Mawui-san, saludó, o ella asumió que era un saludo. Uzumaki-san, respondió ella. Te ves bien hoy, le ofreció, y ella no se lo esperaba. Trató de desviarse para no alentar ninguna burla de Samui más tarde. Gracias, pero este es solo mi atuendo estándar mientras estoy de servicio. Oh, dijo e hizo una pausa, entonces debes verte bien todos los días. No dijo más, desapareciendo en un Chun-Shin con el perro siguiéndole el rastro. Sentarse en su mesa y compartir una taza de té con Karin-chan se había convertido en una característica placentera de los días de Aku. Conocer a la chica durante las últimas semanas fue un placer. Los dos tenían mucho por lo que unirse y Karin-chan pareció animarse con la gentil insistencia de Aku. Pensó que la chica estaba un poco obsesionada con Naruto, pero dada su total devoción por Zabuza-sama, difícilmente podía juzgar. Fue agradable hacer otro amigo y que alguien adurara a Chapikun, ya que era un conejito trabajador y se lo merecía. Un fuerte golpe en la puerta sorprendió a la pareja, no esperaba compañía. Que Konohamaru estuviera allí con tres de las invocaciones de Kakashi la confundió aún más, aunque eso fue anulado por sus heridas. El perro más grande, Buya, le hizo un resumen de lo que pasó, pero se dio cuenta de que había más, mientras acompañaba a Konohamaru a su sofá. El chico no había hablado mucho más allá de un saludo de palmaditas y ni siquiera miró a Yuki a los ojos. ¿Kono-kun, qué pasa? Ella preguntó. Podía decir que estaba desgarrado y lo que fuera que necesitaba compartir. Le lanzó una mirada rápida a Karin. Esa es Uzumaki Karin, se quedará en Konoha por un tiempo. ¿Ni-chan tiene un miembro del clan? Preguntó con genuina asombro. Aku asintió. Se conocieron durante los exámenes de Chunin. Estoy seguro de que ella te contará la historia en algún momento si estás interesado. Claro que sí, aseguró Karin. ¿Pero por qué no les doy un poco de tiempo a solas por ahora? Ofreció. No, Ni-chan diría que es de mala educación hacer que tu invitado se vaya porque yo aparecí. Creo que lo entendería dadas las circunstancias, dijo Aku. Y si no te sientes cómodo hablando frente a Karin-chan, está bien. Konohamaru negó con la cabeza negativamente. Miró hacia abajo una vez más y su cuerpo comenzó a temblar, yo, hice todo mal. Estaba tan asustado. Dejé caer la daga de Ni-chan y me habría matado si no me hubiera tropezado con la raíz de un árbol. Él no habría sido demasiado miedo para siquiera pensar. Soy un cobarde. Gritó el chico, Konohamaru, dijo Aku mientras levantaba la cabeza, tener miedo no te convierte en un cobarde. Y estás comparando quién es Naruto-kun ahora con quién eres ahora, ninguno de nosotros sabe cómo lo habría hecho. Manejó esto. Pero lo que sí sé es que Chunin te engañó, traicionó y secuestró. Su objetivo era huir contigo. Tu objetivo era escapar. Estás aquí, él está capturado. Eso es una victoria. Pero yo no hice nada. Escapaste. Te detuviste. Asumo que Naruto-kun te dio algo para señalarle si alguna vez estabas en peligro, así que llamaste para pedir refuerzos. Hiciste todo lo que se podía esperar de ti, Konoh-kun. Entonces, ¿por qué me siento como un fracaso? Porque cuando alguien te da miedo, también puede hacerte sentir débil y pequeño. Todas las historias que tenemos muestran que el coraje supera nuestros miedos, pero creo que la supervivencia requiere su propio tipo de fuerza. Y para los ninja, para aquellos que soportan, la habilidad sobrevivir es fundamental para nuestro ser. Y a veces una parte de esa supervivencia es pura suerte. No podemos controlar la suerte. Pero eso es en parte por lo que entrenamos. Ser más rápido, más fuerte, más inteligente no garantiza la victoria, pero inclina las probabilidades a tu favor. Pero nunca debes pensar que cualquier situación te presente una posibilidad absoluta de victoria. Eso hizo Chunin y ahora míralo, derrotado por un estudiante de la academia. Ni-chan, su objetivo era abducirte. El tuyo era escapar. Mientras que todo lo demás importa, en una pelea entre niñas, el que logra su objetivo es la victoria, el que no es el perdedor. Esta es tu victoria, Konohamaru. ¿Tú entiendes? El chico asintió y la honró con una sonrisa vacilante. Se fue a buscar su botiquín de primeros auxilios, pero al regresar vio al niño durmiendo, Chapikun vigilando fielmente. ¿Son esos 600? El comandante Dragón le preguntó a su subordinado. Ella asintió y él la creyó. Era una buena hija de Ambu. Mientras caminaba por el quirófano para asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba, pensó en su hijo descarriado. Claramente, su perro sabueso había olvidado su disciplina desde que dejó a la familia de Dragón, pero como buen patriarca, no abandonó a sus hijos ni siquiera después de su partida. Ayudaría a su hijo, aunque le doliera y le inculcara la necesidad de cuidar mejor a su futuro hijo. Pero eso era para más tarde, tenía un asunto más urgente que atender. Miró al tonto que no estaba mucho tiempo en este mundo. De todas las personas para secuestrar, eligió al nieto del viejo durante un tiempo en que el hombre ya caminaba como un dragón que escupe fuego. La pura idiotez de eso. Además de eso, Ambu tuvo que asegurarse de que ninguno de los miembros del personal médico supiera quién paralizó al tonto porque se habrían negado a tratarlo. Nunca te cruces con un chef, un amante o un médico en el mundo de los ninjas porque no había una manera más rápida de salir de este mundo. Y el personal médico amaba a su chibi, amaba que el hijo de Yondai me fuera un sanador. No podía garantizar que un misterioso coágulo de sangre no hubiera llegado al cerebro del traidor si supieran cómo y por qué lo apuñalaron dos veces en la columna vertebral y le aplastaron la traquea. Lo cual, hacerlo mientras salía de un Shunshin fue bastante impresionante. Él tendría un nuevo hijo, todavía. Solo tenía que hacer que el viejo entrara en razón. O consíguele una mezcla especial de tabaco. Tres bofetadas despertaron al tonto traidor. El hombre parpadeó confundido, sus ojos se ajustaron a la habitación mayormente oscura. La única luz colocada directamente sobre el traidor. Intentó retorcerse, pero se quedó inmóvil cuando vio la máscara. Dragón sonrió detrás de él cuando la expresión del tonto lo delató todo. Oh, ese miedo, esa fue la reacción genuina, pero el orgullo forzó una mueca en los labios del tonto. Fue a decir algo, probablemente algo sarcástico acerca de que no tenía miedo o que no se rompería. Como si tuvieras que ser el comandante Anbu sin la capacidad de romper todo Shunin. Volvió a bofetear al hombre antes de que las palabras pudieran salir de su boca. Entiende una cosa, Cebolla, soy un hombre ocupado. Si no te estoy haciendo una pregunta, no debes hablar. ¿Está claro, Cebolla? El hombre frunció el ceño pero asintió. La respuesta le valió otra bofetada. Su mandíbula probablemente no podría soportar mucho más. ¿Por qué? Preguntó y fue respondido con otra bofetada. Cuando le hago una pregunta a una Cebolla, espero una respuesta verbal, ¿estamos claros? Sí, respondió rápidamente. Ahora, como me siento magnánimo, le permitiré una pregunta, puede hacerla ahora. ¿Por qué me llamas Cebolla? Dragón no estaba sorprendido pero divertido por la pregunta. Al menos el hombre no se estaba mintiendo a sí mismo ni pretendía fingir inocencia. Eso era bueno. Oh, en realidad es simple. Los que no son ambos son ruidosos, incapaces de trabajar solo si, por lo general, no valen la pena hasta que se les aplica una cantidad generosa de calor. Está bien, creo que debería informarles lo que está a punto de suceder. Mira. Solo estoy realmente interesado en una pregunta, pero tengo que asumir que me vas a mentir. Es cierto, podría torturarte hasta que crea que has divulgado la verdad, pero tengo mucho de mi plato y puedo. No me paso todo el día cortando una Cebolla. Así que he llegado a un compromiso. Dragón agarró una de las toallas mullidas, todas blancas, de un soporte quirúrgico cercano y deslizó un balde lleno de agua al lado de la cama de Mizuki. Esta es una toalla de 600 hilos. Voy a mojar un extremo y forzarla a que baje por tu garganta. Es cierto que una menor cantidad de hilos facilitaría la ingestión inicial, pero he encontrado que los resultados son inconsistentes. Así que obtienes los 600. Bueno, Cebolla, cuando el ácido de tu estómago comience a digerir la toalla, voy a tirar de ella hacia arriba, trayendo el revestimiento de tu estómago con ella. Navegar recién llegado comunidad Forbetas Historia Buscar anime barra manga, barra anime barra naruto, barra anime barra naruto barra, más, el Chunin tenía una mezcla de incredulidad y miedo profundo en su rostro, como si uno fuera una defensa para el otro. Dragón no le envidiaba al hombre su autoengaño. La realidad se volvería demasiado dolorosa para negarla lo suficientemente pronto. 29 horas, 47 minutos es el tiempo promedio que las personas duran cuando soportan esto. Casi 30 horas de dolor insoportable. Calculo un día completo de esto y dirás la verdad solo para que acabe con tu miseria. Yo hablaré. Gritó el hombre. Fue abofeteado por su desliz en el decoro. Por supuesto que hablarás, Cebolla. Me dirás lo que quiera escuchar, pero solo quiero la verdad, no lo que tú crees que yo creo que es la verdad. Para que eso suceda, debes soportar esta prueba. Soporta y entonces puedo creerte. No, no, hablaré. Diré la verdad. Suplico. Este tipo realmente no quería que le quitaran el revestimiento del estómago. Casi se sintió mal por abofetearlo de nuevo. Oig, Cebolla, voy a darte una oportunidad para evitar los 24 más dolorosos de tu vida. Orochimaru te ordenó secuestrar a Konohamaru Sarutobi como una especie de esquema de celda de hombre muerto. No. Solo sabía que había sido capturado y pensé que revelaría que había estado trabajando para él. Estaba resentido con el Sandaime y el mocoso Kyuubi, así que pensé que secuestrar a Konohamaru sería una venganza. ¿Y planeaste, qué, escapar con el honorable nieto? ¿Quizás enviar partes de él de regreso al Sandaime antes de que mataras al niño? Sí, dijo Mizuki, casi suplicando que le creyeran. Funcionó. Dragón palmeó al hombre en el hombro. Buenas noticias, Cebolla. Te creo. No te sacaré el revestimiento del estómago por la boca. Pero también hay malas noticias. El otro agente apareció junto a Dragón. Este es el Capitán Mono. Eso no significa nada para usted, no debería. Sin embargo, si pudiera quitarse la máscara, Capitán. Todos somos amigos aquí. Mizuki realmente comenzó a retorcerse cuando vio la cara del Capitán. Sí, intentaste secuestrar al hijo de Kana Salutobi y bueno, Cebolla, fuiste tras mi familia. ¿Cuál es la pena por eso, Capitán? La Cebolla se corta en cúbitos, respondió ella neutralmente. Y no hay nadie mejor para el trabajo. Bueno, mi parte en esto ha terminado. Tómese todo el tiempo que necesite, Capitán, la habitación es suya. Gracias, comandante, dijo mientras sacaba dos Karambits de sus monturas traseras. Cuando Dragón partió, pudo ver el brillo de las cuchillas infundidas con Chakra Katon reflejadas en la ventana. Eso se encargó de un poco de negocio, ahora a otro. Luego, el líder del ninja de operaciones especiales podría almorzar antes de pasar la tarde tratando de calmar al viejo con la ayuda de Danzo, Saje salvándolo. El personal del hospital tuvo la amabilidad de proporcionarle una oficina temporal para que pudiera resolver todos los asuntos antes de regresar al cuartel de Ambu. Cuando entró en la pequeña habitación, Ound se puso firme. Era bueno que, al menos, recordara eso. No impidió que Dragón le hiciera una llave de cabeza al hombre un poco más alto ni le diera un puñetazo en la coronilla varias veces. Ound comenzó Dragón, pero su hijo se atrevió a interrumpirlo. Cacá sí, dijo niño tonto. Se golpeó la cabeza unas cuantas veces más para que funcionara correctamente. ¿Sabueso? La inflexión ascendente que le dejaba saber al antiguo agente que era una pregunta. ¿Sí comandante? Ah, algunos toques de amor siempre funcionaban. Cuando puse a Uzumaki Naruto bajo tu custodia por el día, ¿no tenías claras mis expectativas? No, comandante. ¿Y cree que su citación es un reemplazo adecuado para su supervisión directa? En alguna resp, recibió unos cuantos toques de amor más mientras retrocedía. No, señor. Pero Sasuke requiere un toque delicado, especialmente porque Naruto le recuerda a Itachi. No puedo dejar que piense que favorezco a Naruto o fomente cualquier competencia entre los dos. Lo está haciendo mejor, pero todavía tiene algunos desencadenantes pronunciados, señor. Excelente razonamiento, Ound, pero es por eso que existen los clones. ¿Quién quiere gastar el chakra para eso? Ound preguntó y recibió varios toques de amor más. Te has perdido desde que dejaste mi guarida, Sabueso. No te preocupes, papá está aquí por sus hijos. Sé que has estado trabajando para regresar, pero voy a acelerar el proceso. Todos los días que estés en la aldea, me informarás antes de entrenar a tus estudiantes o tomar misiones. ¿Me entiendes? Sí, señor, dijo Ound en completa conformidad. Ah, ahí estaba su perrito bueno. Fantástico, puedes irte, dijo Dragón, liberando a Arjounin. Cuando Kakashi llegó a la puerta, Dragón lo detuvo con una advertencia final. Si llegas tarde o me fallas, te golpearé estrictamente con golpes al cuerpo y luego te ataré, sin máscara, en el onsen de damas. Vio al hombre normalmente imperturbable temblar. Bien, pensó. El bonito bastardo querría proteger su paz al no revelar su verdadero rostro. Tienes que avisarnos cuando seas Chunin, hombrecito. Le prometimos a Minato-sama que te llevaríamos a la ciudad para que Kusina-sama solo se enojara con nosotros, dijo Iwasi. Naruto había estado sentado con el trío cuando llegaron con Ataque-sensei. Los presentó como parte del pelotón de guardianes de su padre. Aparentemente, depende de lo Kage si quieren un destacamento a Ambu o fuerzas regulares. Su Oji-san parecía preferir a Ambu pero su padre era diferente. Tuvo que informar al comandante Dragón de lo ocurrido, pero había regresado a la sala de espera con los tres. Parecían agradables y tenían historias sobre sus padres que ni siquiera Ataque-sensei o Jiraiya conocían. Dijeron que fueron designados sus tíos divertidos. Se preguntó si había más alrededor seleccionados para ser sus tíos poco divertidos, pero decidió preocuparse por eso en caso de que surgiera la necesidad. Me han ascendido, dijo Naruto. Los tres lo miraron con los ojos muy abiertos. Según su experiencia, eso podría denotar sorpresa o incluso incredulidad. Cierto, no estaba en su chaleco. Su Oji-san le pidió que no lo usara hasta después de los exámenes y su partida de su destacamento protector. Te aseguro que es la verdad. Te creemos, Naruto. Es solo que ser promovido a la mitad de los exámenes nunca ha sucedido. Tenemos que celebrar. Exclamó Genma. Es la mitad del día, dijo Kakashi sobre el desfile de la tríada mientras regresaba. Además, hay una tradición del equipo 7 que tengo que ver con mi recién ascendido Chunin. Estoy seguro de que lo entiendes, dijo el ninja copia mientras sacaba a Naruto. Bien, esta noche, Kakashi. Le prometimos a Minato-sama, gritó Raido. Kakashi saludó, desdeñosamente, pero sabía que tendría que permitir la salida. Simplemente no quería que su chibi fuera influenciado por esos idiotas solo porque Minato-sensei era demasiado amable con ellos. Los dos abandonaron la entrada segura del hospital y regresaron a una calle principal. Ataque-sensei, llamó a Naruto. ¿Hm? Kakashi respondió. ¿Puedo ir a ver a Konoh-chan antes de que llevemos a cabo el ritual del equipo 7? Preguntó. Kakashi aplastó un poco su cabello y sonrió. Por supuesto, podemos darnos prisa. Realizó un shun-shin esperando que chibi siguiera el ritmo, lo cual hizo. Al llegar a su destino, un pequeño proyectil con forma de niño se lanzó hacia Naruto. Absorbió fácilmente el impacto. El chico murmuró algo que ni siquiera el agudo oído de Kakashi pudo descifrar. No puedo entenderte, Konoh-chan. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Naruto. El Sarutobi respiró profundamente y se separó de su hermano sustituto. Kakashi se dio cuenta de que se estaba obligando a mirar a Naruto a los ojos. ¿Nil-chan eres el kirubi? Esa no había sido la pregunta esperada. Kakashi rápidamente concluyó que el traidor debió haberle dicho a Konohamaru en un momento de despecho o para desmoralizar al chico, tal vez ambos. Se preguntó cómo reaccionaría Naruto al tener su secreto más grande y peor guardado, revelado no sólo a Konohamaru sino también a Aku, y ni siquiera la normalmente serena Kunoichi pudo ocultar su sorpresa. Este podría ser un punto de inflexión importante y Kakashi se preguntó si Naruto lo negaría rotundamente, temeroso de ser rechazado. Parece que me faltan las colas requeridas, Konoham, respondió. Ni-chan. Gritó Konohamaru, lo que le permitió a Kakashi darse cuenta de que Chibi no estaba siendo demasiado literal sino que se burlaba de su hermano pequeño. Kakashi no sabía que sabía cómo molestar a alguien. ¿Por qué no llevamos esto adentro? Sugirió Kakashi, ya que el balcón del apartamento de uno no es el lugar para discutir los secretos de la clase S. Todos tomaron asiento, los tres más jóvenes en el sofá con el conejito en el regazo de Konohamaru. Kakashi pensó que el conejito estaba demasiado alerta para ser una mascota y se preguntó si un conejito guardián era una cosa. Luego se preguntó si podría hacer que Pakun entrenara un poco al conejo. Un conejito guardián parecía genial. Oy, asumo que Mizuki Tohite dijo algo que no debería haber dicho. Ya sea que Naruto responda alguna pregunta, este es un secreto de clase S.C. que sabes lo que eso significa, Akuchan, pero para ti, Konohamaru, eso significa si si hablas de esto con alguien sin el permiso de Okage-sama o Naruto, podrías morir. Ahora, ¿estás seguro de que quieres continuar? Preguntó pero sabía la respuesta, el movimiento de cabeza del chico fue superficial. Naruto levantó su camisa y canalizó chakra para revelar el último trabajo de Minato-sensei. No soy el Kyuobi, pero el Yondaime lo selló dentro de mí cuando era un bebé. ¿Por qué llamas a tu papá Yondaime en lugar de tu papá? Hasta hace poco, se suponía que era un secreto y no me he acostumbrado a que ya no lo sea. ¿Algo más? ¿Lo has conocido? Preguntó Konohamaru. Sí, respondió Naruto fácilmente, pero eso sorprendió a Kakashi. ¿Se suponía que debía reunirse con él? ¿Era eso preocupante? Sabía que Chibi era un genio de los sellos, pero no solo hablaste con Bijuu, ¿verdad? ¿Cómo era él? Konohamaru se mantuvo como si Naruto simplemente hubiera conocido a un compañero de viaje en el camino a la vida. Tenía tres marcas de bigotes como yo, dijo Naruto mientras pasaba tres dedos por su mejilla. Grandes y afilados caninos que sobresalían así, hizo una pantomima usando sus dedos índices. Y dos orejas esponjosas. ¿Llegaste a acariciarlos? Konohamaru preguntó y Kakashi estaba preocupado por la cordura del nieto de Sandaime. No, respondió Naruto, por supuesto, ya que era obvio en lo que a Kakashi se refería. Le pregunté, pero dijo que tal vez en otro momento. Y fue en ese momento que Kakashi se dio cuenta de que tendría que estar más preocupado por la cantidad de Kusina que su alumno tenía en él. Oig, creo que son suficientes preguntas por ahora. Naruto y yo realmente necesitamos irnos. Aku-chan, si pudieras acompañar a Konohamaru-kun al recinto de Sarutobi, estoy seguro de que su abuelo lo apreciaría. Por supuesto, respondió ella, pero él podía decir que estaba digiriendo la última revelación. Aku-chan, dijo Naruto para llamar su atención. Gracias por cuidar de Konoh-chan. Ella sonrió de tal manera que rompería el corazón de muchos, porque Kakashi sospechaba que esa sonrisa solo estaría dirigida a una persona. Por supuesto que lo haría, eres mi amigo. Naruto asintió pero no dijo más, aplastó el cabello de Konohamaru y se fue. La pareja regresó al campo de entrenamiento 3 y aunque Kakashi informaría que Naruto había estado en contacto con el Kyuubi, no era una preocupación apremiante. Sacó una sola campana. Cada vez que uno de nosotros era ascendido, Minato-sensei volvía a hacer la prueba de la campana. Como Sasuke no puede entrenar hoy y Sakura está ocupada en otra parte, solo seremos nosotros dos. No ocultes nada y ven a mí con la intención de matar. Tienes dos horas para conseguir la campana y quedártela. ¿Alguna pregunta? Preguntó. Esquivó el kuna y entrante que significaba la respuesta de Naruto. Distraído momentáneamente, perdió de vista a su estudiante. Ni siquiera le importó que Chibi no esperara hasta que él dijera que se fuera. Sonrió creyendo que esto iba a ser muy divertido. Sakura-chan, una voz suave llamó al genin. Se sonrojó por haber sido sorprendida sin prestar atención. La pelirrosa estaba tan nerviosa de estar aquí, en esta oficina por razones desconocidas. Admiró la decoración de la mujer, limpia y clásica en comparación con el aspecto más moderno de la mayor parte del pueblo. Estaba más que sorprendida cuando un asesor de locaje solicitó reunirse con ella. Lo siento, Koharu-sama, se disculpó Sakura. No pienses en eso, querida, dijo Koharu-sama. Los ojos de la anciana aún estaban agudos y Sakura sintió que cada centímetro de ella estaba siendo medido mientras se sentaba frente al ninja mayor. Lo que sea que estaba buscando debe haber sido localizado cuando Koharu-sama comenzó a hablar nuevamente. Debe ser una kunoichi muy especial para estar en un equipo con el último Uchiha y el único hijo de Yondaime. Un, respondió Sakura, realmente no sabía qué decir pero no se sentía especial. Koharu-sama se rió. Fue ligero, controlado pero aún así se sintió genuino. ¿Lo dudas? Lo entiendo. No fue fácil juzgarme a mí mismo en contra de Hiruzen, pero me enseñó desde el principio que había muchas maneras de ser efectivo y ejercer el poder. Estaría feliz de enseñarte como, mostrarte la efectividad en el poder blando. Si está dispuesto a hacer algo por mí, ofreció Koharu-sama. Sakura estaba tan feliz que no aceptó la oferta sin pensar, ya que una parte de ella estaba lista para aceptarla. ¿Qué quieres que haga? Ella preguntó en su lugar. Koharu-sama no dijo nada al principio, sino que le pasó una carpeta de archivos. Sakura inspeccionó el contenido pero estaba confundida ya que todas eran fotos de Naruto con varias personas. Todas las mujeres, corrigió su mente. Inata, Aku, Ino, Tenten estaban allí. El examinador de la segunda parte de los exámenes de Chunin, el sensei del equipo 8, Senjutsuna de Sama e incluso la kunoichi de Zuna y una mujer de piel oscura de Kumo. Desde la época de los Shodai, ha existido una leyenda entre los shinobi de Elite de Konoha. La creencia de que uno surgiría y daría un aire de respetabilidad a sus lujuriosos deseos. Uno que podría seducir y atrapar a una kunoichi tan fácilmente como lo hace un genin. El jutsu de reemplazo. El largamente esperado caballero nunca ha surgido y un grupo dedicado ha trabajado para asegurarse de que no lo haga. Cada shinobi con el potencial de convertirse en el profetizado ha sido tomado por completo por uno de los kunoichi más brillantes y fuertes. ¿Quieres que salga con N Naruto? Sakura tartamudeó, lo que le valió otro ataque de risa. No, querida niña. Nunca los preparamos, solo nos aseguramos de que sus caminos se cruzaran, pero sé de tu afecto por Sasuke. No, querida, aquí es donde entra en juego el poder blando. Debido a como Naruto fue criado y su desarrollo. Problemas, asumimos que en última instancia no sería un problema. Estábamos equivocados y debido a que no tenía mucha orientación directa, está más abierto a estilos de vida heterodoxos. Pero, no sería bueno que el hijo de Yondai me fuera conocido. Como un libidinoso o un playboy frívolo. Lo que estoy solicitando es que desempeñes más el papel de una hermana mayor para ayudarlo a encaminarlo por el camino correcto. Sakura reflexionó sobre la solicitud de Koharu-sama. No sabía si podría hacerlo ya que no era exactamente cercana a Naruto, incluso cuando su estima por él se había disparado después del Bosque de la Muerte. ¿No la vería como una molestia? Y, posiblemente más importante, ¿no la mataría Inata si interfiriera? Ese pensamiento llevó a Sakura a otro pensamiento y pregunta. ¿Qué pasa con la kunoichi que pusiste en su camino? ¿No fue Inata? Koharu-sama negó con la cabeza y pareció entristecerse por un momento. Inata-chan era demasiado dócil para que ella desempeñara esa posición y, aunque ha ganado mucha confianza a lo largo de los años, lo atribuye a la influencia de Naruto-kun. Ya está bajo su influencia. Ella y esa chica Yuki. Si tu amiga, Ino, no tiene cuidado de ser la siguiente. En cuanto a quien había designado para ese puesto, era una chica mayor. Ella fue su guardia por un corto tiempo pero ya no es una opción, para mi gran decepción. Entonces, ¿me ayudarás, Sakura-chan? Sí, lo haré. Horas más tarde, Temari fue encontrada descansando cómodamente en su cama. Había entrenado duro todo el día y disfrutó de una ducha después de la cena. Se quedó dormida poco después de que su cabeza golpeara la almohada. Sin embargo, su sueño sin sueños fue interrumpido y Temari se preguntó si se había sentido demasiado cómoda en este pueblo lleno de enemigos. La sensación de un kunai rozando su estómago y los ojos sin pupilas de uno de los supervisores gritaron que en verdad se había puesto demasiado cómoda. Finalmente, Ko-okie, dijo la mujer. Me preguntaba si realmente tendría que apuñalarte para que te despiertes, concluyó. Temari se puso rígida, un error de aficionado, pero no podía entender cómo esta mujer superó a Baki-sensei, Kankuro y Gaara. Gaara no dormía y siempre estaba listo para los asesinos. ¿Cómo? Expresó Temari, pero la punta del kunai se presionó contra ella con la fuerza suficiente para no sacar sangre y la detuvo. Ko-okie, entro y salgo de lugares en los que no debería estar todos los días, pero no tengo ningún interés en discutir mis técnicas de infiltración. Tenemos un asunto más urgente. Mira, a Olanko no le importa mucho e incluso menos sobre la mayoría de la gente. Migaki, sin embargo, es un asunto diferente. Entonces, cuando veo una kunoichi extranjera, una preparada para atacar a Konoha, me pregunto por qué está haciendo tiempo con Migaki. ¿Podría ser genuino? ¿Tal vez? ¿Sabía ella quién? ¿Realmente lo era y quería reclamar al hijo de Yondaime como un asesinato o para seducirlo y comprometerlo? Esos pensamientos, no debería tener que decírtelo, me llenaron del más sincero deseo de cometer actos de daño físico grave. Debo decir que me cuesta pensar en una razón para no desaparecerte solo para estar a salvo. Temari descubrió quién era el Gaki de esta mujer y se pateó a sí misma por no darse cuenta de que Naruto, por supuesto, tendría psicópatas asesinos dedicados a su protección. Konoha fue pésima con ellos. Necesitaba decir algo para aplacarla. Siempre ingeniosa, Temari aprovechó la primera idea que tuvo. Si me matas, Konoha y Suna estarán en guerra. Pensé en eso y la guerra es mala, bla, bla, bla. Pero me inclino a pensar que ni Gaki vale la pena. ¿Qué más tienes, Kookie? Solo somos amigos. Temari escupió. ¿Qué más podía decir si a esta mujer no le importaba un carajo desencadenar una guerra? ¿Y eso es todo lo que quieres? ¿Ser su amigo? Temari hizo una pausa y rompió el contacto visual, un error por la sensación del Kuna y rompiendo su piel. Era una picadura familiar y no deseada. No lo sé, dijo ella. ¿Cómo vamos a tener una relación fructífera si me estás mintiendo, Kookie? Te estoy preguntando, ¿qué quieres de Uzumaki Naruto? Me gusta, ¿de acuerdo? Es dulce, agradable y atento, espetó Temari. Creo que eso es lo mejor que vamos a conseguir, Anko-chan, dijo una nueva voz. Una voz adjunta a una persona que Temari no tenía idea también estaba en su habitación. Au, Nai-chan, eso realmente no dice lo que debemos hacer con ella. Voto tumba sin marcar. Siempre botas tumba sin marcar, dijo la mujer Nai-chan. Siempre es la respuesta correcta, dijo el psicópata frente a ella con un puchero. ¿Cómo te sientes acerca de las tumbas poco profundas, Kookie? Preferiría no terminar en uno, respondió Temari. Hizo reír a las dos mujeres. Bueno, nadie que terminó en una tumba poco profunda quería estar allí. Deberías tratar de ser más útil en el futuro, ya sabes, suponiendo que tengas una. Ahora, Nai-chan, ¿eso significa que estás en contra de mi idea? Sí, sí, yo soy. Es uno a uno, señaló Anko. Necesitamos un desempate. ¿Qué piensas, Tsunade-sama? Temari palideció y se volvió tan blanca como una sábana. Puede que no haya conocido a estas otras mujeres, pero sabía de los Sanin. La reina de las pociones y elixires y la kunoichi más fuerte que existe. Estaba poseída por un miedo más grande que cualquiera que hubiera sentido alguna vez. Ni siquiera Gaara en su momento más psicótico la asustó como lo hizo Tsunade. Digo que esperemos y veamos. Pero si alguna vez causa daño a mi estudiante, la golpearé tan fuerte que todos los órganos internos dentro de ella se licuarán. Ahora, eso suena como algo que me gustaría ver. Bueno, parece que tienes un pase por ahora, Kookie. ¿Duermes bien, de acuerdo? Anko dijo. Los tres se fueron en silencio, aunque Temari estaba demasiado ensimismada en lo que acababa de suceder. Tantas preguntas, pero la más desconcertante era, ¿por qué estaba un poco excitada? Naruto, borracho, se dirigió a su último destino de la noche. Le gustaban bastante los guardias de su padre. Eran joviales, lo cual era agradable estar cerca y Genma era realmente bueno con el Senbon, mucho mejor que el Uzumaki que explicaba su estado. Cada vez que perdía en los dardos Senbon, Naruto tenía que beber un brebaje especial inspirado en la mayor tolerancia de su madre. Nadie más que el camarero sabía lo que había en el habanero de Adshot, pero era lo suficientemente potente como para emborrachar a un Hinchuriki. En algún momento, Anko-chan llegó con Tsunade y Yui-sensei. Las dos kunoichi más jóvenes lo felicitaron por su ascenso, Yui-sensei incluso le dio un beso en la mejilla. Ansiaba quitársela a su masan. La noche fue bastante agradable e incluso Ataque-sensei parecía disfrutar, pero Naruto no podía evitar la sensación de que algo faltaba. No solo esta noche sino por un tiempo. Salió del bar para tomar un poco de aire, pero pronto se encontró con un lugar en el que había estado a menudo. Yo, quiero ver a Inata-chan, date vallo. Exclamó con una inusual cantidad de vigor. Los guardias se rieron pero a él no le importó. Uno ingresó al recinto del clan pero al regresar vio a alguien que decidió que no era Inata. Por segunda vez hoy sintió la necesidad de lastimar a alguien. Empezó a arremangarse, pero el agarre de Yuga y Asi-san sobre sus hombros lo detuvo. Eso no será necesario, Uzumaki-san, le aseguró el padre de Inata. El Uzumaki no estaba tan seguro, pero cedió de todos modos. Es bastante tarde, ¿qué es tan importante que llamas a mi hija a esta hora? Quiero verla, date vallo, dijo con un dejo de confusión. No había sido claro con él por qué está aquí. Entiendo, dijo el hombre más grande con una risa. Estoy preguntando por qué quieres verla. Naruto miró al hombre que se negaba a hablar con sentido. ¿Por qué lo hago? Se preguntó si su consumo de alcohol hacía que todos los demás fueran un poco menos inteligentes. Escuchó a Yuga y Asi-san suspirar. Uzumaki-san, ¿puedo pedirte un favor como padre de Inata? Naruto asintió una vez. Me gustaría que dejaras de ver a mi hija hasta después de los exámenes finales de Chunin. Ha hecho grandes avances a lo largo de los años debido a sus esfuerzos y al apoyo que ha recibido de ti, pero no quiero que seas una muleta o que ella dudó que no pudiera tener éxito sin ti. Te pido que soportes esta separación para saber que mi hija está lista para convertirse en Chunin. Naruto asintió de nuevo. El hombre finalmente estaba teniendo sentido, al menos un poco. Debería estar de acuerdo, pero por alguna razón inexplicable no quería hacerlo. No ver a su mejor amigo durante dos semanas más no le pareció tolerable, lo que lo confundió. Pero a menudo lo hacía. Lo haré pero no quiero, te vayo, respondió finalmente. Buen hombre, dijo Yashi mientras palmeaba los hombros del nuevo Chunin. Supongo que esa es nuestra señal para irnos, ¿eh, Naruto-kun? Dijo a Take-sensei detrás de él. No sabía cómo todos los demás estaban tan seguros de esto, pero siguió a su sensei de todos modos, pero prometió asegurarse de que su mejor amigo nunca más estuviera fuera de su alcance. La anticipación era palpable cuando el estadio se llenó, ninjas y no ninjas ansiosos por ver el evento del día. A medida que la gente llegaba poco a poco y buscaba sus asientos, no todos estaban allí simplemente para disfrutar de una exhibición de la generación más joven del pueblo. Rasa, el Yondaime KZKG, sería una de esas personas. Su mes había sido, francamente, una mierda. La nota de pánico de Baki informándole que sus planes habían sido descubiertos y un genio. Rasa muchas veces tuvo que tomar un respiro cuando recordó que un genin en los exámenes logró capturar a Orochimaru. Un hombre que el KZKG no creía que pudiera superar en una pelea en solitario. Sus hijos eran rehenes, cada uno destrozado por el mismo chico. Uzumaki Naruto. Hijo del Yondaime Okage. Aparentemente, un prodigio encubierto, ya que ninguno de sus agentes de inteligencia sabía nada sobre los genin antes de que Ai publicara esa broma de una entrada en el bingo book. Su mejor oportunidad de salvar su aldea había sido estropeada por un simple niño. Consideró revolver a sus agentes Sang y lanzar un golpe desesperado contra el chico. Supuso que tenían tres posibilidades entre diez de llegar al pueblo. Dos en diez posibilidades de lograr matar al chico si lo hacían. También sabía que el dios mono apuntaría a sus dos estudiantes, Kakashi y todos los asesinos de Nevela que la aldea de Lunáticos albergaba hacia Suna. Asumiendo que Hiruzen no lideró la marcha a él mismo. Sería un asedio, un asunto prolongado y el ganador determinado por quien quería más muerto al otro. Pero eso no fue lo que detuvo a Rasa. Porque él probablemente sobreviviría a tal compromiso, pero sus hijos no. Y aparte de la reputación, no tenía que ser demasiado imaginativo para pensar que ninguno de sus hijos se iría rápido ni fácil. Fue un lanzamiento de moneda entre quien lo conseguiría peor, Temario Gaara, pero Kankuro sería completamente torturado por los secretos de sus cíteres. Primero fue un Kage, esa era su responsabilidad pero había límites. Se enfrentaría a la totalidad de Konoha solo antes de permitir que sus hijos murieran por su error y, si murieran, primero haría todo lo posible para liberarlos. Entonces, obedeció las reglas de Hiruzen. Solo trajo a los honorables hermanos con él. Tsunade, Hiraiya y un escuadrón de ámbulos recibieron en la frontera. No se intercambiaron palabras duras y todos se comportaron profesionalmente, pero los dos Sanin que estaban allí fueron la amenaza de muerte más fuerte y clara que Rasa jamás había recibido. El viaje transcurrió sin incidentes, pero al llegar no se le permitió ver a sus hijos ni hablar con Baki. No sabría lo bien que estaban hasta sus peleas, peleas potencialmente amañadas para matarlos frente a él. El asiento acolchado que ocupaba, uno situado al lado de donde pronto estaría el ocaje, era incómodo. Se sentía como un animal enjaulado con la adición de un mes de nervios de punta. Su disciplina estaba resbalando y donde terminaba, el instinto se recuperaba. En este momento, el suyo no era un líder ni un shinobi sino un padre. Un padre que no quería nada más que llevar a sus hijos a un lugar seguro sin importar lo que le costara al final. En un lugar seguro dentro del estadio, Hiruzen esperaba los controles de seguridad finales de su ambu. El ocaje decidió tener solo dos guardias ambu, si Rasa tenía algo planeado, quería que Tsunade y Hiraiya fueran libres para moverse por la aldea. Danzo estaba con él, el hombre parecía tener algo que decir. ¿Sabes que no puedes matarlo, verdad? Hiruzen se preguntó brevemente cuando se vio rodeado de niñeras y cuidadores en lugar del ninja que comandaba. Sabía a qué se refería Danzo, sería inoportuno matar a Rasa. Las jugadas largas y cortas decían mantener vivo al hombre. Entendió eso, pero de hecho, literalmente podía matar a Rasa, a los honorables hermanos y a cualquier otra persona que quisiera en su pueblo porque era su pueblo y fuera de sus dos estudiantes, ni una sola persona podría desafiarlo. Gai podría intentarlo, pero desperdiciaría a ese pobre chico antes de que llegara a las puertas requeridas para ser una amenaza. Entonces, sí, podría matar a Rasa. Estás siendo petulante, Hiruzen. No he dicho nada, respondió el augusto Okage. Navegar recién llegado comunidad forbetas historia buscar anime barra manga, barra anime barra naruto, barra anime barra naruto barra, más, estabas pensando muy alto, sin embargo, si te hace sentir mejor, sí, eres perfectamente capaz de matar a Rasa. Me vería genial haciéndolo también, agregó Hiruzen. La caída de hombros de Danzo fue la más dulce de las victorias. Eres mi penitencia, dijo Danzo. Hiruzen se burló. Si te doy la mitad de los dolores de cabeza en nuestros años dorados, que tú me diste en nuestro mejor momento, deberías considerarte afortunado. Si no estuviera demasiado cansado para odiarte, te odiaría con todo mi ser, confesó su antiguo rival. Ven a ver a los futuros protectores de nuestra aldea, será estimulante, respondió Hiruzen. La multitud se había desplazado hacia sus asientos, la emoción de ver el futuro del pueblo creaba una tensión palpable. El ocaje había hablado, una apertura implícita de las ceremonias mientras desfilaban los concursantes finales. Todo lo que quedaba eran las peleas. No era el mejor en la ceremonia, demasiado excitable, demasiado serio. No tenía talento en ninjutsu o genjutsu, pero Rock Lee podía pelear. De pie frente a su oponente, no pudo ver ningún rastro de tensión en su cuerpo cuando ella adoptó una postura relajada y él saltó sobre los dedos de los pies antes de acomodarse. Bombardea a la heredera Yuga. Su barrido fue evadido y sintió brevemente su cuerpo sobre el suyo mientras rodaba sobre su espalda. Su cuerpo se movió antes de que el pensamiento consciente pudiera dictarlo, salvando al enérgico muchacho de una rápida patada dirigida a su cabeza. El esquivar le proporcionó tiempo suficiente para que él se defendiera adecuadamente contra su andanada de ataques. Confiado en que había visto suficiente del puño gentil de Neji, Lee comenzó a intercambiar golpes. No había esperado una patada oblicua lo suficientemente fuerte como para casi torcerle la rodilla. El golpe aturdidor abrió su postura y Lee fue castigado con tres rápidas estocadas con la palma de la mano que lo hicieron retroceder unos buenos 6 metros. Rodó un poco más lejos para darle más espacio. Esos golpes duelen. Ella no peleó como Neji, su velocidad no la estaba abrumando como él pensó que lo haría y claramente tenía más de qué preocuparse que sus habilidades de agarre. Abandonando sus pensamientos iniciales sobre el conjunto de habilidades de Inata, Lee estaba formando apresuradamente un nuevo plan. Ya se observó como su hijo mayor luchaba contra el clon de Midgai. Su sobrino puede haberlo odiado hasta la médula, pero aún lo vigilaba a él y a su equipo, por lo que sabía que Rogle era formidable para un genin. Como tal, que Inata sacara lo mejor de sus intercambios lo impresionó aún más. Él le daría crédito donde se debía, su oponente hábilmente evitaba caer al suelo con ella, utilizando algunos escapes inteligentes y su fuerza superior. Sin embargo, incluso cuando se las arregló para evitarlos, sería castigado con varios empujones y estocadas con la palma de la mano mientras se liberaba y comenzaba a pasar factura. La multitud rugió en agradecimiento por el partido de Taijutsu y el padre orgulloso en él quería pavonearse mientras animaban a su pequeña. Ella se lo merecía. Cuando ella le dijo por primera vez que no seguiría las formas tradicionales del clan, él lo aceptó. No porque creyera en ella, para su eterna vergüenza. Pero a medida que desarrolló su propio estilo y adquirió más confianza, él supo que su problema no había sido la falta de talento. Las rosas no crecen en páramos helados, los peces no pueden trepar a los árboles. Fueron sus enseñanzas las que le fallaron, no al revés. Ahora, él miraba con orgullo que no tenía derecho a que ella tuviera a su competidor golpeado y respirando. ¿Sería esto suficiente para que ella ganara un ascenso? Posiblemente. La decisión se basó tanto en las habilidades del candidato como en las necesidades del pueblo. Tal vez en este momento de paz en el que todavía estaría con su Hounin-sensei, Inata estaba lista. Él no le envidiaría un año más en Genin si no lo fuera. ¡Puaj! Exclamó una voz femenina, poniendo fin al instante a las deliberaciones internas de Iasi. Sus ojos, activados desde el principio, diciéndole todo lo que necesitaba. El estudiante de Gai fue a barrer y cuando Inata saltó sobre el chico abrió la primera puerta. No pudo responder al repentino estallido de velocidad ni a la patada que siguió. Uno lo suficientemente poderoso como para romperle tres costillas. Ella trató de defenderse, pero él pudo asestar dos rápidos golpes al cuerpo y Iasi pudo ver el dolor en ella. Ya no le preocupaba su victoria, solo quería que su pequeña niña estuviera bien. Neji no respondió exteriormente a la muestra de incomodidad de su primo. Sería impropio de un yuga y contenten a su lado, de alguna manera habiéndose hecho amigo de la mimada princesa, solo avivaría su ira. Eso no significaba que no pudiera disfrutarlo en silencio. Fue un castigo divino. Ambos inferiores yendo más lejos en el torneo que él hicieron que la bilis brotara en él, el sabor ha sido persistiendo en su lengua. No le importaba quién ganara, ninguno de los luchadores era digno de ser Chunin ni de los elogios y la atención de los espectadores. ¿Crees que todavía puede pelear? Tenten le preguntó. Él podría. Tenía la voluntad, la determinación y todo el genio para superar tal lesión. Asumiendo que sería tan descuidado como para recibirlo, eso era. Lo dudo. Fue la respuesta de Neji. Él realmente no vio como ella podría defenderse de Lee con su núcleo en peligro y, sin embargo, adoptó la postura más básica de Händle Fist. Estaba débil y lleno de agujeros, una clara señal de que no le quedaba nada. Neji concluyó que Lee debe haber estado de acuerdo ya que una vez más la apresuró. Neji asumió que sería Lee atacando implacablemente y Nata evadiendo o desviando en un intento desesperado de prolongar esta farsa. Él estaba equivocado. Y más allá de estar equivocado vio algo nuevo. Era como un kaiten incompleto, pero no. No, enfocada, generada por una mano y movió a Lee fuera de su línea central, desequilibrando su cuerpo. No pudo evitar el empujón de la palma de la mano hacia su barbilla que aterrizó en ángulo recto. Lee lanzó una patada frontal, para causar daño o generar un espacio que Neji no podía decir. Con facilidad practicada, Inata transfirió su impulso hacia arriba. Lee estaba fuera de sus pies y volcado. Giró 360 grados completos, claramente sin control. Una vez que dio la vuelta, erguido pero aún en el aire, Inata detuvo su impulso agarrándolo de la cara y golpeándolo en la dirección opuesta a su giro. Lee golpeó el suelo con un ruido sordo, el protector estaba en combate antes de que Inata pudiera atacar de nuevo. No era necesario, Lee estaba inconsciente. Inata había ganado. Naruto-kun. Cuestionó Inata cuando llegó a la bahía médica. La sorpresa adormeció momentáneamente el dolor punzante de sus costillas lesionadas, un dolor que volvió de inmediato y la obligó a gemir. Uno de los ninjas médicos la tenía en una mesa de examen un instante después, pero parecía que Naruto-kun la iba a atender. Hola, Inata-chan. Toma esto, le indicó. La heredera Yuga quería sonreír ante su profesionalismo. Tomó las píldoras y la taza delgada bebiendo una y luego la otra. La bebida de color crema sabía a vainilla. Pronto sintió que una ola calmante de chakra curativo entraba en su cuerpo. La próxima pelea se podía ver en los monitores, pero estaba más concentrada en el Uzumaki que no había visto en semanas, culpando silenciosamente a Kakashi por la mayor parte. Y su padre por su plan descabellado. ¿Qué tomé, Naruto-kun? Pastillas para el dolor y una alta concentración de calcio. Más de lo que normalmente querías en tu cuerpo, pero estar ahí ayuda a reparar tus costillas. Entonces, ¿podré pelear de nuevo? Cuanto más tiempo tenga, mejor podré reparar el daño, pero usted podría recibir autorización médica. Correría un mayor riesgo de volver a lesionarse. La noticia no era ideal, pero ella no se quejaría. Silenciosamente, dejó que Naruto se concentrara y observó a la kunoichi de Tsuna contra el ninja de Kumo. El ninja no pudo cerrar la distancia entre él y la kunoichi y pronto lo hizo perder. Fue un desafortunado choque de estilos para él. El siguiente sería Sasuke contra el ninja Tsuna. O debería haberlo sido. Con la cara enterrada en un libro naranja, el ninja de Tsuna se perdió de las gradas, lo que significaba que su próximo partido estaba terminado. ¿Estoy autorizado? Ella preguntó. Naruto asintió. Apenas, respondió. No era lo ideal, pero no estaba segura de haber hecho lo suficiente para ganar el ascenso con su primer partido, por lo que rechazar esta próxima ronda podría hundir su candidatura. Tomada la decisión, tenía una cosa que hacer antes de regresar a la arena. Deslizándose de la mesa, abrazó a su querida amiga. Te extrañé, susurró ella. Había tantas cosas que quería decir, nada de gran importancia que solo quería hablar con su amiga como solía hacerlo. Nos vimos ayer, dijo Naruto mientras le devolvía el abrazo. Ella se rió. Era técnicamente cierto, se habían visto pero también habían estado en lugares completamente separados. No era lo mismo veámonos más tarde, ¿de acuerdo? Está bien, afirmó. Se apresuró a regresar, no queriendo ser descalificada. Temari estaba sola, rodeada de personas a las que alguna vez debió atacar, haciendo un balance de su situación actual. Le aseguraron un ascenso. La única razón por la que ahora no era Chunin era por el bien de la invasión. Si su ingreso a un rango superior no era un problema, ¿por qué pelear de nuevo? Bueno, con Gaara perdiendo la cabeza y Kankuro eliminado, le tocó a ella hacer una buena demostración para su pueblo. Era una razón tan buena que estaba casi segura de que no era una justificación para su verdadero motivo. Abofetear a Hinata-chan sería solo una ventaja adicional. Ella era, aparentemente, el eje. Naruto fue bastante abierto sobre su mejor amiga, aunque nunca compartió ninguna información que la pusiera en riesgo. Temari no pudo decir si eso fue intencional o no, pero fue irritante cuando todos salieron. No, no, ella no haría esto solo para avergonzar a los Shiguga o para probar decisivamente que ella era la mejor elección. Da la casualidad de que puede ser de gran utilidad para su aldea y avergonzar a la niña más joven. Quien, dada su elección de atuendo, negro, manga corta, blusa con kusari y gusoku debajo, estaba mejor desarrollada que Temari. Este pueblo era realmente fácil de odiar. Amplios recursos, clima confortable, gran economía y montones y montones de perras perfectas, angelicales y bonitas, sin voluntad ni sentido común. No es que un chico fuera su objetivo. Ella era una leal Suna Kunoichi. Tan orgullosa como fuerte. Pero dadas las malas decisiones de su padre, es muy probable que Konoha exija una recompensa. Una bendición, posiblemente varias, y garantías de que Suna no los traicionaría de nuevo. Un matrimonio político entre el hijo del cuarto Okage y la hija del cuarto Kaze Kage podría ser la solución. A ella no le gustaría. Pero cumpliría con su deber. Y eliminar a todos esos amigos de su vida con su inato esplendor femenino. Enseñando sus rasgos a la audiencia que vitoreaba el regreso de la princesa Yuga, Temari niveló su respiración y relajó sus músculos. El plan de juego era simple. Mantenerla a distancia y abrumarla con jutsu de viento y no aflojar hasta que termine el partido. Ajime, llamó el frágil hombre. Temari pateó el suelo creando distancia entre el especialista en taijutsu y ella. Una vez segura de que tenía la distancia deseada, Temari abrió su abanico e instantáneamente sintió que uno de sus hombros se entumecía con dolor hacia afuera. La sangre empezaba a aparecer en su chaqueta, pero no entendía qué había pasado. Mirando hacia atrás, hacia la Yuga, se agachó rápidamente cuando dos proyectiles apuntaron a su cabeza. ¿Sembon? Se preguntó, pero no escuchó la señal reveladora del metal golpeando el suelo. Gruñendo, se golpeó el hombro para recuperar algo de sensibilidad. Los golpes con una mano eran más lentos y menos poderosos. Ella tampoco podía permitírselo. Toma distancia con un Yuga, que original, escuchó decir a la chica con una gruesa capa de condescendencia en su voz. Habiendo recuperado algo de sensibilidad, Temari fue a balancear su abanico pero se encontró perforada nuevamente, esta vez en el muslo. Dejó caer su abanico y lo usó como tapadera una vez más. Esta situación no era ideal, pero antes de que la golpearan, Temari lo vio. Gotas de agua debajo de la Yuga, de alguna manera ella estaba moldeando agua como proyectiles. Delgado, rápido y preciso. Temari, sin embargo, supuso que también eran frágiles. Con el plan en mente, salió de detrás de su abanico, con los sellos manuales en movimiento mientras los Yuga se acercaban a ella. Temari y Inaloi realizó el gran avance como lo había hecho 100 veces antes. La kunoichi de Tsuna pensó que estaba preparada para cualquier cosa cuando comenzó a regresar a su abanico. No esperaba que el Yuga respondiera con una bola de fuego, una lo suficientemente poderosa como para abrumar su jutsu de viento. Al ver el próximo incendio, Temari desató una ráfaga de viento aún más poderosa que extinguió las llamas. No tuvo tiempo de saborear su pequeña victoria cuando sintió varios dedos pinchando su espalda. Su cuerpo reaccionó sin su permiso, Temari sintió un antebrazo presionado contra su garganta, seguido de un apretón similar a un tornillo mientras tiraba al suelo. Esto es para Tenten, fueron las últimas palabras que escuchó antes de perder el conocimiento. Cuando terminó la pelea, Kakashi se sintió invadido por una sensación de temor. No sabía por qué, no podía señalar ni una pizca de prueba, pero sabía que su alumno más emotivo estaba a punto de cometer una tontería. Probablemente sorprendería a la gente que pensara que Sasuke era el más emocional de sus cargos, pero solo demostraría que no conocían a sus alumnos. La primera ficha de dominó cayó cuando Inata rechazó la última pelea. Tenía sentido, cualquiera que fuera la lesión que sufrió contra Lee, probablemente no se había curado por completo y, aunque apostó contra un luchador de largo alcance, no arriesgarse contra Sasuke fue prudente. Esa decisión por sí sola probablemente consolidó su promoción, junto con cualquier técnica que usó contra Lee, que dejó a Gai en estado de shock. Había más para investigar, pero el tejón de miel se estaba volviendo peligroso. Sakara y Inata debería haber sido el final. Sasuke estaría decepcionado, pero con su desempeño en los otros dos exámenes y las preliminares, su promoción no se hundió por completo. Entonces, ¿por qué Sasuke seguía hablando con Ayate? ¿Por qué Ayate envió un mensaje al Okage? ¿Por qué el Okage asintió? ¿Y por qué Ayate simplemente se fue? Maldita sea, Sasuke, gimió Kakashi, los otros Hounin-sen se guían con lo miraban. ¿Qué crees que ha hecho, Kakashi? Gai preguntó. Solo espera, advirtió Kakashi. De vuelta en la bahía médica, Naruto estaba acompañando a Lee, el chico mayor había terminado los protocolos de conmoción cerebral. Naruto se preguntó si Lee era a lo que se refería la gente cuando decía que alguien era de buen carácter, ya que mientras perdió ante Inata, todavía la animaba contra Temari. Antes le gustaba bastante Lee, pero eso elevó al chico en su estimación. Lee, ¿somos amigos? Si no lo somos, ciertamente me gustaría serlo, respondió Lee sin dudarlo. A mí también me gustaría eso. Josh. Si no tuviera uno, serías un excelente rival, Naruto-kun. Gracias, Lee. La sonrisa cegadora de Lee casi distrajo a Naruto del recién llegado, aunque su tos lo delató. El Uzumaki no había pasado mucho tiempo con Heko-san, algunas cenas con él y Yugao-nei y algunas lecciones de Kenjutsu, pero pensó que el hombre era afable. Oye, Naruto, ¿estás listo para un combate? Naruto lo miró confundido por un momento antes de que se diera cuenta de la plenitud de la solicitud. ¿Contra Sasuke-san? Sí. Okage-sama lo aprobó, pero dijo que depende completamente de usted, aunque Sasuke hizo una advertencia adicional si está de acuerdo. ¿Qué es eso? Dijo que quiere el Uzumaki Naruto que enfrentó a Orochimaru. La multitud se había calmado, ni siquiera Kakashi había explicado a qué se refería. Palmeó su rostro cuando vio al compañero de Ayate, tenía razón. Vestido con un chaleco antibalas negro, en lugar del verde chunin, palos, tanto y un arma encadenada atados a su espalda y los guantes sin dedos que Kakashi le regaló para su ascenso. Sasuke presentó el desafío y Naruto aceptó. El estadio se estaba volviendo loco. El último, Konoha, Uchiha contra el hijo del Yondaime, el chico que estancó a un Sanin. Podía sentir a los espectadores sedientos de un partido épico. Kakashi no encontró alegría en ello. Por mucho que extrañara a Naruto cuando fue asignado a Hiraiya, tuvo el beneficio positivo de enfriar la racha competitiva de Sasuke y le negó el acceso fácil a un suplente de Itachi. Había pensado que el chico finalmente había llegado a un lugar donde Sasuke podía ver a Naruto y convertirse verdaderamente en compañeros de equipo. En cambio, vio a alguien de su edad acercándose a la meta de su vida, por lo que tenía que saber cómo estaba a la altura. Tal vez Sasuke ya no vio a Itachi cuando miró a Naruto. Se podría haber seleccionado una peor opción, Sasuke podría verse a sí mismo. Una versión mejor fuera de alcance. Eso era lo que temía y esperaba, que la pelea no deshiciera semanas de progreso. A veces, ser un genio simplemente apestaba. Sin forma de detenerlo, Kakashi simplemente tuvo que ver a sus dos alumnos batirse en vuelo. Sasuke se despertó con un grito ahogado. La exhalación repentina le hizo toser, los movimientos no deseados llamaron la atención sobre su cuerpo golpeado y maltratado. Le dolía la cabeza, le dolían los ojos y no estaba seguro de dónde estaba o cómo había llegado allí. Por el que se devolvió su memoria más reciente. Los ojos azules que no estaban vivos con el combate o la emoción simplemente miraron hacia adelante a la tarea en cuestión. Un cruce de izquierda y un gancho de derecha al mentón hicieron que su visión se anulara. A continuación siguió una serie de puñetazos rápidos, sentidos pero no vistos. Rápido y fuerte. Sasuke no sabía que golpe lo noqueó, pero sabía que varios de ellos podrían haberlo hecho. Espero que esté satisfecho contigo mismo, preguntó una voz familiar. Estaría más complacido si no fuera yo el que quedó inconsciente. Yen, supongo, una cama de hospital, respondió Sasuke. Esperaba que Kakashi evitara la conferencia o, al menos, pospusiera su ejecución hasta que se sintiera más él mismo y menos un muñeco de entrenamiento. Dime Sasuke, ¿qué se logró con este pequeño truco? Necesitaba saber. ¿Saber qué? Lo que él tenía y yo carecía. ¿Por qué podía enfrentarse a un Sanin sin dudarlo y sobrevivir cuando dudo que yo pudiera hacer lo mismo? Necesitaba ver cómo alguien de mi edad me había eclipsado por completo y si podía seguir ese camino. ¿Y qué aprendiste? Es más fuerte de lo que parece, respondió el Uchiha y, aunque sonaba como una broma, Sasuke estaba siendo sincero. ¿Y? Preguntó Kakashi, sonando más molesto de lo que Sasuke lo había escuchado alguna vez. Explícame tu estrategia, ¿cuándo sentiste que no estaba funcionando y cómo te ajustaste? No tenía uno. Ganar no era el punto. ¿Oh? Preguntó Kakashi con fingida sorpresa. Parecías estar haciendo todo lo posible para hacer eso. Eso no era el único punto, corrigió Sasuke molesto. Sin embargo, realmente pensé que la trampa de alambre funcionaría, agregó. Cuando tuvo al Uzumaki atrapado en los cables, cortesía de que estaban conectados a Shuriken, confiaba en que un jutsu de rayos terminaría con las cosas. No esperaba que cortara el cable ninja con facilidad. Los usuarios de viento son así de molestos, respondió Kakashi. Su tono sugería que había una historia detrás de la declaración, un recuerdo específico al que se estaba accediendo. Es bueno saberlo. Y como el viento es su afinidad, asumí que mi ninjutsu me daría la ventaja. Incluso cuando Naruto creó el muro de tierra, para interceptar su gran bola de fuego, ésta se convirtió en polvo y lo dejó seguro de que todavía tenía ventaja en ninjutsu. Cuando un Shuriken desviado pasó navegando, lo ignoró y no estaba preparado para que se convirtiera en un clon de Naruto. La rotonda saltadora que absorbió fue el principio del fin. Acosado por clones de todas las direcciones, fue destrozado hasta que el original decidió terminar con las cosas. Podría estar a su nivel si tuviera el mismo desafío que él, concluyó Sasuke. O estarías muerto. Naruto debería estarlo. Lo estaría si ese fuera el objetivo de Orochimaru. Eso no lo detuvo. Lo vi con mis propios ojos, no esperaba sobrevivir. ¿Y qué pérdida habría sido? En Konoha, protegemos el futuro para que ellos, a cambio, puedan proteger el futuro aún. Te garantizo que si hubiera tenido que elegir entre Anko, la kunoichi que salvó y Naruto, ella se habría sacrificado. No tienes que compararte con nadie, tu crecimiento es tuyo y no depende de nadie más. Tengo un monstruo que matar, Kakashi. Cuanto antes mejor y no estoy ni cerca. No estaba haciendo todo lo posible, me di cuenta. Sasuke gruñó cuando algo cayó sobre él. Abrió los ojos para ver un chaleco Chunin. Okage-sama cree que estás listo para usar eso y soportar todo lo que conlleva. Después de hoy, definitivamente no estoy seguro. Todos tenemos monstruos para matar a Sasuke, el truco es permanecer humano mientras lo hacemos. Hombre, Inata realmente pateó traseros. Sin embargo, nada me dio más placer que ver a Sasuke golpeado, exclamó Kiba al grupo. Shino y él se unieron al equipo Gai y 10, fueron escoltados por Ako al departamento de Naruto. Inuzuka quería celebrar y Naruto tenía acceso a un patio, sin supervisión de los padres y probablemente Inata ya estaba allí. Ganar-ganar-ganar. Indudablemente, comenzó Shino. La actuación de Inata justificó las múltiples veces que te derrotó mientras entrenaba. No tenías que decir todo eso, Shino, dijo Kiba mientras su postura se inclinaba y sus hombros colgaban. Relájate, perrito, todos sabemos que Inata te golpea. No es un gran secreto, bromeó Ino. Oye. Exclamó. Tal vez lo haga, no hay vergüenza en eso. Y Shino puede bromear porque somos compañeros de equipo y eso los hace empacar, pero no seré asado por un afán en recuperación. Oh, ¿y qué vas a hacer al respecto? Ni siquiera pudiste vencer a Sakura. Debido a que ella tenía esos elegantes shuriken que nunca había visto antes y ni siquiera eran suyos, así que en realidad me quedé estancado con Naruto. Algo que Sasuke no pudo hacer, razonó y se ganó una risita de la chica mayor en el frente. Esa es una argumentación creativa, Kiba-san, dijo a Koo. Eh, gracias. Disminuyó suavemente la velocidad y le dio a Ino una señal para que hiciera lo mismo. Oye, susurró, ¿cuál es su situación? Le preguntó al Yamanaka. ¿Su situación? Ella repitió confundida. Sí, su situación, enfatizó. Oh, ni siquiera te molestes. Ella está fuera de tu alcance. Los perros tienen que cazar, Ino. Entonces le estás ladrando al árbol equivocado. Oh, ¿prefiere la compañía de damas a la de caballeros? Ino se rió, no que yo sepa, pero tú tampoco, Sucho. Mira, estoy segura de que le gusta a alguien más, así que ahorrate un poco de dolor. Kiba reajustó la bolsa de papel en sus manos y dijo. Bueno, ¿qué tiene esta persona que yo no tengo? Riqueza independiente, brillantez, gusto y estilo, fuerza y un pedigrí impecable. Cada palabra se sentía como un mazo usando su cráneo como yunque. Mi mamá es la líder de uno de los principales clanes de Konoha. Eso no es nada. Es cierto y somos esencialmente de la misma estatura, así que eso debería decirte algo. ¿Es Sasuke? Preguntó Kiba. ¿Por qué piensas eso? Ino preguntó con genuina sorpresa. Dado todo lo que dijiste, quiero decir, ¿quién más podría ser? Naruto, idiota. Ya sabes, hijo del cuarto Okage. Pero tiene la personalidad de un ladrillo, dijo Kiba y fue rápidamente redondeado. Porque soy yo a quien dijiste eso y no a Hinata, solo recibirás una advertencia y no un puño en la nariz. Naruto tiene una personalidad y es perfectamente maravillosa. Es amable, abierto y solidario. Incluso puede ser divertido. En el contexto correcto. No vuelvas a decir eso sobre él o te voy a engañar, ¿entendido? Claro, claro. Cielos, ¿a ti también te gusta ahora? No, Sasuke sigue siendo el chico para mí, pero Naruto es un muy buen amigo. Ahora, vamos a ponernos al día. El usuario de Dogmin modificó, a Kamaru ladró de acuerdo y los dos aceleraron con la pandilla. Akuros condujo escaleras arriba, abrió la puerta del apartamento de Naruto y, sin saberlo, proporcionó una audiencia para Hinata y su primer beso. Fin del capítulo